Hola, muy buenas a todos mis queridísimos, Lola está por aquí en Borderlands, ya Ángel, ya hemos empezado No se te ve en Twitch, lo sabes, no? Si, estoy en directo Ah, es verdad, no lo veía yo Y que te tenga que enseñar yo Ya, ya, bastante horroroso Vaya por dios, como siempre, es imposible ¿En el qué? Que te salgas del menú Que estoy comprando ¿Por qué? Porque no tenía munición Anda Ya está, estaba mirando mis armas, que no me acordaba de esto Corre, corre Si No 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 La primera que he tirado de boca es esa no he tenido que hacer. Ya he terminado el... Ah, pues ahora. Ah, vale, tío, que no te estoy haciendo daño. Pablo, se ha cagado. Espérate que tengo que comprar cosas. Ya, hace rato. Que no tengo munición, que no tengo nada de munición. Que la ha gastado con Ángel. Con la munición. Pero, ¿por qué los tenéis siempre tan poca? Yo estoy petado siempre. En fin. O sea que estoy. No sé nada como una buena venta. Ahora va, vámonos, va. Por favor. Quiero acabar esto. Tengo una mierda de armas, pero como siempre. Hostia. Bueno, ¿le das ya o qué, Ángel? Te estamos empezando, eh. No sé. Iba a abrir el menú. Pero Ángel me salta al cuello. Voy a jugar. Os acordáis de algo de la historia de este juego. No, había una gorda. No me acuerdo quién era. Sí, que había el guapo. Que había el guapo. Que había el guapo, que había el guapo. Que había el guapo, ¿qué? Que se llamaba la claptrap. Ay, la go... Que la gorda. Ala, eso es fat saving. Está feo. Pablo, cuida tú la otra. Vale. Esa antigua las rebota. Digo, madre mía. Las absorbe. Hay un vehículo enemigo, eh. Ya, pero no es nuestro problema. Tomas hacía el tour. No lo sé. Nunca lo he sabido. Yo es que sí, pero no me acuerdo. Tardo la vida a averiguarlo. Yo sí que sé conducirlo como Ángel. El turbo. El turbo. ¿Cómo se hace el turbo? ¿A cuántas partes ya de conducir has ido, Josema? Ah, eso me recuerda. Tengo que volver. Vaya, el pigote. Que hay que... Que no es por ahí. No, no es por aquí. ¿Por qué me bajo? Madre mía, está tomando por culo. Ya ves. Es allí. No sé yo de dónde es. ¿Ah? Me sale el... O sea, no sale un punto. Un licorero. ¿Un qué? ¿Un qué? Licorero. No sé, le estoy siguiendo porque yo... Este ya está pensando en licores. Pero es amigo. Bueno. No me deja hacerle daño. Despídete de él. Exacto. Espero que te haya... Que te llevaras bien con él. Espero que hayáis ido por donde toca. Vale. Ve, ya estamos. En el... 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 El Elirion Bride. Ya has. Bueno, también era chungo. Pero no tanto. Ves. Ahí está. Alarib Nexus. Vamos en direct. En contrario. ¿Qué dices? No. Ya verás. Ya verás. Ya verás. Uh. ¿Seguro? Pero no te sale, Josema Arriba en el mapa no te sale el punto de la misión Ah, el punto es ese Yo estaba yendo a... El punto es el cuadrado El cuadrado es azul Vaya, vaya, vaya Casi es Se me ocurre una idea A mí también Pero necesitas el turbo Tengo un plan Cambia de asiento No, no, tengo un plan Me das el plan de Ángel Uy, quería tirarte No puedo Déjame subir Ya sé por dónde es Uy, si lo marca atrás Hay que ir por encima del raíz Hay que ir al, eso Al encontrar el Saudum Y el Arid Nexus Oye, veo chicos Es que tú que te has... Ven Sube ¿Cómo se hacía el...? Oh, ya sé cómo se te hace el turbo ¿Cómo se te hace? Ah, no, te lo voy a decir Bueno, vale Ok Eh, ¿es por aquí? No lo sé Pero Ángel me parece Mi gente es aquí Mi gente es aquí Voy, voy Sí, vale Ya te veo Ya te veo ¿Dónde está mi gente? ¿Confías en mí? No Mejor Porque así me arriesgo Que voy Que ya estoy Mira la carretera ¿Por qué conduce ese señor? Podrías No sé Moverte Dispara, Josema Dispara Creo que es por arriba Sí, te he visto Es por arriba Sí, es por arriba Vaya, por Dios Yo te he seguido Me he motivado Vale, por aquí Seguidme O sigo Lo que queráis Pues no es por aquí Vení Vale, vale, vale Te veo, te veo Madre mía, Ángel De verdad, eh Josema La conducción es mi dominio No hace falta que hagáis Lo que acabo de hacer Tú has dicho Tú has dicho Que te sigamos ¿No? Ángel lo ha hecho Vale, vale, vale Ya está, ya está Estamos arriba Estamos arriba Se derrapa con la G, señores Yo Yo como voy con mando Ya está, ya está Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos, Josema Pero Pablo ¿Cómo es el turbo? Ah Jope ¿Eh? Con la F Sí Claro F de furbo O de furbi O de furbi Con la chanca ¿Para qué dices nada? Para arriba Para arriba Para arriba ¡Curri, curri, curri! ¡Ay, ay, ay! Me he caído otra vez Tú dispare No te preocupes De nada más ¡Hala! Un túnel Te lo encuentras con el coche Pablo, no te metas en cosas Sé que para ti es difícil Pero Voy a entrar No te metas en cosas No acabe el coche Pero yo sí Voy a pie, señores Esto no nos lo pasamos hoy No, da igual Vete a la transportamos Recordadme como un héroe Sí, sí Vente con el J, Tranda Ven pa' caer Oye, que estaba llegando a sitios guays Para llegar al sitio Donde los bandidos de soto Madre, que era para llegar al sitio guay ¿Hay que atravesar qué? ¿Guano o groto? Eh, pero Pero Es que yo ahora no iba en coche No me está gustando esto Pero que ahora no hay que ir en coche Vaya, me voy a morir Estos cabrones entregaron decenas de buscadores de la cámara Ya cuando les empezó a pagar bien Vaya Muertos Qué rápido Mano muerto, ¿no? Está bien el juego este Todo bien, señor Sí, sí, maravilloso Ángel ¿Qué? Yo estoy muriéndome ya Ya, ya re parí, coño Ya, vamos a Hezcat Aún no he pegado un tiro ¿Queréis que empiece? Déjalo, déjale, déjale, déjale Que iba por los suyos Vale, pues Sí, el biches iba por los suyos Uh, dinero negro Ya, iba a cogerlo Yo lo he cogido yo Ya, pero este reparte Sí, lo da a todos, ¿no? Sí, es para todos Lo que no es para todos es el dinero que estoy cogiendo mientras pase más. Ahí va. Perfecto. Y le pego a... No habíamos dicho que no nos pegábamos, que simplemente... No, si les ha pegado el mus... No, es que le he disparado una bombona explosiva. Pero en mi cabeza era un buen plan. ¿Qué dices? ¿Pero dónde se entra? Por ahí abajo. Yo creo que es ahí abajo. ¿Dónde? No sé, yo me he tirado. Mira, pues sí. Ahí es donde te están disparando todos. Me están disparando porque yo estoy corriendo. Vaya, para que me paro, es verdad. ¡Tú corre! ¡No! ¡Josema, me lo has quitado! Cúbreme. ¡Mierda! ¿Que te cura de qué? Pues nada. ¿Por qué no paráis de morir? Tío, porque, Josema, que no me has salvado. Claro. O sea, me has quitado... Me has quitado... O sea, ibas corriendo. Me has quitado a un tío que tenía nada de vida. Y encima te has matado porque me has intentado revivir. Es que madre mía. Y porque tú eres invisible, Pablo. Así que... O sea, no... Es verdad que yo me hacía invisible. Aún no me he hecho invisible. Madre mía. Es verdad. Bueno, pues... De vuelta... De vuelta, Lyoko. Nada, nada. Vamos a padecer aquí. ¿Qué dices de Lyoko? Claro, el túnel de Lyoko. Digo, Lyoko. Ah. ¡No! ¡No! ¡Me he caído al fuego! ¡Vaya! Pensaba... Que había suelo ahí. That's a problem. Pensaba que había suelo, lo juro. Me he suicidado. Y me quitan dineros. 711 por morir. Quitan bastante. Hostia. O sea, vamos a seguir... Vamos a seguir el plan de salir corriendo. Sí, sí. Corre, corre. Creo que aquí aparecen infinitos. Tú corre. Me he vuelto a tirar al fuego. ¿Por qué te caes al fuego? ¿Qué haces? ¿Por qué le pegas? Había suelo ahí. Y había fuego. Vale, voy a pasar. Se ha puesto en rabioso, tío. José, ¿lo puedes matar? Pues intuyo que sí. Pero me lo has cargado. ¿Yo? No puede ser, porque me he muerto. Adivinad dónde me he vuelto a caer. ¡Venga, ya! Pero, Pablo, ¿cómo te puedes caer todo el rato? Porque no me acuerdo que ahí no hay suelo y salto Bueno Yo te juro, no sé, no me caí una sola vez Ya, es que yo he saltado En esta sociedad un suelo es algo fácil de ver, ¿sabes? Corre, Josema, corre, 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 tú no mires atrás Ya lo pasaríamos mal contra el boss final No es aquí, ¿no? Ah, ¿dónde es? Es que, ¿dónde es? ¿Es arriba? No lo matéis Joder ¡Revive, revive! Voy ¿Dónde es? Es que ahí he mirado pero no es Madre mía, es como aquella vejez Aquí no es, ¿no? Aquí señores, aquí ¿Cómo has? Ah, vale, para ti ¡Eso! ¡Los tajos intentan utilizar nuestro ascensor! ¡Darles cera! Vale, vienen a darnos. Ya, hombre. Me imagino por qué lo dice. ¡Bueno! ¡Ah! ¡Que se ha suicidado bien! No, hombre. Si copas la suicida daba... daba pista. No ha sido tan difícil. Me gusta lo de morir para ser destruido al momento. Bueno, los golears rabiosos están bien porque se atacan entre ellos. Se atacan a todos. ¡Voy! No, Josema, Josema. Olvídate de mí. Olvídate de mí. Ya, ya. Tarde. Es que no tiene ningún sentido que nos ayudemos. Si hay gente delante, no nos podemos ayudar. Si hay gente delante, tú disparas y a los que veas a muy poca vida me lo señalas y ya está. Pero revivir no tiene sentido. A mí me voy a aparecer justo al lado. ¿Qué dice bien? La Corporación Hyperion desea aclarar que la luz brillante que has visto al morir era nuestra tecnología y la creación digital. Me cago en Dios. ¿Cómo es eso? Hay gente detrás también, tío. Ya. Dejadme al líder de emboscada ese a muy poca vida. Soy el rey. La Corporación Hyperion quiere recordarte que el más allá es extremadamente aburrido. No quieres ir de visita. Ah, no llego. Uh, se ha apartado. Venga, ya. Me parece que la curva de dificultad del juego es cagar de una manera ridiculísima. Estoy seguro que si hubiéramos hecho los secundarios y esas cosas estaríamos súper bien, pero... Uy, imposible llevar. Que hay otro aquí. Lo veo. Vale, me tira una granada encima. Tampoco hay que creer que con las granadas les hacemos nada, eh. Madre mía. Dejadmelo, dejadmelo. ¿Puedes? Gracias. No sé quién se lo ha cargado. Yo, que estaba igual que tú. De hecho, vuelvo a estar igual. Creo que llego, creo que llego, creo que llego. Ah, estaba 15 de vida, lo siento. No se puede. José Magaldo, por favor, matadlo. Ah, no, no puedes. En fin. Es que digo, uno de estos nos destruye y ya está. Vale, va, voy a sacar el... Ah, hay que matar a los líderes de la emboscada. Saco el Franco, eh. Pues ponte ya. No sé por qué no lo habías hecho hasta ahora. Porque no tengo sitio. Porque los habéis traído al punto de resurrección. ¿Yo? Sí, literalmente aparecemos delante de ellos. Y no tengo, pues, donde hacer nada. Otra vez. Madre mía. Es que revivo literalmente muerto. Salid de ahí, tío, del rincón. Sacadlos de ahí, porque si no vamos a estar reviviendo todo el rato muertos. Oye, aquí, chicos. Y si nos quedamos sin dinero, ya ni revivimos. No sé si lo sabéis. ¿Cómo? ¿Cómo que no? Es que no tienes dinero para revivir. Pensaba que revivías y ya está. Cero dinero y ya está. Nunca me había quedado sin dinero este juego. No sabía que... No sabía que... A ver, no creo que de ningún momento te digan... Vaya, lo siento. No tienes dinero, no puedes revivir. Y aparezcas en otro sitio. No creo que eso ocurra. Que lo vayan. Vale, ya tengo un sitio, eh. Pues apunta. Te estoy recargando. Vale. Me ha roto... Me ha roto la... Pero escúchame, que me ha roto la torreca de un golpe. Me han matado por detrás. Hay más gente aquí. No, si es que hay un montón de atleta allí. Hay que matar a los líderes de emboscada. Tienen demasiada vida. Hay uno que está medio muerto. Hay uno que está medio muerto. Madre de Dios. Venga chicos, que van a por mí. Josema, ¿qué estabas haciendo? Disparar lejos al guarro. De todo lejos. No, no ha salido, eh. Es que la torreta esa que pongo, dura nada. O sea, mira, ya me han roto. Pero no la pongas aquí en pegada. Adiós. Si es este, a nada, Pablo. Ya, pero no le puedo darle de aquí. Estoy intentándolo. Pues... Vale, déjalo, 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 sí. Sí, sí, lo dejo, lo dejo, lo dejo. Si me da la espalda... O algo... Te lo ha dado en un momento. Ya, pero estaba recargando. Te lo he quitado. Espera, te revivo. Gracias. A ver si ahora sí que cuela. Si has entrado en mi columpio, tendría que coberte. De un golpe. De un golpe. Es... imposible. Josema, bien, ¿no? Yo voy a mi ritmo, pero me los estoy cagando, eh. Es que... Revives... Pero tienes que cargarte a los líderes de emboscada. A los del... A los del maldito escudo. Hay que matar a los de escudo. Olvidad de los demás. Es que es ridículo. Hay otro aquí arriba. Ya, sí, sí. O sea, hay uno ahí arriba y está este que está... Justo detrás del spawn. Pero me está poniendo el escudo y no le puedo dar. Solo... Solo quedan esos dos. Juego... ¿Sabes? Ya os lo dije, ¿no? Que este juego está en realidad virtual. Sí. La primera versión VR de este juego. Tú te imaginas. Que no puedo dar con el Franco desde aquí, tío. Uh, que están aquí ya. Han aparecido... Están los dos en el spawn, eh. Es que no me deja moverme, tío. En el ring con este. Horroroso. Voy a intentar... Te estoy pegando aquí bazocazos. Voy a intentar una. Voy a intentar una. He matado uno. Vale, a ver si puedes generarme un poco, tío. Joder. Me ha dado segunda oportunidad uno, pero... Nooo. Es que hasta los mierdecillas me matan, eh. Podrías darle por la espalda a este mientras... No, si ya me está andando por la espalda a mí. En fin. Este fue el juego del año de un año, eh. No sé qué año, pero este fue el juego del año. 2012, creo. Fue un buen año para los videojuegos. He pedido un deseo. Matajor, Dios. Es que, es que salgo con... Es que por favor. No, no, sí, sí. Es que está aquí delante. Hay que sacarlo de ahí. Me estoy encima suyo. Ya estoy aquí, chicos. Joder. Ares. 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 Apuñetazo. Ares. Ven a ver si el juego no se desgaste. No, sí, ese me va a morir ya. El que... El que tal es el otro. El otro tenía todavía un, pero oye, llevamos 3 de 4. Ahora. Me han matado invisible, tío. Imposible. Mira, la cantidad de munición y cosas que hay en el suelo. Bueno, solo queda un líder de esto, un líder de emboscada, eh. Vale, estoy vivo. Pero, no, no puedo. Vale, Pablo. Dale, dale al líder de emboscada. Madre mía, tengo... En el spawn, en el spawn. Aléjalo, aléjalo un poco, aléjalo un poco. Lo entiendo. Pues... Si pues, alejalo un poquitín. No tengo visibilidad aquí. Es que esto cambia algo. Estás muerto. ¿Dónde está? No lo veo, tío. Vale, ya lo veo. Es que... Es que, es que... Es que, o sea... Si tiene el escudo, no me puede dar. Estoy limpiando la zona de los que puedo, eh. Desde aquí. Madre mía. Deja así eso a un toque a los que puedas. Ah... Eso intentaba. Dejadme este. Vale, ya lo tenemos ahí contra las cuerdas. ¿Has visto lo que está haciendo, Pablo? No. Está saltando y disparando, saltando y disparando. Ah, ya. ¿Qué nivel sois vosotros, por cierto? 29. Vale, creo que viene por mí. Lo ves arriba. Pablo, Josema, Josema, detrás, detrás, detrás. Josema, 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 cura, 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 cura. Ay, Dios. Le estoy dando, eh, desde aquí. Ha salido bien, eh. Tú dale, Pablo, que nosotros te lo distraemos. Sí, mucho. Madre de Dios. Creo que el infierno sería una versión de nosotros jugando a nivel 1. Y pasarse el juego sin subir niveles. Y como si fuéramos cinco... ¿Cuál es el máximo de jugadores que hay? Cuatro. Vale. La estamos dejando tonto, eh. No, desde luego que está... Los tontos nos están dejando nosotros. Está nada, pero por desgaste. Pablo, le puedes dar tú ahora que no está... Sí, sí, sí. Ahora me está mirando a mí. Sí, sí, sí. Es siguiéndole todo el rato. ¡Ahora, ahora! ¡Oh, buena! ¡Salva, salva, salva! ¡Salva a mí! Joder, ahora me matan los otros. Nada, este, este, este. Ve a hablar de los otros, que no... Olvidamos de ellos. Vámonos. Chicos, seguid, seguid, seguid al punto. Sí, 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 sí. Totalmente. Está jugazo. No, 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 no. No es aquí. Bueno, a lo mejor sí que es aquí. No, no era aquí. No, no era aquí. Ese era el fuego, ¿verdad? Por aquí arriba, por aquí arriba. Es un... Ya, pero ahora es que ahora no puedo subir, creo. ¡Hay una escalera! ¡Oh, sí, 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 sí! ¡Uh! ¡Madre mía! El Trixo. Sí, 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 he subido una escalera. O sea, es a base de escaleras. Es por aquí. Es por... Es por... Es por... Es por... ¡Josema! ¿Ves el punto o ve hacia el punto? Si ves el punto, ve hacia el punto. Como sea. Ah, estaba cerca, tío. Me han matado. No me durarás dos minutos. ¡Yo aplastar! No, 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 no. Es que hay un Goliath caustico delante de... Goliath caustico. WTF? Hay un Goliath caustico. Si hubieras... Si hubieras... Si haces más directos con esa media de gente, Josema, deberías tener el GTA Pablo. Estás parado. Si haces más directos... Si haces más directos con esa media de gente, Josema, nos podremos tener suscriptores. Suscriptores significa dinero. No, no, no. No, no, no. Estaba casi la puerta. Ya, ya, ya. Ya te he visto. Es que ahí están todos ahora. ¡Ah, el fuego! ¡Ah! ¡Ah! Pero ha sido por una hora de sal. Es imposible llegar, eh. Los tres a la vez. Tenemos que ir los tres a la vez. Es porque eso iba a ser mejor. Porque así dos de ellos caen y uno llega. Es real que he revivido y he muerto. Ya, ya, ya. No, si, si. Es imposible. Pero no hay señores estos de gorda, ¿no? De emboscada. No. Simplemente es peña chunga. Si. A ver si... A ver si paso, 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 a Ha llegado Creo que me ha contado Creo que me ha contado como que he llegado Si O no, no lo se No, no Estaba a dos metros Estoy, estoy, estoy ¿Llegas? Joder Pero no dispare Josema Si es que me ha saltado un gordo Si, 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 ya estamos Vale, escúchame, le he reventado a uno en la cabeza Chicos, si ahora morís Aparecéis fuera, eh Adiós Josema Igualmente, hasta luego, Lucas Si ahora morís, en teoría tendréis que Spawnear en el sitio ¿No? Si Si, pues ya está De nada, de nada, eh No, por favor, hay gente esta Del escudo No peor Gente, he llegado por mi Gente, he llegado por mi propio pie aquí Los del escudo son lo peor que hay No le valieron de nada cuando se las vio conmigo ¡Corre Pablo! Tarde Estamos luchando contra la gente 5 niveles por encima de nosotros Bastante horroroso esto Bastante horroroso esto ¿Eh? Mira, mensaje de la tipa esto Corred, 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 corred Hay un sueño en el que algún día este sufrimiento terminará Y podré marcar Borderlands 2 como juego pasado Y desinstalarlo en mi ordenador y no volver a tocarlo en mi vida Sobre todo lo de desinstalarlo Desinstalarlo No, a ver, es que no he tenido que instalar dos veces Eh, que hay vistas en el agua también Como formateo el PC Como formateo el PC Llego, 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 llego Ya está, chicos, ya está Que aquí no hay nadie Vale, es que me he tirado al lado Que aquí no vienen bichos Ya ha llegado, eh Vale, aparecéis en el siguiente punto Ya está, ya me he muerto Si morís ahora en teoría apareceréis en el siguiente punto Nos lo estamos pasando así Hombre, hay otra forma Ah, pero que hay otra forma Ah, que te lo puedes pasar de una manera Hombre, si buscas por ahí hay una run sin morir seguro, pero... Pero seguro que juega él solo Y con toda la secundaria ¡No! ¿Josema? ¿Qué pasa? Ah, vale, no, que es un enano con escopeta Te imaginas, he sido yo He sido literalmente un enano con escopeta Madre mía ¿Quién me la ha quitado? ¿Me la has quitado tú, maricón? ¿Os acordáis de las torres? Sí ¿Qué torres? ¡Uno! 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 La torreta cañonera, ¿no? Y primero a por eso Y luego ya correremos Son dos Vale Una, una, una estoy casi a punto de matarla, eh Pablo, dale, 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 echa Es que estoy muerto, no puedo apuntar Ah, vale Pero muerto puedes apuntar, ¿no? No Yo sí Puedo apuntar, pero no puedo hacer zoom Ah, bueno Pero intenta que se cierre lo máximo posible el puntero y le das Ya, con el franco ¿Cuándo te ibas? En febrero Vale, desde aquí puedo darle ¿Sí? Pues dale, dale Cárgala Vale, me ha visto Me cago en mi vida Vale, la veo Estoy muriendo todo el rato Una menos Vale, pues ya está Vale, le doy a la otra vez La otra le queda nada de vida, o sea que Bueno, chicos, cuando salga Borderlands 3, ¿qué? Ya puedo correr Cuando saquen, ¿qué? Borderlands 3 Borderlands 3 es como Half-Life 2 o Half-Life 3, no va a salir nunca Que sí, que ya está anunciado ¿Qué dices? Con lo que lo han anunciado No lo viste ¡Ah, es verdad! Sí, si lo pasaste Vale, eh, a bien Abre el hangar de Wittles, vale Ya la... Corre... ¡Corre, corre, Ángel! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡No! ¡Sí! ¡Corre, Ángel! ¡No me sacas! ¡Aaah! ¡Vengo a hacerlo! ¿Hay torretas? Corred que no llego, no hay torretas Ahí... Yo tampoco llego, no tengo... No me queda vía suficiente No me queda vía suficiente ¿Hay que llegar ahí, a ese punto? Sí, creo que hay que activar algo Creo Venga, estoy aquí, estoy... ¡No me jodas! ¡Venga, ya se estaba muerto! ¡Hostia! ¡Si es que me cago en la hostia! ¡Qué jodazo, tío! ¡Joder, macho! ¡Borren las dos! ¡Ajá! ¡No ha matado el nómada ese! ¡Qué horror! ¡Juego de la ña mis cojones, macho! ¡Qué horror! ¡Corre! ¡Corre, Pablo! ¡Ve saltando, ve saltando! ¡Ve saltando! ¡Ve saltando! A ver, realmente... ¡Dame a ver! Hemos hecho pocos directos de este juego Con el sistema de las escaleras hay gente O sea, no hemos hecho tantos Estoy vivo Es que este es el episodio 6 o 5 o 4 Es que no sé Vale, estoy... ¡Lo tengo! ¡Vuelen pedazos el zambombazo! Le he dado ¿Ya? ¿Le has dado? Sí, lo he activado Hay que destruir el zambombazo ¿Qué es el zambombazo? ¡Joder! El zambombazo no... Os acordáis, por favor, del bug que hizo Pablo para cagar ¿El qué? Ya está Vale, lo veo ¡Lo he roto! ¿Ahí ya está? Me lo he cargado de dos golpes ¡Ya! O sea, simplemente... Podría... Revivirme Que si no estamos vivos Te arrancaré la traga y te obligaré a tragártela ¡Joder, macho! Eso no es como imposible ¿Sube la infierno tower? ¿Dónde está la infierno tower? ¡Ah, está para atrás! ¡Está para atrás! Vale, cuando reviváis No vais para adelante ¡Está para atrás! Nos dejamos morir ¡¿Qué haces? ¿Que haces cantando código liojo? ¿No te dices, no? No te dices, ¿no? Eh... Vale, a la derecha No me quedan mil de dinero O sea, me queda para revivir unas cuantas veces Madre mía, esto tiene que estar lleno, eh Yo ahí abajo no lo bajo solo, una mierda Nah, estamos aquí los tres ya Pues vale, va Que tiene que estar lleno, dice Madre mía, pues si está lleno Ah, pues me quedo aquí arriba Sí, 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 sí En la roca, esto Ahí, ahí, ahí Usa el bug Si mi torreta no vale para nada Te lo dejo a nada de vida, eh, Josema Ah, bueno, es que cuando se queda a nada de vida Se convierte en rabioso Bueno, dice, Josema, matalo ¿La matas, amigo? Matad al del escudo primero Eso lo intento, pero mira como estoy Bueno, ahora, Josema Hasta luego, Lucas Tres, dos, uno Ya era hora Si te lo quite Vale, ¿hay algo más por ahí? ¿O bajo? Pequeñal, pequeñal, pequeñal Ya está Uh, pues no está Pablo, Pablo, Pablo Pablo, que viene Que está enfadado Que estaba, que estaba Que estaba un golpe Que estaba un golpe Pero, pero ¿sabes qué? Lo gracioso que es mirarlo todo con el zoom Desde aquí Es que podía estar enfadado Esa bala es tuya La naranja esta que rebota Sí Ostras, qué chungo Me quedo aquí, eh Sí, sí, quédate ahí, quédate ahí A ver, es una torre Que es que tenéis que venir Ah, voy a bajar Es que veo los confines Desde ahí ¡Ay! Es que Perfecto, me va a salir un enemigo de ahí Justo donde había que ir Dirige hasta el inferno de todo Dirige hasta el... Pero, ¿qué hay que hacer ahora? Ah, que es un ascensor Y hay que meterse dentro Ah, vale Pues entonces voy ¡Venga ya! Pero el tío este Pues no es rápido ni nada No, me he subido yo Me he subido yo Me he subido yo Tranquilo, en cuanto te llegué arriba En cuanto te llegué arriba Ahora has guardado Gracias, Pablo ¿Qué? Nada, nada Ah, te estás muriendo Te hemos guardado aquí, eh No, hay que romper robotitos Me voy para arriba, Pablo Hay que destruir cinco robots O sea, cinco buitres En el ascensor O sea, me he metido yo Dinero, Nick, quiero ¿El ascensor te ha ido a cabo? O si no he suicidado Si suicidáis Vendréis aquí arriba, seguro Porque estoy yo arriba ¿Cómo se sube? Que hay un ascensor O si no he suicidado Ya estoy en el ascensor Y de hecho me he suicidado Pues si te subes en el ascensor Te hay que haber un botón o algo Que te suba Que es lo que yo he hecho Por ejemplo Es que está aquí arriba el ascensor Entonces se ve que solo he subido una vez Sí, sí Me parece que solo vas a poder subir una vez No, pues lo suicidáis y ya está No, me suicidado y aparecemos abajo Está el botón lleno de gente Ah, que se ha metido un montón de gente Madre mía, si se lo metimos ¿Dónde está el botón, Pablo? Es lo de aquí al lado Ahí, ahí, eso A lo que estoy apuntando Estáis ahí abajo Pues el ascensor no está aquí arriba No está aquí arriba Muere, Pablo Es que por qué no nos espera Tío, porque Te crees, sabes Que tenía opción siquiera Yo ahí cubriéndote las espaldas Y te lo agradezco Y yo ahí muriendo por el equipo Vale, voy a equiparme la escopeta Voy a salir invisible Me dice que hay que matar buitres Pero buitres no hay Vale, he llamado al ascensor, Josema He llamado al ascensor para abajo Madre mía Ayúdame, bueno, no puedes Me voy a quedar ahí en medio A que me muero Por Dios, no te subas, Pablo No te subas sin mí No te subas sin mí Acaba de bajar el ascensor Espérate, estoy llegando, Pablo Acaba de bajar el ascensor Me he muerto en el ascensor, Ángel Revivime cuando suba, por favor Es que hay peña ¿Qué haces sin mí, cabrón? No es tan padre, Pablo Ah, ya me he caído He muerto en el ascensor Pero de verdad que no aparecéis aquí arriba No Pero tú has muerto arriba, Ángel Sí, yo he muerto arriba Y has revivido arriba Espera No, es que todavía no he muerto una sola vez arriba Joder, pues no me muero arriba ¡No, Pablo, 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 te tengo! ¡Ahí, te acabas de muerto! Yo he llegado a darle por un segundo, tú Y he revivido abajo Vale, luego voy a ir a estar rabioso Voy a ir invisible y a llamar al ascensor Pero de verdad que aparecís abajo Entonces yo también voy a aparecer abajo Pues revivime y voy invisible A ponerle a ponerle al ascensor Pues entonces yo también voy a aparecer abajo Sí Vale, voy a llamarlo, ¿eh? Vale, a ver Me han matado Ah, hola, Lord Mamoterus Voy a ver si puedo llamarlo Es verdad, aparecimos abajo Lo he llamado, lo he llamado, lo he llamado Vale Bueno Pues subimos los tres a la vez, ¿eh? Sí, bueno, le he dado, claro Esa es la idea Lo veo abajo, lo veo abajo Lo veo abajo ¿Está ahí abajo? No, no estoy abajo aún Espérame en el spawn Es que viene un golead Es que viene un golead ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡No me dejes subir! ¡Hijos de puta! ¡Aaaaa! ¡Estás arriba muleado! ¡Me quedé muleado! Me quedé muleado ¡Socorra! ¡Me muero! ¡No! ¡Ajijijiji! ¡Ay! ¡Ay! ¿Dónde estás? ¿Te has caído? ¡Abajo! ¡Usted es que bueno! Y bueno, tú. Me he quedado ahí en medio. Ha sido sublime. Estabas entre la vida y la muerte. Bueno, o sea, una cosa, chicos. Una vez estéis arriba, disparad solo a los voladores, ¿eh? Olvidaos de los de abajo. Porque arriba hay que destruir... ¡Corre, vale, vale! ¡Madre mía! ¡Uf! Arriba hay que destruir 5 voladores. Pero no están. No hay voladores. Te has perdido el momentazo, Josema. ¡Madre de Dios! ¡Qué gracioso ha sido, tío! Ahí te he soltado un Franco, por si te interesa. ¿Dónde? No estáis ahora a pagar más. Me han matado. ¡Ven para atrás, ven para atrás, ven para atrás! ¡Déjame ese, déjame ese! ¡Ah! Es que no veo a los robots. O sea, tenéis que darle a los robots. ¡Ahí lo tienes, Pablo! ¡Ahí lo tienes, va! Voy, 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 voy. Lo tengo, lo tengo, lo tengo. Gracias. ¿Subís? Estamos arriba. ¡Aquí! ¡Un buitre, un buitre! ¿Estáis arriba? Estoy a los buitres, ¿eh? Olvidaos de los otros. Estoy a los buitres. Vale, voy a intentar. ¡Madre mía! Lo de las tensores es una mecánica horrible. Tienes que llamarlo cada vez. Claro, es que los de abajo nunca mueren. Bueno, en realidad acabaran muriendo. Me estás mirando, ¿verdad? Te tratarán entre ellos. Aparecemos abajo, ¿verdad? Sí, reaparecemos abajo. ¿Dónde está el botón para llamar a ascensor? Tiradle corrosivo a los buitres. Chicos, el botón para llamar a ascensor no está. Voy, voy. Estoy aquí. Ah, está fuera, está fuera, lo veo. ¿Vais a subir? Eh, me acabo de morir. Eh, cuando estéis arriba hay un botón para llamar a ascensor. Escucha, aquí abajo solo queda un pavo. Matad a este de aquí y ya está. ¿Ves a este mortero? Matadlo de aquí. Es, Josema, este, este. Mátalo, mátalo, mátalo. Mátalo y así abajo ya no habrá nadie más. Hay dos, hay dos. Bueno, pero aquí está muy lejos. Mata a este. Hasta luego, Ángel. Mata al mortero ese. Eh, también hay un goliath aquí. Ya, pero que abajo no aparecen infinitos y los vamos matando. Oye, ¿habéis subido? Yo sí. No. Joder, más sí. Mándalo hacia abajo que hay un botón ahí para bajarlo. Voy, voy, voy. Ah, vale. A lo mejor sí que hay infinitos aquí abajo. No se puede enviar para abajo. Ah, sí, espérate, espérate. Os lo he enviado, os lo he enviado. Pablo, socorro. Me está persiguiendo. Ya lo he visto. Te socorro. Me está persiguiendo. Eh, yo me voy al ascensor. Corre, Pablo, corre, corre, corre. No, 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 no. Corre, 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 corre. Entra, entra, entra. Otra vez, no. No quiero quedarme aquí abajo. No, lo siento. Lo siento, lo siento. Mándalo para abajo, al menos. Voy, ¿cómo se hace? ¿Con el mismo botón? No, afuera hay uno. Vale. Vale, si lo matáis al Goliath rabioso porque se está cargando todo lo que hay. Pablo, no se puede mandar abajo, eh. Que sí, José me lo ha mandado. Ah, vale, pero ese es el mismo botón, desde el de dentro. Ah, desde el de dentro. Sí, ya te lo mando, te lo mando, eh. Pero no te asome, Ángel. Ya, eso he pensado. Oh, Dios. Madre mía. Revívenme, Ángel, si puedes. Estoy muerto. Si se acercan los buitres, le puedo tirar una bazooka, tío. Pégale uno, pégale uno. Vale. ¿No tenéis corrosivo? Mi bazooka es corrosivo. Porque si le das con eso y le pegó un... Zambombazo. Mi bazooka es corrosivo. Vale, una cosa. Cada vez que alguien suba arriba en el ascensor, que le dé al botón. Sí, sí, sí. Para que vuelva a bajar automáticamente. Pablo, al final abajo queda el goliate ese. Abajo está el goliate ese. Sí, pero se está cargando a todos los demás. Ya, ya. ¿Está bajando el ascensor? Sí. Sí, lo estáis bajando. Vale, muy bien. Madre mía, Ángel, corre. ¿Qué viene? Repárate, Josema. ¡Ahora! ¡Venga, corre, corre, corre! ¡Entra, entra, entra, entra! ¿Le has dado? Sí, sí, le he dado, le he dado. ¡Oh! Estamos, Pablo. Vete para atrás. Vete para atrás si puedes. ¿No creas que es fácil darle a los robots, eh? A los buitres, tú. ¿Lo revives? ¡Uy, gracias! Estaba yo aquí. O sea, mi lanzagranadas es ácido, pero no hace mucho, tío. O sea, porque me cuesta darles. Ya. El lanzagranadas es muy lento. Ya. Bueno, en teoría aquí escondido deberíamos ganar. No, porque te pegan. Ya lo he intentado yo. Ya, pero los otros no. Solo hay buitres. No, o sea, te pegan los buitres. Ya, ya, pero... Yo envío ya el ascensor para abajo. Sí, sí, sí. Ah, mira, está para abajo. Eso seguro. Sí, lo acabo de enviar para abajo yo. ¡Jodid! Vale, voy a pegarle con el corrosivo de la escopeta, ¿vale? Sí, sí, porque Ángel y yo... Le hago más daño con la pistola, que tal vez. ¡Adiós! Ya está, ¿no, chicos? Ya podemos bajar para abajo, ¿no? Le hago más daño con la pistola. Bueno, así poco a poco lo cagaremos rompiendo. Es horrible este juego, lo juro. Es que es horrible eso. Tengo pesadillas ya. No, pues eso. Es porque no hemos leveleado. O sea, si realmente nos molestáramos en... Pero es que ya no hay tiempo. Pablo, ¿cómo estás tú? Espera, espera, Ángel. Espera, Pablo. Espera, Pablo. Ángel, espera, Pablo, que me va a volver ya. Estoy en el código lío. ¡Corre, corre, Pablo! ¡Ay, no hay gente abajo ya! No, abajo ya no queda nadie. Abajo han muerto todos ya. Gracias. Vale, cuando... Si lo dejo moradito, si veis alguno morado, o algún, en plan... Sí, sí, sí. Alguna pieza de ellos morado, intentad darle a lo que esté... Ok. Salid rápido que luego ya va a bajar, ¿eh? Bajo el ascensor. Vale, ese, ese está... ¡Deteenlo, aquí! ¡Deteenlo, aquí! ¡Deteenlo, aquí! ¡Deteenlo, aquí! ¡No! ¡Mierda, no puede ser! ¡Me han muerto ya! ¿Por qué tienen tanta vida los Witheres, tío? Ahí uno con Pocah ya. Me he caído al vacío. Sí, yo los veo a todos con la misma vida, tú. ¡Oh, en el Cristo! ¿Te has caído? Sí. ¿Te has caído? Levy murió. ¿De qué va el Borderlands? Es que no lo conozco. ¡Ni hace falta que lo conozcas, créeme! O sea, es horrible. Este tío está en malesas en mis directos de Dark Souls. ¡Me cago en tu madre, cabrón! ¡Escurridizo! Solo hay que matar a cinco, ¿eh? Pero si tienen todos la vida a tope. Chicos, voy arriba al ascensor, por favor, que alguien me reviva. Pues se curran. Tienen todos la vida a tope. Sí, me parece que cuando morimos recuperan. No. Eso nunca había pasado. Ángel, Ángel, atrás, Ángel, atrás. Porfa, si puedes. ¿No habéis mandado el ascensor abajo, tío? ¡Aún no podemos! Me muero, Ángel, me muero. No ha llegado. Ya lo he mandado abajo abajo. Pablo, no subas, espérate. No, hay gente abajo, claro que subo. Pues no, pero me refiero que ya estoy. Esperad un segundo. Ah, Pablo ya está aquí. Si no salís, no os hace un daño. Os hace muy... Vaya, me callo. ¿Ya? El del lanzacohete. ¡Pablo, sube, Pablo, sube! Cosema, tío. Tío, creía que ibas detrás. ¿Y por qué no miras si estoy? Porque ibas invisible, no te podía ver. Eh, serás falso. Buen intento. Pues voy a comprarte. Cosema, 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 por favor. Ven aquí, ven, ven conmigo, ven conmigo. Si me estoy guardando, puedo ver. La veis manda para abajo. Ya, ya voy, ya voy. ¡Cútalos! Madre de Dios. ¡Qué zona más horrible, tú! Lo del ascensor es lo peor. Que tendría que haber un punto arriba. Tendría que haber un punto arriba. Desde luego. Pablo, si subes rápido me curas, por favor. Voy, voy, voy. No voy. Estoy subiendo, estoy subiendo, no llego. ¡A un pixel, a un pixel! ¡A un pixel! He pulsado la E estando en plan... En movimiento, en movimiento. En vía del ascensor, por favor. Ya está, ya está bajando. Vale, voy a sacar el Franco. O los lanzacohetes. No, es que con los lanzacohetes yo no le puedo dar. Yo creo que se han regenerado o van cambiando o algo de vez en cuando, porque si no... ¡Dios, los dos cohetes! ¡Pero qué hijo de puta! ¡Que mal anzapeconazos! ¡Pose, si subes, revive, por favor! Ya estoy, ya estoy llegando, estoy llegando, chicos. Lo mismo, digo. No, pero tú es que has salido. Yo es que estoy siempre en la... Ya, porque es que ahí te matan nada cuando tiran los cohetes. Aguanta, aguanta ahí, aguanta ahí, aguanta ahí. ¡Venga! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamooos! ¡Ya! ¡Me vuelvo al hueco! ¡Pablo, tío! ¿Habéis bajado el ascensor, no? Sí, sí. Nada más tiempo va a levantar. ¡Ve con nosotros, ve con nosotros! Si llegas... ¡Si llegas! ¡No! ¡Es que pa' qué salís? ¡Venid aquí, cabrones! ¡A Pablo primero, a Pablo primero, a Pablo primero! ¡Pablo! ¡Os hema a salvar, Pablo! ¡Eros estoy salvando! ¡Ah, vale! ¡A mí, a mí, a mí! ¿De dónde están, tío? Se han ido para... Están... Ahí, ahí hay uno. ¡Voy a pegarle un zambombazo! ¡No le hemos dado ahí uno, tú! ¡No le hemos matado a mí, uno! ¡Epa, apuntos! ¡Bua, se me está lagueando! ¡Mal vamos! ¡Es que es... es que son... Tío, se curan. ¿Se curan? Yo creo que no, eh. ¡Vuelvo al sitio, chicos! ¡Busca el que menos vía tenga y focus a ese! ¡Ese, ese, 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 ese! ¡Ese, ese, ese, ese! ¡Lo ves, lo ves, lo ves, lo ves! ¿Dónde se ha ido? ¡Ah, se ha ido detrás! Sí. ¡Pero voy! ¡Pablo, por favor! No lo veo, no lo veo, se ha ido detrás. ¡Sigilo! ¡Ah! ¡Ah, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo! ¡No! Por revivir. A la escopeta. ¡Qué lástima de juego, macho! Espero que no revivan. Espero, sinceramente, que no revivan. O sea, que no se les cure la vida. Porque hay uno que estaba ya a... a muerta, a punto de morir. Espérate, esperamos a Pablo. Espérate, no salga, no salga, que le aparece uno ahí. Venga, ahí aquí. Ah, sí, aparece uno en el puto ascensor. Ya verá, acércate. ¡Oh! ¡Qué es verdad! Pues vamos a matarlo. ¡Al ascensor, al ascensor! ¡Pablo, entra! ¡Joselo! ¿Qué me puedo dar? ¡Ah, ya le dao! ¡Madre de Dios! ¡Qué bueno ha sido cuando me he quedado entre medias! Sí, no, es... Yo no sé lo que ve. Yo no sé lo que medias tú. Yo te veía a ti clipeando. Sí, exacto. Eso era. Y me he quedado aquí y he caído para abajo. ¡Torreza en el campo! ¿Qué es eso? Ah, la torre. Vale, no se les ha acabado la vida, eh. O sea, tienen... Creo que es ese que... Mándalo a pincer para abajo, ¿eh? Sí, mándalo para abajo. O sea, no se les recupera entera. Se les recupera un poco, creo. Mi torreta es que aguanta lo que aguanta. Voy a morir Eso está bien, oye Hay uno que está nada de vida, tío Sí Hay uno que está nada de vida Si podemos intentar, por favor, intentar hacer focus a las que tengan poca vida Se intenta, pero... Casi me caigo al vacío Vale, voy a intentar entretenerlos, ¿vale? Vale Hola, tío Qué horror Pablo, ¿puedes revivir alguno? Sí Decídmelo cuando eso, porque no me entero que... Ahora te revivo... Métete para adentro, Ángel, te revivo yo Pablo, tú a punta Me muero, me muero, me muero, me muero Aguanta, 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 aguanta Gracias, gracias, gracias Es que... Lo he visto llegar, que es lo peor Vale, salid y focus Al primero que pilléis Yo me he suicidado Miren ese que tenía poca vida, el 27 buitre, que tiene poca vida A ese, a ese, a ese Focus a ese, Ángel, ahora que no puede hacer daño ¡Wow! Están llamas This is buitre No, no llegamos, no llegamos No, no llegamos, no llegamos Se ha ido muy lejos, es que se va muy lejos, tío Sí, pfff Es verdad, sale uno dentro del ascensor Sí, sí, siempre que llega sale uno del ascensor Es que ese es el problema, tío, que como los buitres esos sigan teniendo, vida infinita Salió, salió un... Pablo ha subido, ¿eh, ascensor? Madre mía, el cabrón este No, me voy a morar aquí, ¿eh? No tengo dinero, tú Josema, sube bien ¡Sube para arriba, Ángel! ¡Corre, corre, corre! ¡Le doy, le doy, le doy! Eh, ¿habéis visto el minimapa? Yo creo que hay más de... hay muchos No, hay más de cinco, desde luego, eso es seguro No, me parece... me parece que hay cuatro, pero contamos el quinto del que está debajo Decidme que estáis subiendo Sí, 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 sí Estamos subiendo, estamos subiendo Yo me encargo, yo me encargo Lo tengo, lo tengo Vale, voy a salir con la escopeta de esta corrosiva, ¿vale? Voy a intentar darle a ese Le doy el ascensor para abajo Vale, el que está... el que está echando humo Yo es que... solo veo las que tengo adelante Yo no me asomo, tío Asomarse es morir, es que no sé por qué os asomáis Eh, pues mira, a mí aún no me han dado Si no paro de correr Vale, por hablar Es que, tío... Voy, 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 Ángel, voy Escondeos, no, no Vale, 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 dale, 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 dale Lo veo, lo veo, lo veo Ángel, que llego Métete Voy, y ahora dale Dejes de disparar Dale, 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 dale Espérate, 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 espérate Arriba Lo veo, lo veo, lo veo Sáquenla allí Sí, 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 sí Estará el ascensor bajo, ¿no? Eh, sí, está abajo Pues no sé mi torreta lo que es Si hace daño o no Pero ya ha suelto ¡Uh, no! Nos están dando cohetes por detrás ¡Que se han cargado! Ah, claro El ascensor lo hacía de baja Ayuta, por favor, Ángel Ángel, detrás Yo cubro, yo te cubro, Ángel, detrás Pero es ese que está medio muerto Sí, a ese dispara, a ese le estoy disparando Eres fuerte, aguanta Muchas gracias Me cago en la hostia, cabrón ¡Tú eres mío! ¡No! ¡Corre, corre, corre! ¡Ay, me mandó a pagar! Pablo, por Dios En serio Mirad lo que he encontrado Encontra un cofre aquí en medio Normal En el hueste del ascensor Llamada al ascensor para arriba Llamada al ascensor para arriba No Eh, vale, viene ¡Ya! Madre mía, Ángel, ayuda Que me voy a subir al techo Me voy a subir al techo del ascensor No, no puedo 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 No he podido Recordadme como un héroe José, ¿es al que le queda nada de vida? Hay por ahí uno que te juro que le queda un pixel Nadie habla que he subido en el techo del ascensor ¿Y para qué? Toma uno, me voy a uno fuera ¿Quién quiere más? Tú Toma más ¿Para qué te has servido en el techo del ascensor? ¡Para subir sin estar abajo! Queda uno por ahí lanzando Queda uno Voy a por ahí Mira aquí hijo de puta Tú no te libras Pues mira Ángel Es que me he caído Me he quedado en un hueco Vale Me he cargado a uno Soy feliz Que había un cofre con arma Vale chicos, quedan dos Quedan dos Quedan dos Ahí, ahí A los moraditos Mira, quedan dos Uno está nada de vida No pasa nada, no pasa nada Ay, que estas balas son guiadas Que le siguen Hostia, que guay ¿Dónde te has estado toda la partida? Las malas esas Mira, que le siguen Cosima, revida Cosima, revida Cosima, cosima Que me queda menos vida Que me queda menos vida Me muero, me muero Ángel Lo siento Vamos, vamos Aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Corre, corre, corre al hueco Pablo, si puedes Yo lo tengo, yo lo tengo Ocúpate de tu dispara Cúbrenos ¡Revividme! Espera, espera Solo queda uno Solo queda uno, chicos Ayuda, por favor Que me vuelvo por abajo Con los cabronazos No, 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 por favor Venga, la vaca No, chicos Voy, voy, voy Pero si estoy de tu lado No me lo creo, tío ¿Me cojones esta? Que viene, que viene Míralo, míralo, míralo Lo está pasando mal ¡Pero me acaba de hacer! ¿Qué ha pasado? Disparadlo, disparadlo Aunque sea Vale, estáis viendo Las estaciones de la misión ¿Veis uno que pone luego? Mata a mortero Mata a mortero Ya, no sé quién es mortero Pero me da un miedo No sé quién es No sé quién es mortero Pero me da todo el miedo Mortero no es el que sale siempre del ascensor A lo mejor es que si lo matan muchas veces Se mueren, de verdad Lo mismo tenemos que matarlo Mortero es el que estaba del ascensor No, no, no No, no, no Mortero es el del ascensor Que sí, que sí Pero no se llama mortero Sí, sí, sí Sí Solo mortero ¡DADLE ASE CABRÓN! ¿Dónde está? Ah, es verdad Se llama mortero Dale, dale Mata a mortero Mata a mortero Madre mía Lo que lo ha caído al pobre Que dice Si yo me hemos quitado el culo No me hemos quitado nada más Yo me he muerto Sí, sí, sí Sigue vivo Míralo Dándolo todo Madre mía Esto No ha salido tan bien Hay que matarlo Hay que matarlo Ya verás como el robot Los robots de arriba van a ver toda la vida ¡Eh, eh, eh, tíos! No, que ha venido un montón de gente Es que somos imbéciles Es que somos idiota Dale al ascensor Dale al ascensor ¡Pero dálvanos primero! Es que somos imbéciles Vamos a matar al mortero Vamos a matar al mortero Tiene toda la vida Que se regenera el escudo Muerto Al cabrón este Disparadle en la cabeza Pero tío, es que paséis de mortero Que no vale la pena Al principio parecía fácil matarlo, eh No, hombre Pues porque le hemos disparado los tres Pero se ha ido para allá Y si va para allá Ya no podemos darle Vale, esperadme, eh Los tres juntos en el ascensor Los tres juntos en el ascensor Vamos, va Adentro A ver si el Goliath se carga mortero Oye, pues ¡Pues de puta! ¡Me cago en esta puta madre! Sí, no lo digo, Pablo Todo bien, todo correcto Es que moraría un montón ¡Nuuu! Que viene el Goliath Pablo, bajarás el ascensor Podrías enviarlo al mismo No te subas, Ángel, eh Les digo que están los cinco buitres Pablo Perdón Bueno, pero solo hay que romper a uno No Que vano, solo hay uno Pero no lo veo No aparece ¿Dónde está? Destruye buitres Cuatro de cinco Es verdad Claro, claro No, que no Ponía antes cero de cinco Oye, no está en ningún lado Aquí está Que no estuve contigo Hay gente arriba Pablo Que hay un Goliath ahí No te hacer que el ascensor, Pablo Vení a revivirme entonces, por favor No te hacer que el ascensor Lo habéis subido Sí, se ha subido Ha ido Ha ido por Ángel No te acerques al ascensor Ha subido Ángel, quieto, eh Quieto Los tres a la vez en el ascensor Pero estamos los tres abajo Sí, sí, Pablo Aparece en nada Ya está aquí Vale, espérate, espérate, Ángel Vale Se ha muerto Se ha muerto Corre, corre, corre Sí, el Goliath ha muerto Nada más llegar arriba De un zambombazo del buitre No importaría que tu venieses el error Cuentas veces más ¿Y gente? ¿Qué? ¿Cómo que hay gente arriba? ¿Y hay gente arriba? Y el buitre tiene toda la vida Ahí me ha matado uno Ah, sí, ya ve a la peña Joder Da igual, quedaos aquí Es que si salimos No Pues aquí de arriba no hay nadie A mí no me salga Manda esto para abajo Ahí me ha matado uno Amigo ¿Dónde estás? Está atrás, ya viene, ya viene Mira, ahí atrás, atrás, atrás Vale, tiene toda la vida Da igual, solo es uno, chicos Solo es uno Pero jo que uno Claro, pero tranquilo, chicos Solo es uno Maldito mortero Cómo nos ha hecho el lío Pero ahí me vamos a matar a mortero Vamos a matar a mortero Me ha hecho otro lío Intentad poneros debajo Porque no os da A ver, desaparecido Pablo, salva Vale, no me ha dejado Que sí que os da, que sí que os da, que sí que os da Menos mal Gracias Nada, está atrás, está atrás Nada Tan solo le hemos quitado un par de Ay, pues sí que hay peña, tú Qué asco Ese me ha matado Que hay uno Que solo hay uno, además No, no, de uno solo nada Escucha, ¿sabéis por qué ha venido? Porque os estáis moviendo No os mováis Quedaos aquí abajo Es que tío, si os vais pa' allá van a salir Si os vais pa' allá Pablo, salva Pablo, Pablo, Pablo Si os vais pa' allá van a salir, chicos Quedaos aquí, por favor No, no salgáis No, en serio No salgáis Enviadme el ascensor para abajo Por si no llego Porque me parece que no voy a llegar Es que ahora ya nos están dando por los lados O que alguien corra Ángel, corre, Ángel, corre Ayúdame Ah, pero que han salido más No llego Claro, si es que si salís fuera Si os vais hacia allá Sale más gente Pero si os quedáis bajo el este Pues no sale nadie No os acerquéis No os acerquéis a él Pero él no me ha dado muerto Quedaos aquí abajo, sí Por el rato Oh, tío Pablo, Pablo, Pablo Pablo, Pablo, Pablo Joder, que tengo nueve de vida Vale, a mí No vayáis para atrás, por favor Solo al buitre Estaba nada de vida Es que detrás hay vida, Ángel Que no haya Ah, pues chido No, sí, pero Vale, yo me encargo de la gente Dadle vosotros al buitre Vale, si es que no te puedo encargar De nada Nadie se puede encargar De nadie solo Que sí, confía en mí Que tengo Con el este sí que puedo darle a estos Vale, que sepáis que hay un cabronazo Por ahí enfadado Vale Bueno, ya paqué, ¿verdad? Vamos para abajo los tres directamente No, yo he revivido Gracias Uf, gracias Es un horror esta misión, eh Te lo juro De todas las misiones que hemos jugado ¿Cuál será la peor? La de el glitch ese Ya, pues si no hubiera habido el glitch Mortero, por favor, tío Que somos amigos Yo creo que no Es que no paran de aparecer Pablo, ya, ya, ya Pablo, Pablo, curación Ya lo sé Pues te juro No me han salido hasta ahora Ya, sí, ya lo sé Vale, José Va a bajar el ascensor Eh, yo no lo bajaría Porque no sirve de escudo por detrás Ya, pero si no Abajo te comes una mierda Bueno, te esperas y ya está Me parece que uno tiene que hacer de cepo, eh ¿Del buitre? Yo estoy Voy Tenéis el buitre, tenéis el buitre ahí Tenéis el buitre ahí, corred Me queréis No mucho Que te vas a tirar para... Voy a comprar munición Pero, pero disparale con otra pistola Y entonces ya te suicida a que te mate Que no, que me estoy cargando Toda la gente De ahí con Con Saldo insuficiente No, si es que no te hemos dinero tampoco Vale, voy para arriba ¿Llego? ¿Llego o no llego? No llegas Pues sale un poquito, Ángel Espera, que te ayudo Vale, vamos a dejar el ascensor arriba Y si alguien muere lo mandamos abajo Claro, claro Qué horror Madre mía, que no le tumbamos, eh Josema, espera, espera que me acerco Mira que los otros tres han caído fácil Pero este, tú O sea, relativamente fácil Es que este es un cabronazo Ya, pero me parece que Bueno, antes no, eran cabronazos No, eran todos Y este Que vienen misiles Me escucha doble Alguien tiene ¿Qué? Mati, va Pero veis lo que le quitamos Una puta mierda Yo voy a salir a darle con esto Como antes Que han Que es lo que les pone volado Sí Porque antes han volado los tres con esto Seguramente Vale, voy para allá No os preocupéis Creo que llevo Vale, está en ello Está en ello Cada vez que disparo Bajo una Una fracción la barra de vida, eh Creo que te tengo Corre, corre para adentro Corre para adentro, Pablo No, me hago invisible y ya está ¿Dónde está? Ahí Vale, ya va por la A Hay que mirarlo por la letra En la que vayamos por la A, eh La A de cabronazo A ver, si no paráis de moveros y saltad Si es que vida ya no quita, este En realidad Vaya pobre Por hablar Que se me ha lagueado, tío Te tengo, te tengo ¿Qué viene, qué viene, qué viene? No, está abajo, está abajo Ayuda, ayuda Está arriba, está arriba Chicos Chicos No Pablo No puedo moír los tres, Pablo No puedo moír los tres Si moviamos los tres, ¿cuándo se regenera? Ya, pero si os puedo curar Es tan invisible Vale, vale, vale Aquí, aquí, aquí Corre, que tú le haces más daño Pablo, yo me encargo de Ángel Ya estoy Ya me tiene, ya me tiene Yo me encargo, yo me encargo de Pablo No puedes matar nada desde ahí abajo Si agradece Ju, ir Me ha dado nada más Llama por la E, llama por la E, llama por la E ¿De qué? Me curo un puestado De, de, de buitre Se acerca la R Se acerca la R O se me ha salvado a Pablo El que no se muere Por poco seré yo ¿Dónde estás? Voy a morir Gracias Lo he dicho Ángel ¿Dónde está? Voy, 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 voy Se está alejando Me he quedado sin munición de escopeta Y no puedo comprar ¿No tiene munición de nada más? No Yo estoy en la pistola, tío Solo la pistola Yo tengo 200 balas de la pistola Puedo hacer una cosa Voy a jugármela Os quiero, mi gente No, Pablo, no vayas para atrás No vayas para atrás Que a lo mejor sale gente Y como salga gente ya sí que nos morimos No vayas para atrás, por favor Pablo, no Pablo, no No, no te vayas Porque a lo mejor sale gente ¿Ha salido gente? No Y tengo munición del Franco Bastante Ah, si solo hay uno fuera Allí, lo mismo ¿Dónde está la maquinita? Que tengo para comprar misiles No, chicos Que no vayáis Que está ya medio muerto, por favor Tengo balas de Franco ya Concentraos en él, por favor Que está ya medio muerto Miradlo, que está destruido ya No vayáis a comprar nada Pero ¿por qué te mueves, José? Es que madre mía, tío Ángel Si necesito munición ¿Qué cojones quieres que haga? Vamos a ver ¿Usar otro arma? Es que no tengo munición ya ¿De ninguna? De prácticamente ninguna Yo tenía 0 de rojo Prácticamente Es que madre mía, tío Va, pues nada Se acabó Este va a volver a revivir Ya está casi Ya está casi Ya va a revivir con toda la vida, Pablo Si no vienes a salvarme Revivir con toda la vida ¿Dónde está? No, por debajo Está por debajo Llama al ascensor, eh Pues no llamo al ascensor Aquí está, Ángel Está Madre mía, chicos No muráis, eh Que no sabéis lo que hay abajo Ya, eso me he imaginado Veía tu vida, eh Por suerte, este tío No acierta ni una, eh Ya No le está diciendo Que si te mueves Joder, ojalá Tienes de escopeta Vamos, por favor Estoy yendo arriba Estoy yendo arriba Vamos, es que Pablo Pablo, estás muy lejos No puedo ir Voy yo, voy yo Yo sí puedo Pero estoy más tocado Que vamos Acércate lo máximo que puedas, Pablo No, no llega Ahí sí que llega Vamos, Josema Dale, 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 dale Estamos a diferentes tiempos del día Para mí es de noche Para mí también No, para ti es de No, Josema Para ti es como atardecer Para mí es de noche, noche Ya está, ya está, ya está Madre mía No me lo creo, tú ¿Ahora qué? ¿Qué hace ahora? ¿Te imaginas? Baja y mata a materia Acoplar cargas ¿Esto va a explotar? No lo sé Chicos, que viene otro carronazo Ah, vale Adiós ¿Qué has hecho? Caerme Pero resulta Que si te caes no te mueres He sobrevivido a la caída, tío Oh, qué malo ¿Dónde está la maquinita, Pablo? Aquí la tengo yo ya Olvidaos de mí Poned las cargas Si la he puesto yo La de allí ya Vale, ya estaría Es que me he caído abajo del todo ¿Qué dices? Que me he caído abajo del todo Que sí, que sí Y no me he muerto Yo sí que voy a morir ya Es que me rentaría a suicidarme Si me suicida me parece que no apareces arriba Sí, sí, sí No hay munición en ningún lado aquí Mierda No, no apareces arriba, Ángel Que sí, que sí Que no, que no Que apareces abajo Que no, que no ¿Cómo estoy yo abajo? Arriba me refiero a aparecer ¿Dónde el ascensor? O sea, la puerta del ascensor Pablo, envía el ascensor No puede, ¿verdad? Estoy arriba La cosa está en que no sé cómo llegar al ascensor Desde dónde estoy O sea, no es abajo Es que estoy en otro sitio Desde luego hay un montón de peña aquí No sé qué hay que hacer Dirígete a Arid Nexus ¿Tengo que bajar? ¿O tenéis que subir? Pero no sabes No sé lo que está pasando con el directo Que se ha cortado, Ángel Ahora sí que me sale bien Sí, hay que irse de aquí Mirad el mapa Así que sí que aparece arriba, ¿eh? Vale, voy a saltar desde arriba del todo abajo ¡No! ¡No saltes, Pablo! ¡No saltes! Sí, que hay que irse fuera Mirad el mapa Pero el mapa te dirige una zona Lo que... Donde sale donde estáis vosotros Ah, vale, vale, lo veo, lo veo Es verdad Esto es matar a mortero Vale, vale, vale Ya te veo, Pablo Ya te entiendo Sí, sí, es verdad Hay que irse ¿Por dónde se sale? Ya está, ya he llegado yo ¿Has llegado? Sí ¿Hay algo así que tengas que pulsar o algo? Vale No pasa nada, no pasa nada No pasa nada ¿Nos morimos? ¡No, no, no, no! No, 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 no Será imbécil, se ha tirado ¡Josema! Mantente con vida José, mantente con vida Yo me suicidio... Ya estoy con Pablo, estoy con Pablo Vale, yo aparezco ya ¿Puedo comprar munición? No puedo comprar munición, ¿verdad? No No tengo nada de munición ¿Hay alguien aquí? Hay una máquina aquí, hay uno Vale, vale, vale Munición primero Madre, no puedo Fondos insuficientes Me cago en la puta de euros La madre que la vario ¿Esto qué es? Se puede vender cosas Vende cosas, Joséma Yo creo que las he vendido todas las armas Me da igual lo que llevarán No me puedo equipar nada porque... Es todo de mil niveles más 15.000, perfecto Vale, ya está, tengo toda la munición a tope Nos vamos, ¿eh? Mira Espera, a mí me queda un poquito Llegamos allí hasta mortero Vamos, José Por favor Uff, qué bien Está mortero a lomos de un... De un buitre De cinco buitre Voy a detener en directo Y a volver a enchufarlo, ¿vale? Si imagináis que el... Ahora se ve bien, ahora se ve bien, Joséma Que no se ve, que no se ve Que yo lo estoy viendo bien Pues yo no lo estoy viendo nada, ¿eh? Bueno, es que ahora mismo yo estoy viendo como estás todavía en el ascensor Mortero, pues final Va con mucho delay, eso sí Estoy teniendo la transmisión Eh, vale Pillamos coche, ¿eh? Chicos, no jugamos con esto, ¿verdad? No, mierda Píalo, Joséma, píalo, píalo, píalo coche, píalo coche, píalo coche Ya coche, te transportas y largo No me revivas, no me revivas Píalo coche Vete, 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 vete Vete, 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 Joséma ¿Pero qué? No te has subido Voy, 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 voy Chicos, idos, idos, idos Corre, 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 corre Ya me busco la vida ¿Te fías de mí, Joséma? No Ha flipado, ¿eh? Ángel, ¿tú qué? Yo me llegaré José No sé No, solo me estoy yendo Madre mía, hay pajarragos de nivel 25 aquí Ábrete Vale, tranquilo, chicos, que voy Llego, llego, llego Solo tengo que llegar y subirme al coche Madre mía Ya voy con vosotros Ay, ¿qué pasa aquí? Mierda Ha sido un pequeño Agacha la cabeza, atajo Mis muchachos van a empezar la juerga ¿Todo bien? Todo correcto ¿Qué habéis hecho? Joséma, vamos a hacer una cosa Bueno, ah, no, se puede ir por ahí también Y voy a saltar Uy, está bien, muy preguntario ¿Ataque final? ¿Lo habéis oído? ¿Lo habéis oído, chicos? ¿Ataque final contra Jack? Joséma, ya no estás en directo, ¿no? ¿Josema? ¿Hemos perdido a Joséma? No me lo creo ¡Se me oye ya, por favor! Ya, ya se te oye Ya, que ya no estás en directo, digo Ya, ya Voy a ver si puedo Iniciar transmisión A ver si Dificultad dura, me cago en la leche Toma Leado ya Sí, ya se ve, ya se ve el directo ¿A mí qué me vas a meter? A mí no me metas en ningún lado ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? Bombas fuera Por aquí ¿Slag? Mira, Ángel, un slime Para hacerse para tu rancho Joséma, aquí tienes una caja con cosas ¿Dónde? Aquí Voy ¿Qué quieres de slime? ¿Qué dices? Joséma, ¿qué quieres de slime? Tío, el... ¿Es aquí? Sí Pero creo que... Ah, hay que ir a pie No jodas Por aquí Por aquí Ah, vale, ya lo veo ¿Te imaginas que ahora pone... Enfréntate a la madre buitre? Ya nos enfrentamos Bueno, la madre buitre es el búnker Aquel todo grande Ah, ahora hay que ir a otro sitio ¿Quién sube conmigo? ¿Alguien? No te amaré como una Lo veo ahí, Ángel y yo callados como una puta Yo ya estaba yendo al otro golpe Vaya No se puede entrar en coche Uuuu, he pasado Que no se puede, ¿qué? Entrar en coche Ah, presupuesto No pasa nada, llegamos Que vienen los dragones ¡Ponlo! Me han matado con golpe Ah, que es arriba Ay, ¿cómo has subido, Pablo? No has subido Chicos, habéis marcado... Vale, sí que está marcado ¿Pero cómo se sube? Que no lo sé Yo muerto de golpe Yo voy a intentar buscar una entrada, eh Es que para llegar ahí hay que subir a algún lado Claro, es que hay un francotirador Vale, escaleras, chicos Ya tengo escaleras ¿Están ahí? Eh, donde esté mi punto de muerte Por favor, venid a salvarla Vale, mira, es tanto lejos ¿Puedo ir en coche? ¿Puedo subir a escaleras en coche? No, no se puede, no se puede ¿Son muy pequeñas? Ah, tenemos punto de aquí Sí, sí que es verdad Son muy pequeñas Ayuda, por favor Ángel No, tonto el último Ángel, Ángel Ángel, que me... Tío, le daba tiempo Escaleras Hijos de puta Ten amigos para esto Vale, vale, vale No, no, no Esto es tonto el último Ay, me han dado por las escaleras Me he quedado... Bogeado en las escaleras ¿Por qué soy tan desgraciado? Bueno, pues ahora salen robots Gigantes, además Pedecioso Robots que se convierten en voladores Me encanta ¿Veis ese estribador jet que acaba de salir? Se ha convertido en volador delante mía Esto es como bajo Hay que llegar aquí Estamos muertísimos, chaval Joder, tío He revivido y me ha matado un francotirador Si hay que llegar ahí es el horror Francotirador de Hiperión Habría que matarlo Es que tienen mucha vida Pero con mi franco Desde lejos ¿Ves por debajo, Ángel? ¿Ves por el...? No, sí, ya, ya lo veo Seguro que no puedo entrar en el coche Vale, voy a intentar matarlo No, no, no Ya lo he intentado Llevo ahí diez minutos intentándolo Yo es mi esfuerzo, puedo Ah, es que si para empezar no puedo ni salir No lo creo Que me acaba de disparar Vale, he subido No, si subido había subido antes Yo no Los razones de arriba No van a ganar, ¿no? ¿Tonto el último hemos dicho? Sí, o sea, tonto el último Si llegas, sobrelo, sobrelo, sobrelo ¡Aaah! ¡Corre! ¡Degraciado, corre! Si llegas, sobrelo, avéntalo y ya está Dale al otro y ya está Dos Bien Ya, maravilloso De nada, mi gente Ángel, espera, 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 espera Ahí, dale, ahí, Carlos Madre mía, qué coordinación, ¿no? ¡Ya lo ves! Vamos a matar ya, que el guapo Y luego salimos a tomarnos un... Qué coordinación He caído de los cielos encima tuya No, es coña Está muerto del todo Le quité la unidad eco cuando me fui Pero ahora supieras que Lilith me está cargando la llave de la cámara que da gusto Seguro que no tarda mucho en despertar al guerrero ¡Uuuh! Vale, aquí es, aquí es ¿Vale, vale, me saqué de arriba? No, es aquí ¡Me cago en la puta de oro! ¡Pedazo de bicharraco acaba de aparecer! ¡Corre el coche ángel! Es que llegan totales, nos vemos Estos son unos cabrones Me pido el rosa Me pido el otro ¡Adiós, Cosima! Ya vienes cuando eso ¡Hijos de puta! ¡Ay! ¡Gracias por usar esta estación nuevo tú! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Por favor! Lo tuyo no ha ido mejor, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Llegué! ¿No podéis venir a por mí o al menos esperarme un momento? ¡No! Tienes que venir tú, Cosima Cosima, nos estamos pasando el juego por ti Por mí, por mí, por mí ¡Me lo habría pasado hace tiempo! ¡Uy, sí! Por ti me hubiera quejado el segundo episodio ¡Exacto! ¡Ahí me lo habría pasado! ¡A verbo! Estoy cogiendo munición y cosas de esas de aquí Pues no, había un robot muy grande Aprovechando que hay intranquilidad Y me ha roto el culo Voy Voy en tu ayuda No, 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 o sea No me salgo Llego, 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 llego tiempo Pero no me cures Que me, que te van a matar No invisible ¿O sí? A que te mueres ¡Vaya, qué útil ha sido Que me salvaras, ¿eh? Vale, ahí ya no ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer, chicos? ¿Por dónde bajo? Hay un agujero ahí, todo grande ¡Espera, espera, espera! Vale Voy, 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 voy Hay un agujero Hola, Josema Es que no te puedo salvar Voy a morir, voy a morir, voy a morir ¡No! Josema, ¿sabes bajar o no? Pues no Vale, sí Josema, hay un agujero muy grande Voy Al menos hemos muerto como... Pero, hijos de puta ¿Habéis registrado todo? Todo, Pablo ¿Dónde aparecemos? Aquí Ah, vale, aquí abajo Vale, bien Donde he registrado todo Perfecto Vale, a ver Pues va, tonto el último ¿Tonto el último? ¿En serio? ¿Por qué? Vale, salid corriendo O sea, el que llegue primero Lo ha conseguido ¡Ojalá! ¡Madre mía, aquí hay tres robots! Vale, ¿y si voy por aquí, Ángel? Mejor Tú consíguelo Ah, no puedo No se cabe Madre mía, la invisibilidad Como va Como las tracas Uno Y tres robots Ya está ¿Ya? Red, para afuera Voy a intentar salir Voy a intentar salir Voy, 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 Ángel Recordadme como... No, me he suicidado, me he suicidado No pasa nada No te daba tiempo Tú hubieras matado Eh, poco se habla De que he entrado y salido Que sí, que sí, que sí ¡Tonto la vida! Que creemos en tu... Para arriba, Ángel ¿Cómo? Claro, es que se ha ido Al ascensor del tonto este Vale, va ¿Ya? Sí Ok Enviste el conducto con un vehículo Voy Me tira el turbo Llegará José, más seguro Sube ¿Quién sube? Voy, 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 voy Espera, quiero estar cuando tú envistas Sí ¿Sabes conducir, José, más? Pues si Pablo se... Esto es un poco triste José, más me ha faltado una vuelta Anda, ya me ha pillado lo que hay que hacer No me ha faltado una vuelta tan grande Vale, vale Vale, ya sé lo que hay que hacer, chicos Viste el conducto con tu vehículo Probablemente no te mates Eso espero Dejen vestirlo Madre mía ¿No? Sí, pero... Uh, vale, es el que brilla Perdón, no Vale, Josema Vale, déjame verlo, Josema Que así mola más Pero por la chamba Se ha oído el petardazo desde Sanctuary Ahora ya puedes colarte por el conducto Entra en el Info Stockade Y averigua dónde tiene... Ah, que hay que ir por dentro del conducto Sí Pero va a haber enemigos Pues probablemente, hombre, a ver ¿Qué transporta? ¿Qué transporta? ¿Qué transporta este conducto? Misiles termonucleares, imagínate Mierda Por cierto, ¿por qué lado es? Yo creo que está... Pues por aquí Yo creo que está muy limpio Como para que aquí no se transportara nada, eh Mmm... Negros de contrabando Tío Se supone que vamos a entrar en la guardia del malo o algo, ¿no? Por aquí, chicos Por aquí hay un cofre Por aquí, por aquí, por aquí Lo he abierto Toma Soy un hacker He sacado las cosas desde este lado ¡Uh! A la salida hay gente ¡No! ¡Que no se levanten! Cuidado que a la salida hay gente ¡Corre! Hay uno de los peores hombres del mundo Que son los ingenieros de combate Malditos ingenieros Se cargaron ingeniería Seguimos a nivel 22, tío Es que esto... No, es que no hemos subido ni una, eh El problema de este juego es que La experiencia nos cala con la dificultad Ya... Claro, es ridículo Tendríamos que subir... Por cada dicho que matamos Tendríamos que subir un nivel Entonces, claro Por mucho que avances Sigues yendo mal de nivel Entonces... Es un poco asco Pero bueno, no sé Vosotros seguid corriendo Hasta que no lleguemos al malo final Hacemos 4 horas ¡Vivo! Me lo habéis quitado, cabrones ¡Revividme! ¿Os se vale revivir? Vale, no ¡Pero no te pares a abrir cojos! ¿Tú crees que hay tiempo pa' cajas? ¡Por favor, Ángel, ayúdame! Tengo mil armas buenísimas Pero... He llegado Pero como habéis caído No puedo Josema Suiciarte Suiciarte Dale la E Josema, mantén la E Suiciarte En cuanto revivas Viajaremos Vale, ya Ya, ya, ya Ya estamos Pablo, no mueras, por favor Pablo, no mueras, por favor Me ha hecho invisible Tranquilo Aguantad un segundo Vale Madre del amor hermoso Qué horrible Estamos en el Hyperion Infostokade Hay cosas aquí Información minera Grabaciones de seguridad Todo confluye Me han matado los bits Pero por qué Tío Corre Pegao Tengo robado la vacanza Imperion no era rival Para mi estilo de lucha secreto Te doy en la cara Hasta que mueras Joder Cuando ya es el momento Nos abriremos paso Todos juntos Hasta la cámara Desde luego Tiene algunas cosas Que dice Jo Estilo de lucha Digo de ser el juego Digo de la año Estilo de lucha secreto Tiene una cara Hasta que muera O sea Correáis el pájaro Le reventó la cabeza Sí Porque eso es tu No anda por mí Todos Llego, llego, llego ¿Cómo habéis Escapado de los bichos estos? Corriendo como negros No, Ángel Ay, pero si yo tanto me he subido Hay punto de revivir ahí Creo que sí, arriba Madre de Dios Bueno Ángel, dale el botón Dale el botón Has visto esa cosa, ¿no? Eh, se ha ido Josema, salveme, salveme Josema, Josema, Josema Salveme, salveme Josema, que te estoy viendo lootear Josema Como me muera Como me muera Como me muera te baneo Te baneo del streaming Como me muera te baneo del streaming Lootear Estaba ahí looteando Qué huevos Corre, 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 corre Josema Me muero Hijoputa el último Joder, macho, de verdad Que se llama Saturno Que es tú grande No me extraña que se llame Saturno Que es tú grande Que no le hacemos daño, eh Que no se le puede hacer daño Pablo Ay, Dios mío Que acabas en el quinto coño Hostia, que bicho más grande Que sí, que sí Que se llama Saturno Y no se puede morir Le voy a pegar desde abajo Pablo, es inmatable Ah, vale Pablo, no se puede matar O sea, así que estoy diciendo A ver, que hay un ascensor Al fondo hay un ascensor Joder, Pablo, sígueme Donde está él Justo debajo Donde está él Hay un ascensor Entonces llegas hasta él Si no me muero antes Ay, que se ha caído No, sí, es que estaba abajo No es que se caiga Es que sube o baja Pero escúchame Que por mucho que le disparéis No lo vais a matar, eh Oye, es que si no me podría revivir Que da igual lo mucho que le disparéis No lo vais a matar Nooo, no se me hares tonta Yo me escondo aquí Víjalo pa' bajo Víjalo pa' bajo Y revíveme Este niño es tonto Hasta luego, Pablo Este niño es tonto No se le puede matar Tiene demasiada vida ¿Por qué has hecho eso, Hoshima? ¿Cómo eres tan tonto? Yo no he sido Le da al ascensor Y se queda debajo Ya, ya, ya No, pero ¿para qué lo haces? Escúchame ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo vamos a hacer esto, tío? Mientras esté el Saturno Aquí no podemos, eh He ido en dirección contraria, tío Me han matado Chicos, vosotros distraedlo Sí, sí, lo tengo, lo tengo Lo estoy distrayendo Tú corre, corre, corre Corre, por favor Corre por lo que más quieras Corre, Josema ¡Ay, se puede lutear! ¡Se puede lutear! ¡Se libre! No, ni se te ocurra ¡Se libre! Recarga el arma al menos, tú Le estoy cogiendo una maniaga ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? No sé, en el final habrá algo Ya estás dentro ¡Ya estás dentro! Si ves alguna cosa de revivir, avisa, eh Yo me estoy pegando con Saturno Sí, sí, vosotros... Pablo, que no le puedes pegar a Saturno ¿Cómo que no? Que no le bajas vida Que sí Ya, claro, bueno Esa vida es porque le he pegado ya antes un montón de tiros Y mi palo ya ha valido Vale Esto la vida que le has quitado Seguro que hay un logo que es matar a Saturno Segurísimo ¿Lo hacemos? No No Vale Ahí, Josema, hay un punto de spawn Hay un punto de spawn He spawneado abajo otra vez ¿Perdón? Sí, de hecho hay un punto de spawn al lado de Saturno Voy a ocultarme No Spawneamos abajo De hecho, yo sigo aquí abajo Esto está lleno, eh Sí, sí, sí Que tenemos que llegar nosotros también Aún no he conseguido llegar ahí, eh De hecho, no he llegado ni a subir en el ascensor Madre mía, nivel 29 Me cago en Cristo Eh, Ángel, espérame, 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 Ángel Yo al ascensor, sí Pero no, es que hay que bajarlo primero Es que ya me ha matado al tío Es que ni he llegado, tío Es imposible No sé cómo lo ha hecho Josema Pero Josema, sea lo que sea Tienes que hacerlo ahí Claro, es que no puede Ángel, ven aquí detrás Ah, que no, que no Es que es inviable esto O sea, si nos ponemos a dispararle a Saturno No acabamos Pablo, ¿me puedes revivir? No, sí No, no puedo Voy a intentar llegar allí Josema sí que aparece dentro Josema, tú apareces dentro de Imperión, ¿no? No, no aparezco dentro de Imperión Estoy reviviendo Vale, escúchame Sobrevive lo que pueda Por favor, no te mueras tú Ya está, ya está ¿Le has dado lo que tenías que darle? Sí, pero yo no sé lo que tengo que hacer más Hay más, hay más cosas que tienes que hacer No, 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 tío Josema, hay más cosas que tienes que hacer Ya lo sé, pero que no puedo Hay un constructor cabronazo aquí Es hora de prepararse para el asalto final ¿Ha dicho que vamos a Santuari? No Hay que conseguir una cosa No, sí Pablo, pero que no podemos subir por aquí Pero que estoy ya aquí arriba, tío ¿Cómo? ¿Cómo has subido? Pero me voy a morir aquí Pero habías... O sea, has hecho todo el camino Sí Pues chicos, hay un constructor cabronazo arriba del todo Es la puerta del sitio donde tenemos que entrar Y me ha matado ahí Tenemos que ir los tres juntos Corriendo ¡Ángel, ángel, ángel, ángel! Vale, pero has hecho el camino entero, ¿no, Pablo? O sea, al lado de Saturno Hay que hacer la autopista entera, ¿no? Don Asensor y todo esto Sí Vale Pero si vamos los tres juntos, mejor Porque no pueden apuntar a los tres a la vez Exacto Pero hay que... Hay que... Tienen misiles, ¿sabes? Yo creo que con misiles pueden apuntar a los tres a la vez Madre mía, esto es horrible, ángel ¿A quién te le ocurrió una idea de jugar? A Pablo A mí Es que miras a turno, tío Es que miras a turno, es que... Madre de Dios Es nivel 30, ¿eh? Y los que... ¡Ojo que los que están... ¡Esperate, ángel, Pablo! Llego, Pablo, llego Hacerle... Que alguien le haga bajar Hay que hacerlo bajar Vale, voy, 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 voy Llego bajar Creo que no necesita estar abajo para reventarme el culo, ¿eh? Vale, pero que baje porque... Así no lo tenemos arriba ¡Yo, que hay baje! ¡No, no, no! ¡Esperate, espérate, espérate! ¡Subí, subí! ¡Olvidaos de mí! ¡Ale, al botón, dale, al botón! ¡No! ¡Uy, que se me caía! ¡Madre mía! ¡Corre, Pablo, que resalta! ¡Corre, corre! Yo le doy a Saturno No me lo ha disparado a mí Pero yo le doy Tú entreténlo Vale, hay un constructor allí delante, Josema ¡Eso no estaba cuando yo estaba! Me está tirando a mí Me está tirando a mí los avión fictos No porque nada Voy a hacerme invisible cuando empiece a disparar, ¿vale? Yo me he muerto, ¿eh? Cada uno por un lado No vayas detrás mía ni delante mía en línea Dale ya, dale al invisible Voy a intent... No puede ser No Os veo Me parece horrible Vale, vale, vale Hay pájaro, hay pájaro Es horrible, tío Hay que se... Que... ¡Tengo una oportunidad! ¡Corre, Pablo, corre! Pablo, por favor Eres nuestra única esperanza No sé No sé dónde tengo que... Tengo a... O sea, estoy detrás de un... Literalmente detrás de un trozo de hierro Entonces Saturno está como nervioso Porque me quiere disparar Pero no puede No, me ha... Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo ¡A Santuari, chicos! Podéis iros, idos de aquí, idos, idos, idos No hay que subir otra vez No hay que subir otra vez No hay que subir otra vez ¡Madre de dios! Recordadme Tiene que haber algún TP por ahí Mi cadáver se ha caído por una rendija Y que nadie se mete en un maldito menudo lo mato Vale, a ver Me cago en dios Yo no veo ningún... No veo ningún TP ¡Ah, vale! ¿Dónde está? ¿Sabéis cómo he revivido? Si habréis sido el mapa ha estado lejos ¿Sabéis cómo he revivido? ¿A quién has matado? Le he pegado un bazocazo a un pájaro ¿Cómo? De esos que vuelan Estoy seguro que matar a Saturno es un logro, eh De los que poca gente habrá pillado Ya hay que tener ganas ¡Socorro! Nada, Joséma, ya llegamos nosotros Tú, tú, a ver, suicídate Dale, suicídate y cuando reaparezcas no des a ningún monú y ya está Ya llegamos, ya llegamos Voy a coger cosas ¡Uy, porque me matan! Vale, no voy a coger cosas Se nos va a coger una mierda, de verdad ¿Santuari? ¿Hablo? Ah, bueno, sí, es verdad que te dije puestos Vale Sí, sí, Santuari ¿Le doy al menú? ¿Va a hacer el menú yo? Seguro que ya se entrarán por Jack, eh Misión final, chicos ¿Tú has visto el pasillo de arriba, lo que era? O sea, lo he visto en el directo Yo no he llegado a subir al ascensor una sola vez Ni siquiera No he subido ni una sola vez, me mató toda la pese Pero gracias a ti que hemos subido Chicos, ida por munición Tío, horrible esto Y no es que hemos subido de nivel Dificultad imposible Es que es dificultad imposible Para nosotros nada es imposible Ah, ya la he entregado Es que nos da objetos nivel 28 Es que tú me dirás Ya Combate final Hombre No me lo creo, chicos Que dice que nos demos una... Ah, ¿te hay que hablar con la peña? Si no puedo coger nada Vale, subiós el punto de experiencia que nos han dado Aunque suelo tener problemas para volcar mis pensamientos en palabras que no te resulten totalmente confusas o repugnantes Noto que mis procesos mentales están muy centrados en este momento Solo tengo tres palabras para ti Quizá las tres más importantes de Pandora Me da igual lo que compras Pero compras algo Toma Podría serte de ayuda Para un bosque Pues Emma ¿Te acuerdas que había máquinas? Traga perras A ver, vosotros haced lo que queráis O sea, la misión realmente es hablar con Peña de aquí Así que yo ahora voy a firme Vosotros haced lo que queráis Casi me toca mucho dinero negro Yo voy ahora a comprar Porque es que si no vamos Ya, yo también Es hora de poner fin a esto Nos veremos en el Erydium Brave Venga, voy a comprar Yo soy de pistola, porque la verdad Ver el Erydium Brave Vender Es que tío, tengo armas super buenas, nivel 28, pero claro ¿Cómo claro nivel 28? Si cualquiera Bueno, entonces, ¿qué? Todas las armas que venden son de nivel 28 Tengo 100.000 de dineros de vender Las armas estas De dineros A ver si el pavo este tiene algún arma para darme, porque es que es tío, solo voy con pistola No puedes ninguna, todas son de nivel 25 para arriba Que nos vamos ya, eh Vámonos, va Preparados Dale, Ángel Ni comprar Espera, paso por el negro y nos vamos Ni comprar armas Podemos Que me dé más munición Cuando digas le doy ángel Una granada más No puedo No puedo Espera, 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 que tengo para comprar Nada Joder, no me lo creo ¿Para comprar qué? Mierda, me falta uno, uno Chicos, que ya Pablo, viaja ¿Qué pasa? Uy, perdón Madre de Dios Listo Joder, José, no Ya, 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 que no sé dónde tengo a darle A ningún lado Sí Tú Madre mía, tío Daría por acá ahora Acaba con esto Se llama la misión Deseando matar a alguien Hacía mucho que no la sentía Haz lo que debas para impedir que despierte a ese guerrero Aunque tengas que matarme a mí Antes muerta Espera, que no sé cómo se sale Vale, ahora Vamos, Pablo ¿Dónde hay que ir? ¿Para allá? Por aquí, por aquí, por aquí Madre mía, me encanta Todos nos estáis pidiendo Como si esto fuera algo súper Me jogo un dios Acaba de pasar por ahí El rey todo simio Nivel de a misión imposible Dios lo recuerdo Nada que no No podemos pasar con el coche Nada que no Que vienes para el coche Apare el coche Apare el coche ¿Qué? 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 Se lo he cortado ¿Te imaginas que se cae? Atrap Es que va a salir un bicho Llamalo Júpiter Nos vamos a comer Despedidos de claptrap Va a morir Me voy a subir aquí arriba No sé si es buena idea Aquí arriba Él va solo Y esta zona es muy grande Es que es muy grande ¿Qué? ¿Defiende a claptrap? ¡Perdón! Aquí, aquí Gente Dime que no tiene barra de vida Dime que no tiene barra de vida Dime que realmente Lo he explotado Dime que lo de defiende Dime que lo de defiende Es una formalidad Yo sí que lo he visto Dime que lo de defiende Es una formalidad Porque como realmente Tenga barra de vida Se acabó el juego Pablo, quitas mucha vida Sí Y eso que no tengo equipado El franco que tengo De nivel 28 Joséma, curación Buen trabajo, esbirro He llegado junto a los controles Un momento Y abro esta puerta Una puerta ¿Crees que una puerta Me va a detener, Jack? Puertecitas a mí Tío, es que tengo un franco Que tiene el doble de daño Y no me lo puedo poner Ojalá explote Claptrap Le está pegando golpes Al panel Le mando Ya, lo estoy viendo con el zoom Tío Seguí imbecil Cállate Claptrap Madre de Dios Por favor Cáncer de personaje No vale para nada Guau, estos se hacen más pupita ¿Eh? Ya O sea, aguantad más Me voy a morir Ángel, tienes uno detrás A toque Ya, no me... Ay, no he llegado Vale, era yo el que tenía uno detrás Desplegando tropas ahí ¿Hay alguna poca vida ahí? Creo que voy a llorar Cuando nos pasamos este juego En plan Ladrimones Esto que cuando enviaron Un cohete a la luna Se ha hecho de noche En mi habitación ¿Perdón? El resto del mundo No se van toquen Vale, vale Desde aquí Desde el punto de resurrección Puedo pegarle ¿Qué si pilló este? ¡Ah! ¡Toma! ¡Qué buena! Han caído los dos, ¿no? No sé Sí, 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 sí ¿Quedan por ahí? Aquí Quedan dos Detrás tú y Ángel ¡Ay, que se ha reventado! No, me he reventado Sí, tenía toda la vida Ya, pero le dan el ojo Estoy yendo de Ángel Vale ¡Mierda! Por el amor de Dios Es que te cogía Es que te cogí Te mataba ¡Perfecto! Cañones automáticos Me encanta Muchas gracias Que me matas ¿Cómo se mata eso? Pues si tienes escudos Habrá que romper lo que genera escudos Ah, no, 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 no Le hacemos daño Ya está Parece que le hacemos daño Y el estimador que me ha caído encima Te ha reventado uno detrás mía Menos mal Ya verás tú Algo útil Ya verás tú Va a invocar cuatro más Por favor, ¿qué ocurra? ¡Oh, Dios! ¡Son muestras! Increíble Y yo pegando en esto el rato He conseguido algo de verdad Pobrecito Es que da todo el carnet de bicho He conseguido algo de verdad Ay, mía Estibador Es que da todo el asco el bicho ese Vale, cabronazos Bueno, tenemos Las paletas siguen siendo nuestras, ¿no? Sí Menos mal Sí, o sea Gracias Está nada, nada de vida Pero al menos son nuestras Es que de lejos no pego tanto, tío Me tengo que acercar De hecho las van a destruir Ya están Las han destruido ¿Han destruido las torretas? Una No, por favor No lo hagas No toques nada Como Ángel Como Ángel cuando me dijo Cuando me dejó el canal de Twitch Atas lo que hagas No toques nada Me cago en Dios No me lo creo, tío Oh, shit Me he quedado a 70 de vida De un golpe Y ardiendo 58 Qué barbaridad de juego De verdad, eh O sea, es que no puedo Resiste Resiste en el fuego Y mi Franco es de fuego Tenemos un problema No resiste en el corrosivo Y el corrosivo Y mis armas son corrosivas Vale El pájaro este que les cura Voy a intentar darle, ¿vale? O no Voy a marcarme otra vez Matando al pájaro Ay, se está regenerando en mi cara ¿Cuál es el pájaro que les cura? El pájaro está encima Lo veo El supervisor, ¿no? Supervisor mecánico cabronazo Eso no es cabronazo Y se cura el mismo también ¿Se cura el a sí mismo? ¿No lo ves que le sube la vida? No, no lo había visto Esto ya me parece alargar el juego lo innecesario Son inmatables Si no matamos al pájaro Son inmatables Qué horrible De verdad No puedo más Voy a intentar volar al pájaro Me parece Sí, por favor Por favor, alejate un poco Inténtalo, ¿eh? Es que si no es imposible Al pájaro le sube la vida No, no Al pájaro no se recupera No se recupera el pájaro No, no he pensado yo que sí No, no, no Destruy al atacar todos al pájaro Y acabar a morir Es que Aguanta más que lo mejor Le estoy dando, le estoy dando No, ya, ya no le queda mucho No, no le queda mucho ¿Qué viene? Me cago un dios ¿Qué pistola es esa, Josema? Qué chula, ¿no? Es que ¿Sabéis lo que os pasa? ¿Sabéis lo que os pasa? Que tenéis más de un tipo O sea, tenéis más armas Josema Tú tienes más de una pistola Ayúdame Pues con razón Se te ha acabado la munición, tío Porque si Yo tengo una cosa de cara Ángel, que no tengo armas Otro pájaro Pues no tengo por qué Es que Porque las armas que van a aparecer Son del nivel más alto No puedo cambiar de arma Pero tío A lo largo del juego Las armas que vas consiguiendo ¿Qué has hecho con ellas? Pues ir cambiándolas Ir cambiándolas por más pistolas Si tienes dos pistolas La munición se comparte Entonces con razón Si la gastas de una La otra no tiene munición Estoy pegándole bazocazas aquí Al pájaro Y no El pájaro no ha muerto Hay otro Y mira lo que le he quitado De cuatro bazocazas Que le he dado en la cara Hay otro Y de hecho me ha matado él ¿El pájaro? Si Literalmente Desaparecer y morir Ahí, ahí Dale, dale Ya le queda nada Ya le queda nada Ya le queda nada Ya le ha muerto Vale Me voy a ir corriendo a otro lado ¿Vale? ¡No! ¡Que viene otro! ¡Que viene otro! Ahí es pero va a acercaros a las puertas Pero si dice que hay que matarlos No pone que huyamos, ¿no? Pone defiende a Claptrap Eso es matar a los bichos Sigue a Claptrap y acaba con esto Sí, es matar a los bichos Es matar a los bichos Es que es imposible, tío Voy a intentar sacar Eso estoy intentando Pero si aparecen infinitos de estos Así que es imposible No, creo que aparecen infinitos No, no tendría sentido, ¿no? No Es que no sé Hemos matado dos oleadas Y se han desbloqueado dos puertas De las tres que hay En plan, los tres cerrojos No sé Dale al pájaro, por favor No le deis a ninguna otra cosa Disparad solo al pájaro Me están disparando todos A mí me cao, un dios Se han girado A por mí Que me encanta eso Está bien porque Las torretas ¿No hay torretas ya? Sí, o sea, se las han cargado Hace un montón de rato Defiende a Claptrap Claptrap es el único Que no tiene problemas, ¿sabes? Las granadas Las habéis gastado todas Todas Ahí me quedan cuatro Yo las he tirado todas Y las he tirado bien Que es lo mejor Ya no quedan pájaros, ¿no? Es que viene otro Que da uno, que da uno Sí, sí, vienen Pájaros vienen Todo el rato, creo yo Los pájaros sí que son infinitos ¡Ay! ¡Que se ha quedado bugueado! ¡Ahora aprovecha! ¿Bugueado el qué? ¡El pajarraco! ¡No mierda, se ha ido! Chicos, viene a por mí Tres o cuatro bichos estos No puede ser Es imposible esto, ¿eh? O sea, si realmente Los pájaros Si realmente los pájaros No paran de venir Es imposible Vale Con la escopeta corrosiva Voy a ir Lo doy al pájaro Lo doy al pájaro O sea, al morir este Aparece otro Ya sí que es imposible Dejadme el pájaro, por favor No le deis al pájaro ¿Por qué? Porque revivo Ya está, está muerto, ¿eh? Por favor, estaba atentos Que no venga Viene otro ¡Viene otro! ¡Miraldo, viene otro! Hay que cargarse a los robots ¡No podemos! ¡Gosema, no podemos! No tenemos daño No tenemos, tío No tenemos daño para romper Ni uno de esos O sea, es que me matan O sea, no podemos Igual que los buitres Cuando caiga uno Es ir al que menos vida tenga Exacto, exacto O sea, ir Atacar a los que no tengan el pájaro Porque si no Yo no sé cómo os mantenéis vivos Ningún segundo Yo aparezco y muero Pues no paro de morir Ya, bueno, pero conforme aparezco Los tengo los tres encima Ya Es que aparezco en modo invisible Y me voy Ah, pues Los estoy atrayendo hacia aquí, ¿eh? Ya muerto Y ahora están lejos ¿Lejos? Ya, pues es que desde lejos no hago nada Es que este Es que este Este tiene al pájaro Entonces el pájaro le está curando Entonces ya no le puedo dar A por los otros Ya, pero es que entonces El pájaro va a curar a este a tope Y va a por los otros No es sostenible, chico No, no, no sé Que sí, que sí No sé, tío Ya, ya he muerto otra vez Hay uno muerto casi Hay uno muerto casi Igual, no lo veo Yo sí El que tiene el pájaro Le da ahí, le da ahí, le da ahí Buena, buena, buena Ya está, ya está Uno menos Venga ya Pero esto que significa No, escúchame Aparecen nuevos bichos No paréis de disparar No, no, no Que acaba de aparecer Os cargáis a uno Y aparece otro nuevo Lo he visto No puede ser Dale a los grandes Vamos a matar a los grandes ¿Qué hay que hacer, tío? Matar a los grandes ¿Cuáles son los grandes? Todos Los rojos El estribador, guar Sí Una cosa Si llegáis hasta Claptrap ¿Pasa algo? Es lo que iba a intentar No, no, no pasa nada Ya lo he intentado No ocurre nada, ¿no? Vamos a matar a este, Josema Socorro Me voy a morir, Josema ¡Cógela, cógela, cógela! Yo he cogido la curación Te ha servido, eh Tío Hay que matar a los que hay ahí Uy, gracias Estaba esperando a morirme He matado al pájaro Y ya parece que no había ninguno, eh No, no, no aparece ningún pájaro ya Lo he matado por curiosidad Y ya parece que no había ninguno Vale, dale a este cuando esté moradísimo del todo No, es que ya he muerto Ya he muerto Ahora, se ha acabado Otra vez no he muerto Ya no hay pájaro, ¿no? No, no, ya no hay pájaro No tenéis corrosivas ninguno de las verdes Sí, tengo granadas corrosivas Pues tíralas, tío No tengo nada, ¿eh? Yo estoy haciendo Granadas no tengo Que intenta darle a los grandes Madre mía Ah, tío Quería llegar aquí No me molesto ni en... Granada, vale, he cogido una Al menos no se reviven, oye Algo es algo Acabo de tener una idea genial Espera, es el bombero Vale, no, 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 no Vale, hacedme caso Intentad agruparlos todos ahí en el medio Ni cerca del spawn Ni cerca de... Vale, voy Pablo, Pablo, Pablo ¿Qué estás diciendo? Ah, sí Que corras, corras Y conforme salgo muero Es que no puedo hacer nada Vale ¿Cómo que los...? Ahí, ¿dónde están? Ahí, ¿dónde están? Ahí, ¿dónde están? Que no se vayan hacia Club Trap Que no se vayan hacia Club Trap ¿Me puedes explicar cómo? Así ¿Qué has hecho? Pegarles desde el coche ¡Oooonda! Pues acércalos hacia abajo ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Has visto dónde estoy, Ángel? No No, que estoy yo controlando las dos, Cosema Puedo controlar yo las dos armas Ah, que ha estudiado el coche Cosema Ya, pero es que yo Algo tendré que hacer yo también Es un desperdicio estar Los dos subidos Si uno puede controlar las dos Bueno, pero si tú puedes disparar con una Yo puedo manejar la otra también Cosema, que tu arma no apunta El coche solo una de las dos apunta La otra no apunta ¿Dónde vas, Pablo? Ya, pues el otro Tío, estoy haciéndolo yo Vale, pues me pongo yo en la puerta Vale, vale, me voy, me voy No te preocupes, Pablo No, me voy porque veo Veo que se ha puesto modo tonto ¿Veis la peña que os ha perseguido? Sí, veo Sí ¿Pero qué hacéis? Nada, el tonto está peor, pero no lo mismo ¿Qué modo tonto que decís? Nada, nada No entiendo Ángel, bueno, no puedes No, olvídate de revivir a nadie aquí Pablo, ¿se estás dando a ellos? Sí, todo el rato hasta que Cosema ha venido Sí, ahora la culpa es mía, claro No te preocupes No preocuparse ¿Pero qué habéis hecho? Yo nada Cosema, quitarme el coche en el que estaba Intento ayudar y se ha puesto modo tonto Ay, qué pareja que sois Hay más ahí, hay más robots No, robots solo hay dos Estimador cabronazo Robots solo hay dos y están a nada El fusil y el cabronazo ¿Pero les estáis dando siquiera? Sí ¿No ves que lo he tirado al suelo al fusil? No Madre de Dios Ahora no le veo Acércate con el coche, a ver si le das Como que de una Como que de solo una Oleada de estas ya Es que es horroroso Ahí, ahí, perfecto ¡No, en calla he jugado! ¡No, en bezax! La la at recording Me muere vivo ¡No me acompañó! ¡Revividme! Noite de a札 Okay, vaω ¡ foundation,武蔑, 사용adowschod sliding! Ahí lo que se tiene Como no la abras te cojo y te reviento Me meto en los archivos del juego Y te borro Como en Doki Doki Ángela, apartad de la puerta porque me veo que va a salir un pedazo de bicharraco No, no va a salir Júpiter Que no va a salir nadie Ojalá Júpiter Deja que mate ateros Hostia, será imbécil, no puedes subirle a esa escalera Hostia, será imbécil, no puedes subirle a esa escalera Pero que hijo de puta Te ha pegado un tiro en el ojo Que su mayor enemigo son Las escaleras de esa escalera Que no puede subir las escaleras Oye Para comprar armas Tengo hambre Tengo hambre Chabu Sacai fiambre Tienes dinero siquiera Fondos insuficientes, voy a vender toda esta mierda Porque total No la puedo usar Podéis vender la arma No, espera Recuperar No quiero perder la Ahora ya está ¿Estáis listos chicos? Espera Si, capitán No, en verdad no Quiero granadas Quiero granadas ¿Habéis comprado ¿Habéis comprado ¿Habéis comprado ¿Habéis comprado ¿Habéis comprado ¿Habéis comprado Me sorprende Me sorprende O sea, yo he entrado Le he dado a comprar Otra munición A vender Me ha dado tiempo A venderlo Y ya está Ángel, mi internet Las pantallas de carga Ah Vale, entonces Sí Cuando ya habíais comprado Yo he entrado A la sala Ya estoy Vamos, vamos Rápido Le damos a teletransportarnos Vale, vale Cuidao que hay gente ahí No entréis a tope Espérate Yo puedo con Franco Ahora un poco Vale, ¿Quién va A cada uno? ¿Quién dispara a quién? A mí me da igual Vale, pues yo A este ¿Se ha hecho invisible? Me lo he cargado Un golpe Pues hala Sigue con el resto Uy, está recargando Vale ¿Lo veis al invisible? Sí Tres Dos Uno 1900 de crítico Dos mil Dos mil Y no No se muere Nada, chico Yo no hago daño No puedo 1300 1200 Ahora se le ha ido el escudo Al infiltrado Ahí pedido en este Sí Pero le he quitado como 6000 de vida Para que se le bufese el escudo El francotirador de Iperion No lo podemos matar Es que no podemos matar Muerto Francotirador El estirador bull Que tampoco Es que no se puede hacer nada El francotirador este Pablo, el francotirador de la derecha Ya, ya Estoy en ello Está escondido No sé Eres el único que hace daño Yo no hago Yo es que no hago daño Hoy ya No veo el francotirador Si lo veis Avisad No, ya lo veo desde aquí Pero porque se ha escondido Como una piedra Bajo no al lado Chicos, hay que salir corriendo O sea, olvidaos Sí, sí, sí Voy a intentar salir De toda la vida Es un tonto el último Es que nadie transforma Pues me suicido Y voy Es un tonto el último Pero los tres corriendo a la vez Nadie transforma Si salimos los tres corriendo Algo pues lograremos Hay tres niveles O sea, dos niveles 30 Un nivel 31 El francotirador este Que todavía no le hemos quitado Ni escudo Si vamos a correr Cojo la escobeda Vale Nos cargamos al francotirador primero Que hace mucho daño Venga Vale, espera Es que pegue yo el primer No, ya le he dado Ya le he dado Es que ese Que más das Es que no la va a matar Es que si Estaba más quieto Y le podía pegar más En todo lo ojo ¿Le has dado, Pablo? Sí ¿Dónde está? Es el del láser rojo Ya, es que no le hemos quitado No le hemos quitado el escudo todavía Ya No, todavía no Ya no tiene escudo Pero me han pegado a mí Nos hemos pegado a la vez El niño ¿Lo habéis matado? Sí Corre Vale, vale, vale Nos hemos pegado los dos Un bazocazo en la cabeza Corre, Josema Tú corre Tú corre Ten cuidado que sale De los que se hacen invisibles ¿Para qué intento coger vida? Es que no Tú corre No, hijos de puta Os veo correr, vamos Pablo tiene la suerte Que se hace invisible Bueno, suerte Suerte es Cuando me hago invisible Lo veo todo como el culo ¿Ah, sí? ¿Te cambia la cámara? Sí En plan, se hacen todos Los bichos azules y tal Y veo los puntos débiles De todos Se llena todas las bolsitas De neón Hay, hay un... ¿Cómo se llama? Un... ¡Ah! ¡Que está cerrado! Hay que cargárselos a todos Vale No me parece tan difícil matar a estos O sea, hemos estado peores Inténtalo tú desde lejos, Pablo A ver si puedes Ya, por eso digo que Justamente en este trozo de mapa Tengo mucha visibilidad Dios, ya está gritando otra vez Ah, que está nuestro amigo aquí Está Brick aquí, eh Tío, lo he estirado ahí Oh, me ha matado desde allí Brick me lo ha quitado, eh Brick me ha... Me ha quitado al tío Al menos hace algo magia Crap trap Tira de vivir Vale, no te has muerto ¿Puedes? No, ¿verdad? No, me he sentido ¿Y tú, Ángel? ¿Cómo vas? Yo, aquí, adelante He pasado No me han pillado Y aquí sigo Vale, voy a hacer una cosa Es que hay que pasar corriendo Hasta que no estéis No va a avanzar, eh Pero tenemos que ir hasta allí Puede que sí Ah, no, ya está, ya está Ya se abrió toda la puerta Te voy a intentar comprarme un munición Porque me he quedado sin cohetes Ya, eso es lo que digo Nos están ayudando como nuestros amigos El primero claptrap Que no ha hecho nada Ahora Brick Ahora está Mordekai Que es uno que dispara ¿Cuándo es insuficiente? Ay, Mordekai, ¿cuándo, tío? Mordekai, en RIPBIC Me la vi en Sera Ese no era el de... El del pájaro, el Mordekai Sí, me la vi en Sera, en Sera Entera, entera Es oscurísimo Ahí, ahí, entreténlo, Cosima Tío, en realidad es que Todo esto se lo está haciendo Brick, eh O sea, Brick se los mata a todos Es el solo Porque este es el nivel que toca Ya Pero, en serio Sigo sin entender Por qué José está disparando a un robot Es que, ¿por qué le disparas? Es que no le haces nada ¿Sabes qué puedes pasar a su alrededor? Míralo, ahí está Vale, ¿para dónde hay que ir? Por aquí Donde pone Brick y Mordekai, allí En calidad, precio reducido Te doy la bienvenida Guau No puedo Josema Para En serio Para Para, ¿para de qué? ¿De dispararle al robot? ¿Que no le estoy disparando al robot? No, cojones, estabas disparándole No, ya, ya Tú sigue Josema Me he muerto Te has ido a comprar munición Pero estabas disparando al robot Brick, me estoy muriendo ¿Puedes revivirme? Brick lo revive Ya Y no les hace daño Siquiera, tío ¿Brick? Brick no les... Está aquí quieto Sin no hacer nada No sé Está buggeado o algo Es que tendremos que estar nosotros cerca Cuando estaba ahí Pegándole a Brick Cuando estaba yo, Brick estaba Rompiéndoles el culo a todos Cuando Y revivo aquí otra vez No, sí Escuchad, chicos Por aquí, a la derecha Venid Venid donde estoy yo Si veis aquí a la derecha Podéis subir Y hay una zona en la que no hay nadie ¿Qué pasa este hombre? Yo he subido por aquí todo el rato Por ahí no... No, por... Da igual O sea, hay otro camino Da igual Es lo que veáis Pero este robot no va a morir O sea, vamos a tardar 40 minutos en matarlo Mierda, soy gilipollas Me llevo cabelado Estaba siguiendo a Pablo Ay, Dios ¿Por dónde, Pablo? Mierda, por el puente, claro Tienes un minimapa Pero escúchame ¿Desde dónde me ha dado? Que sí, que sí A mí antes también O sea, por favor Pero me ha... ¿Desde dónde me ha dado? ¿Me ha dado desde Tunte? ¿Qué? Eso ha sido por Bloodwing ¡No! He saltado al vacío Estaba ya con Brick y Morty Y saltado Venga ya, cabrón Por aquí delante ya no se puede pasar Ah, pero he revivido aquí ya, vale Sí Gracias a Dios Pero ha sido porque hemos llegado los tres, eh Porque yo aquí He muerto ya tres veces Yo no había llegado aquí ni más Más bien, sí, sí Aquí sí que me he llegado Aquí sí que me he llegado, sí ¿Ves? ¿Te llegas? ¿Llegas, Pablo? ¿Llegas, Pablo? Ángel, ¿Llegas, Llegas? No Brick está aquí, quiero Sin hacer nada Está bobeado Uy, menos mal No revivo en el último punto No, no, no Lo vivimos en el nuevo Vale, pues en vez de pararme con Brick Voy a seguir corriendo hasta aquí Los transoptionados de Hyperion Si les quitas el escudo Mueren enseguida Sí Pero el escudo Pero no te pares con Brick Tú sigue, claro Es que Antes les he quitado como 6.000 de escudo Venga ya ¡Venga ya! ¿José me ha siempre dado sin la pistola Sin recargar? Joder, tío Es que me muero antes de llegar Había uno detrás mía No, es que claro Brick, tío Despierta Los que están detrás Siguen detrás Yo me estoy imaginando ya Jack montado en Saturno Yo he visto como es el motinal He revivido aquí Corred No veo que aquí es Ah, ostras, es verdad Pensaba que iba aquí al lado contrario Qué tonto Es verdad Qué tontos somos Estábamos yendo a por Brick Y a por el otro Cuando realmente estábamos en el otro lado Yo he sido la primera vez que he revivido aquí Sí, sí, sí Nada, nada, nada Corre, 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 Cosima Buena suerte No puedo pasar por aquí Creo que tenéis que llegar, eh Voy, voy, voy No, ahí sí Si llegamos entonces ocurrirá un script Y alguien romperá esa barrera Antes ha sido Brick Ya te lo sabes Sí, porque cuando, no, pero que cuando he llegado Antes estaba esta misma barrera Y Brick la ha roto Vale, vale Es que antes no la he visto Estamos los tres A lo mejor hay que, a lo mejor hay que matar a todos ahí Encuentra ya que ha acabado con esto Es que igual falta el que se ha bugueado Hostias Pero buguear el que está parado Sí A lo mejor si no acabamos con todos aquellos Es que igual hay que matar a todos para que vengan estos dos Igual ¿Vamos para allá? Porque el acaba con esto antes ha sido eso No, el acaba con esto es el final Es matar a Jack Pues Matar a Jack, es una forma de decirlo Pero sí, parece que hay que matar a aquellos ahí Pablo, el Franco, ese que hay allí Sí Yo estoy aquí cargando a un estibador Con toda la calma Es que de tan lejos Es que es muy raro Que no te diga nada Sobre cómo abría esta puerta ¿Cómo vais? ¿Cómo van? ¿Cuántos quedan más o menos? Queda uno creo El estibador ha caído ya El Franco tirador que me acaba Me revivís por si Voy Creo que te tengo Gracias Que han tres ahí O así El Franco tirador que se ha vuelto a esconder Está aquí Tiene escudo y muy poca vida Se está regenerando el escudo Dadle ¿Alguien me revive? Ángel Espera Tengo a huevo O sea, tengo en el punto al Franco tirador ¿Te estás asando o no? Ángel Sí Ya está Informe de situación Queda gente allí Voy allí, ¿vale? No, sí, queda peña Pero nada, no queda nadie Otro Franco tirador Franco tirador Toma eso Guau, hay los remotes estos Pazú Se les tío Aba Se les tío Obligado a dejar de disparar Están ahí abajo Se ha tirado para abajo del mundo Tío, cuánta carencia tengo ahora ¿Quién falta? ¿Josema, puede acercarnos? Este aquí, este aquí Te estoy reiviendo, Ángel Me han matado No, ya, ya, da igual, da igual Muere este, muere este Hemos muerto dos, creo ¡Josema, tumbalo, por favor! ¿Te has tumbado? ¡Me falta nada! ¡Hanemos que avanzar! ¡Revíveme! He muerto No, no he llegado Vale, ¿ves? Brick se pone a avanzar Ya está, había que matarlos a todos Brick va allá corriendo A la puerta Sí, ¿ves? Ha sido Y ahora viene un Claro, y ahora hay un montón de gente allí ¡Ya, guau! No había nadie aquí Y ahora hay un montón de peña allí Y los cañones y todo Y cañones automáticos y todo Los cañones Bueno, pero Brick se encarga solo, ¿eh? A ver, si es verdad Y no se queda empanado como antes Pablo, si tienes la del francotillador Cárgate los cañones Y Brick se la hace solo Lo voy a intentar Pero es que me han dejado tonto Quien quiera Pues coger granada que no tengo No No les quito vida Pablo, desde aquí arriba No te dan A los cañones ya verás como no A los cañones hay que hacerles algo seguro No les quito nada, ¿eh? Pero O sea, no me sale ni Tienen un Desde ahí arriba Bueno, si que es verdad que tienen una especie de De barrera protectora De barrera Esto es horrible, ¿eh? No les bajo nada Brick haríamos sentido Pues voy a matar bichos desde aquí Yau Pablo, tú dale a los A los francotiradores ¿Los ves? La verdad es que no ¿Dónde están? Al lado del Al lado del que pega hostias Veo al soldado No, hay soldados, no francotiradores Ah, vale Son los soldados O sea, hay soldados y los robots Madre mía, escuchame Dejad a Brick que sepas el juego, ¿eh? No, sí, sí El solito El solito se da Es que me los cargo un tiro a los soldados Los dejo donde Te juro que no hago nada de daño Literalmente cero Yo a los robots tampoco, ¿eh? Es que es según el arma O sea, según el enemigo y todo Vamos, Brick Esa es Es el único que hace daño, de verdad Mi francotirador como es de fuego A los humanos Como a los soldados Así que los destruyo Así que los tumbas Ángel, ¿tú no tenías que jugar a un juego de mesa? Sí ¿Y ahora qué? Tenemos que jugar las torretas Se las va a cargar Brick No veo cómo Para empezar se ha parado Oigo, me he muerto Voy Vuelve para atrás Se va a poner en posición Hay mucha gente ahí delante Ya Los estoy viendo Hay cinco estibadores guard nivel 29 Yo me vuelvo al mismo ¿Sabes qué? ¿Sabes qué molaría un montón? Pájaros que curen Pa' nosotros No Al contrario Estoy en camino Ay, que saltan Estibador guard aquí, tío Que viene, Ángel Que viene ¿En serio me ha matado Estando yo aquí arriba? Sí, sí Que tienen un rango Imposible Tío, pero que estaba como En la puerta ¡Corre, Ángel, que viene! Estoy muerto ya Yo también No habrá un glitch o algo así Para hacer que tengamos vida infinita No hay esas cosas No hay un game mode 1 No hay game mode 1 en el juego No hay consola de Nivel es infinita Desplegando estibadores Dice, es que Este, que joder Tío, es que Las torretas esas Me explica Va, sí Los que hay en el chat Si ahora mismo donáis Nos compramos el Borderlands Va Pues lo que da Nos compramos el Borderlands No sé cuánta gente hay viéndonos Y si hay alguien Ahora mismo hay cinco Y nos lo pasamos Sin memoria secundaria Misión es secundaria Hay cuatro Porque tú eres uno Ah, sí Aunque yo si estoy viendo Mi propio directo También me cuento como uno Si lo ves en Twitch, sí Hombre, lo estoy viendo Desde Twitch Desde mi propio canal Entonces, sí Me he cargado un estibador ¡Gracias! ¡Me cago en Dios! Me lo has quitao, cabrón ¿Yo? Sí Vaya Solo queda uno, ¿eh? Solo queda un War Porque Brick se está pegando con otro Y se lo carga él solo Brick, carritos Sí Brick, hacer carritos Que mira eso Vamos a pasarle el juego A estos chavales Que dejen de jugar ya Ángel, te revivo Es que me lo imagino Con el punto en plan Bueno, vamos a poner a esa Brick Que tampoco ayudará mucho Para el punto en el que están Y nosotros Es el único que hace algo Estoy aquí Ha explotado Ya está Ahora anterior se carga las torretas, ¿no? ¿O qué? Esperemos que se cargara Por favor ¡Joder! Que ha subido Que está subiendo Brick el solo, ¿eh? Apuñetados Dicho que les irán ahora Vale, ya está No es ser roso Te he dicho que les podía pegar un puñetazo a las torretas Ojo que estaba todo cerca, ¿eh? Sabe ahí arriba El título del directo no me había dado cuenta, Ángel Sí, vamos a llamar Por favor, por favor Termina con este suplicio Iba a poner algo de Navidad Pero ya no lo he pensado ¿Cómo que bombardeo lunar? ¿Te imaginas que hay que destruir la luna? Mayoras Mask ¿Te imaginas? Primero Saturno y luego la luna Pero es que la luna es un robot gigante ¿Te imaginas? Oye, yo estoy haciendo tonto el último, ¿eh? No sé cómo lo veis Ah, yo debería Sí, pero es que conforme habrá pasado por la puerta Aquí no hay ningún monstruo Entonces creo que vamos a tener que hacer lo mismo todo el rato De ir avanzando No me carga el vídeo del directo Pues no sé, la verdad Yo creo que se ve bien, ¿no, Ángel? Vale Sí, se ve bien, ¿eh? Se ve bien Tienes que ser tú, creo Prueba recargar la página O sea, ahora mismo se ve bien Que tonto el último no puedo ¿Hay enemigos allí, Pablo? Sí De hecho estoy muerto aquí ¡Se ha encontrado vida! ¡Ay! Pero los hay Yo no sé lo que me he encontrado Aquí hay un francoteador de Hiperión Y no me deja pasar Yo he resucitado delante, ¿eh? Me he encontrado un acudo de pulmilla ¿De el que hay delante? Vale, espero Entonces me he suicido Estoy en el cel Cuidado ahí, Joséma El móvil, dices Pues no sé Es raro que nos oigas Y no nos veas En el móvil Hay muchas veces que va mal Ya te aviso yo Déjame el soldado Vale Tú echa en el móvil Es una mierda, ¿eh? No hagas nada, ¿eh? Joder, Pablo ¿Qué? Pues sí que lo has hecho algo, ¿eh? ¡Trobat esto! Me he clavado la granada allí Ahora hubiese faltado Que hubiese alguien Donde tirar la granada Hubiera salido en eso, ¿eh? Uno menos Creo que este se ha convertido Desde luego En el juego Que más veces he muerto Más que Dark Souls Fíjate Que ahí está la gracia Tecnicamente Este juego es más difícil Que Dark Souls Para que luego digan Por definición El juego es más difícil Eso es ¡Pablo, Pablo, Pablo! ¡Mierda! Me curarás, da igual ¡Ah, que hay una torreta aquí! ¡No te acerques, Pablo! No te muevas Tengo dos granadas De acero Vale, pues guardalas Para los War Como para este Sí, los War Ahí hay un War Porque hay tanta peña A quien le falten granadas Aquí estoy dejando Un montón sin coger Ahí, Ángel Aquí Nada, nada Con esto me vale Hay un francotirador Hay un francotirador ¡Pam! ¡Pam! Es inhumano esto, eh Es francotirador, chabules ¿Lo puedes tirar? Mira por mí Se va a cagar Voy a coger bazookas Estando muerto aquí Pues no huyas Ahí se va a quedar Es que el boss va a ser inmortal Tío, me lo estoy imaginando Estoy en el cel Y mi PC no lo tengo aquí ¡Ah! Pues entonces, amigo Puedes escuchar nuestra maravillosa voz Claro Te lo puedes poner en plan A lo ASMR Escuchas a Ángel Y es en plan A mí eso ya me lo han dicho Que me ponen como Que me ponen como podcast En plan Te pones a hacer otra cosa Pues no lo ves Porque no me apetece Era verme Pero sí escucharme A ver si pones a hacer otra cosa Ya no quedan ¿Ya se han muerto? Ah, no, está Sí quedan Sí, sí quedan ¡Ay, iluso! ¡Ay, yo qué sé! ¿Los que dan por culo Son los francotiradores? Ya, pues es que tienen mucho escudo O sea, yo es que no le hago nada Le puedo disparar, sí Sí, pero tampoco le hago nada Ni con él 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 Ángel, ángel, ángel ¡Pájaros que curan! ¡Atrápala! ¡He tirado una piña! Es que no le quito nada, eh Al francotirador Sí Con el... Con el bazooka No le quito nada Pero lo tienes con un francotirador Sí Pero es que me han matado Y estaba muy lejos Y pues para gastar balas Pues... Son demasiado fuertes estos, ¿no? Claro, no está Briss haciendo el carrito Pues normal Es que no lo hemos dejado atrás Ya, ya, no Pero se ha quedado ahí atrás O sea, no ha... No ha venido ni nada Pero se ha quedado atrás matando bichos, ¿no? No Se ha quedado... Ya no sale en el mapa O sea, ya no... Es que no le quito nada, tío Y si salimos corriendo No podemos pasar ¿No? ¿Que no? ¿Que no? ¡Pablo! Corre Sí, sí, sí Vamos corriendo Pero no podemos pasar 3 2 1 ¡Que llego! ¡Que llego! ¡Jajaja! ¿Para que corres tanto? ¿Tienes un turbo? Pues nada Soy el único pringado que se ha muerto ¿Pero que José me ha corrigido más que yo? ¡Mierda! ¿Para lo que me ha servido? Es que yo... Es que yo voy a... ¡Me han matado en el aire! Voy abriendo cajas para los que vengan detrás Por si necesitáis Me han matado en el aire Y estaba ya Vale, no, pero creo que es un buen plan este Vamos a las 3 naves Acaba de aparcar una nave espacial Y me parece que va a traer refuerzos Sí, constructor cabronazo Refuerzos para ellos ¿Os acordáis de los constructores cabronazos? Pues eso ha traído Ángel, corre ¡Que no he vivido! Y he vuelto a morir ¡Ay! ¡Que han subido! ¡Que han aprendido la elección! ¿Cómo que han subido? ¡Que te lo juro! ¿Pero los francotiradores? ¿Que sí? Sí Ey, yo le estoy haciendo críticos al constructor cabronazo aquí A Tutiplen ¡No corras, cabrón! ¡No corras! ¡No corras! No pueden morir Son inmortales los francotiradores Madre mía Te lo juro Son inmortales Le he bajado más vida al constructor cabronazo mientras estaba muerto Que al francotirador No, el francotirador te juro que no puede morir No puede morir Es imposible No muere ¿Cuánta gente hay? ¿Cuánta gente hay? Tres personas Realmente es una Realmente si la media del canal sigue en tres personas Ey, estamos los tres Estamos los tres aquí Este mes podremos tener suscriptores ¿Has subido? ¡Josema, este mes vamos a comer! Vamos los tres Espera, espera Este mes vamos a comer Es que el francotirador es horrible Es que más que... Ah, pero no os paréis, no os paréis Vamos, Josema, ¿estás ya? Me va a quitar el escudo de un tiro Le está dando al fantasma de Pablo Me muero Pablo, sigue tú Pablo, por favor Pablo, por favor Nosotros... Te lo distraemos Te lo distraemos Vale, voy a pegarme No, entiendo Vale, pero intenta llegar lo más lejos posible Porque lo más lejos posible Mejor recargas el siguiente punto de guardado Me ha matado estando invisible en el aire No sé No veo forma de pasar por aquí Es que tenemos que llegar los tres a este Al constructor cabronazo Pues nada, nos suicidamos otra vez Venga, otra vez Suicídate, Pablo Suicídate y te esperamos Está tirando granadas Esperale, esperale, ángel Sí, sí, sí Lo mismo que le peguen a mi fantasma, ¿eh? Recomienda matarlo Cañón automático Nos acaba de disparar un cañón automático, ¿sabéis? Automático es el odio que genera este juego hace simil Espera, chicos, 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 chicos Chicos, chicos Podemos ir por aquí directamente A ver ¿Puedo hacer el salto? Voy a intentarlo ¿Lo intentas tú o lo intento yo, Pablo? Confía en mí, confía en mí ¿Confiáis? No A ver, sal ahí, por favor Salid ahí los dos Porque se están reventando Déjame intentar saltar Revíveme, revíveme, ángel Venid atrás, venid atrás Creo que le puedo pegar desde aquí al constructor Sí, sí, ¿eh? No le queda tanta vida Es que le he reventado antes Al constructor fue el cabernazo de lo cargas O sea, yo no le hago nada, pero Madre de Dios, la que me acaba de meter Desde aquí no le he quitado casi vida ¿No? Joder, tío Por la distancia Sí ¡No llegas! ¡Hay un muro invisible! ¡He reventado contra un muro! ¡No llegas! ¡Hay un muro invisible! ¡No llegas! Tienes que hacer la vuelta entera He rebotado O sea, literalmente he hecho point Y he reventado contra un muro Vale, pues a correr todos junticos Hay que correr No podemos Vale, pero cuando pasemos el primer trocito Esperaos a que se me recargue el fantasma Y lo tiro antes de ir al constructor Sí, sí No, en las escaleras En las escaleras de allí O me estaban los fracotiradores Espera Es que ¿Veis cómo estoy ahora? Me acaba de pegar un tiro al fracotirador Vale Pues vamos Es que el hijo de puta del fracotirador ¡Corred! 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 ¡Es que están aquí los dos! ¡Vamos a por ellos! ¡Vamos a lo Carlos! ¡Corred, cabrones! ¡Corred! 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 ¡Hasta luego, Ángel! Mierda No tengo la invisibilidad para aquí ¡Corre! ¡Corred, cabrones! ¡Corred! ¡Corred, cabrones! ¡Corred, cabrones! ¡Corred, cabrones! ¡Corred, cabrones! ¡Corred, cabrones! Es que se han movido los fracotiradores, tío Es imposible Han venido aquí arriba Ahora ya hay que matarlos Ahora ya hay que matarlos, chicos Por favor, disparadles lo que podáis No, en serio Dispadez lo que podáis Vamos a intentar matarlos Si se nos acaba la munición ¿Qué hacemos, chicos? Es que Ya tienen toda la vida otra vez No, ya tienen toda la vida otra vez Ya he muerto, se acabó Paso de dispararles, tío ¿Para qué? No, no, no se No se me ocurre No se me ocurre formate esto Es que Una vez se les vaya el escudo se acabó Pablo, no te quedan balas de franco tirador, ¿no? Sí ¿Y no te sirven de nada? No ¿No les haces nada? No Igual les hago 300 de vida Y su escudo es como de 20.000 Y se regenera Pues tú verás Ahí, ahí, Ángel Ahí, 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 ahí Ahí, ahí, que nos lo cargamos Dale, dale, dale Va por ti ahora, va por ti ahora, me muero Con la escopeta igual Se muere, se muere, se murió, se murió, se murió Uno menos Enorme, chicos Uno menos, uno menos Madre mía, lo que nos alegramos Con cargarnos a un NPC Uno de mierda, ¿eh? Sí, sí Pablo, corre, 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 corre Vale, voy a esconderme Vale, estoy muerto, he muerto He muerto, he muerto, he muerto, he muerto Da igual, da igual, sigue, sigue, sigue Necesito el escudo ¿Intento correr? No, 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 no Vale, aquí no me da Tengo protección ¿Queréis que se espere aquí? Eh, no Sigo, intento ¿Intentar qué? ¿Qué vas a intentar? Pasar por el constructor Pues inténtalo Si se te recarga Espérate que se te recarga Lo de invisible Ya, ya Pues tú tira O sea, intenta Sigue avanzando Inténtalo Lo más que puedas ¿Qué hijo de puta? Ha saltado hacia arriba Y me ha matado No, sí Desde luego Pero, eh, hemos matado a uno, ¿eh? Me he muerto Lo he intentado Pero es que Madre mía Nah, es demasiado imposible Matará a ese francoteador Creo que es lo más heroico Que he hecho Se nos van a hacer las 12 Probable Es que ya estoy muerto Vale, me he cargado A gente de aquí Josema, entre tú y yo A la vez Si le pegamos a un francoteador Lo podemos matar, ¿eh? Sí ¿A quién lo has matado? A uno A ver A un NPC Pero me he revivido No, no Los enemigos No se llaman NPCs Tío, pues a un soldado De eso Te juro que El peor enemigo Es el francotirador, ¿eh? Porque a los robots Al menos Si me disparan mucho Bueno, pues Van muriendo poco a poco Pero el francotirador Es que no muere Porque tiene escudo Y se regenera Vale, he intentado pegar un salto Pero no ha salido bien Ya no me queda dinero Pero cuando muere Sigue desapareciendo Hijo de puta Están subiendo Ah, sí, sí que me queda Al francotirador Al francotirador Al francotirador Eso estoy bien Dale, dale, dale Dale, tú dale tú ahora Te mata, te mata Ya, claro Pablo, Pablo, Pablo Por favor, matalo Mátalo Por favor, no te vayas Si tiene toda la vida Bueno, pero Ya, pero le estaba Le dando yo Podemos matarlo Si lo matamos, se acabó Que no le aparece Ve, ya está afuera A este tío no va a dar Déjamelo, déjamelo Ya traje mi PC Ah, ya estás en el PC Vale, sigue avanzando Pablo, pa Sí, ha aparecido un soldado Aquí de repente Bueno, pero los soldados No son francotiradores Ingeniero de combate No es un soldado ¡Es un ingeniero! ¡Te doy cuidado! No pasa nada No pasa nada Me quedo pegándole aquí Hasta que me muera Me quedo pegándole aquí Hasta que me muera ¿Qué hemos hecho más en esta vida? No compraros el diablo Voy a ir con la pistola Por provocar Fíjate que pasando a estos Ya no hay nadie más Sí, sí Bueno, aquel de allí No, no, allí hay mucha gente No está solo él Ah, solo el avistado ganando Vale, ahora voy a lo demás Ahora voy a lo demás 10 de vida, tío Dejadme este Te lo bajo, te lo bajo de vida Una vez más Gracias Pero Pablo, no salgas corriendo, cabrón Hombre, ahí me muero Aquí siempre hay tres tíos, eh Hagáis lo que hagáis Siempre hay tres Ayuda, Ángel Vale, allí abajo hay un estibador Ah, y lo demás lo he matado antes Vale Mientras no haya un franco ¿Ves cómo no había nadie más? Vale, hay dos estibadores Es que he matado a los soldados antes Mientras no haya franco, tío ¿Ves, Pablo? Dos estibadores y el constructor Es que no, es que no se puede pasar Si hay dos aquí Llega ahí Sí, pero no, nosotros no Pero ya está Josima está muerto ya Lo intento Josima, tú, Pablo, tú intenta lo que sea O sea, que te da igual Si al final por desgaste Los vamos a acabar mal Si este juego está mal hecho En muchos sentidos Uno de los cuales es que te lo puedes pasar Josima, saldame Es que no para de disparar Me cago en Dios, Ángel Mira lo que tenemos ahí Corre ¿Dónde están? ¿El qué? Nivel 32 Estibador super, super Super cabronazo Estibador super cabronazo Estibador Sí que hay más gente, chavales Madre de Dios Estibador super cabronazo Ángel, muérete Muérete y salta Estibador super cabronazo A correr, a correr Vamos a intentar corriendo No, a correr No se puede correr Es que no podemos Pues no hay otra opción Que seguir disparándole a esta gente O sea Solo hay dos opciones Correr y dispararle Creo que las dos van a llevar El mismo tiempo Hay una tercera ¿Qué? Desinstalar el juego No, o sea No podemos, tío Estamos donde estamos No podemos desinstalarlo Hay que llamar a Azkar Si Azkar es de nivel Para eso lo desinstalamos Que no, que no Que no, que no Que no vamos a llamar a este hombre Vale Vení detrás mía Antes hemos pasado Ahora, corre No tenéis que venir por aquí Por detrás del tractor Mientras le pegan a Nada, nada Muerto Pero no te pares Que no me pare ¿Qué te crees? Que me he parado Gusto Pero Pablo Alguien tiene Alguien tiene la habilidad de Barrenador Ya te digo yo que no Sea cual sea No la tiene nadie Ya te digo yo que no Es que tío Son Son teledirigidos No sé cual es Pero sea cual sea No la tiene nadie ¿Cómo que teledirigidos? Que van a por ti No puedes esquivarlos Ah, ya Vale, podemos Correr los tres juntos Por favor Si Si no Me voy a por merienda Igual tardo 10 minutos El super cabronazo Con lo que sí que se cura El super cabronazo Es que con el super cabronazo Hay que tener cuidado Madre mía De un toque Algo que dispare rápido De un toque De un toque te revienta Ven aquí Ángel Vale, coge Que dispare rápido Pero podéis moriros Y revivir con toda la vida Y el escudo ¡Dos de! Esa habilidad es El de la fácil A matar al constructor No tenemos esa habilidad Sea cual sea ¿Cuál? No hemos hecho nada De secundarias Hemos intentado Hemos intentado Lo que nos está costando Pasarnos el juego Es por No sé No sé lo que es Barro Yo tengo una cosa Que se llama Bombadón y c... Vale, ¿quién falta? Perdón Ángel Hay una habilidad Es algo más atómica Pero es la última De mi... De mi... De mi rama Pero claro Es la última Pues yo no sé lo que tengo La mía es tensión crítica ¿Qué quieres, Pablo? ¿Qué hay que hacer? Vale, que me sigáis Vamos todos juntos ¡Joséme ya! ¡Joséme ya! No os paréis Equipaos un arma Que dispare rápido Una pistola o una escopeta No cojáis algo lento Por si os matan Corred, eh Hay uno invisible ahí Saltamos Tenéis que saltar por encima Del... Del cabronazo Ufff, me tumbó Vale, por aquí Vale, y ahora venid por aquí ¿Por dónde? ¿Por dónde? Por izquierda Por el medio, Pablo Vale, aquí nos pega el... Vale, espera, espera Llego, Pablo, llego Aquí nos puede dar El constructor cabronazo Pablo, llevo Llego, llevo, llevo Revieme Joder, macho De verdad Aquí nos puede dar Madre mía Desde las 4 de la tarde No, a ti nos ha tardado Aquí nos puede dar De una que se han tirado Vosotros Corremos, corremos, eh Aquí nos puede dar El constructor cabronazo Aquí, aquí Aquí nos puede Aquí nos puede dar Hola, amigos de YouTube Aquí nos puede dar Me muero Pero que de verdad Que ahí nos puede dar, eh Si lo hacéis bien Nos da Si, si ¿Ves? Está la cosa hacia en medio Que no se puede subir Venga ya No ha caído A ver Venga ya Un pajarraco No me jodas Ha venido un pájaro Hay un pájaro Que hay un pájaro curándoles No, yo Que os den Yo corro Yo no me... Si, si, si Corre, corre A ver si puedes correr Pero que no puedes Correr, Pablo Uno de ustedes Tiene a cero ¿Quién es cero? Porque es que la verdad No entendemos nada No Casi Me he quedado en la puerta ¿Pero realmente crees que puedes llegar? En plan Hay un punto en el cual puedes pulsar algo Si Creo que puedo pasar por allí No lo he intentado Así que Hay un francotirador invisible En las escaleras Lo que nos faltaba Francotirador invisible ¿En serio? Si Eh mira Me ha matado al supervisor mecánico Toma ya Pero no al super cabronazo No, no Me ha matado al pájaro Es verdad, Pablo Aquí hay un punto en el cual no te dan ¿Ves? Lo estaba diciendo Es una salida de mapa Solo tiene que llegar alguien Y darle Y que nadie Pero desde este punto le puedo dar al Desde este punto le puedo dar al ojo del grande Yo creo que aquí no me muevo Le dar al ojo todo el rato Vale, ves, dándole Yo voy a seguir intentando pasar Que ahora casi lo consigo Vale, vale, vale Ah, cero Es el que se hace invisible y se hace un clon Si, ese es Pablo Ese es yo Pero ese se lo ha hecho ¿Qué pasa conmigo? Mira a ver si tienes una habilidad Que se... ¿Cómo se llama la habilidad? Feliz regreso Está justo arriba La habilidad Barrenador Barrenador Pablo, la habilidad es llamada Barrenador Ahora lo miro No, se refiere a otro No, dice la habilidad es llamada Barrenador En el personaje cero Vamos, Pablo Es que no llego No puedo llegar No llego Ya digo Pablo, ¿cuánta vida le queda? ¿A qué? Al grande No en toda Le ha bajado algo Se encuentra en la columna Yo le he bajado Un cuarto De todas las veces que me muero aquí Empiezo a pegarle Pero... Se encuentra en la columna de la izquierda Dice Es que desde aquí le puedo dar O sea, desde aquí le estoy dando Pero le quito... Le doy el ojo y le quito de 320 Ya Que es muy poco Sí ¡Hala, me ha matado! A ver, ¿cómo me ha dicho que se llama? No, lo había hecho bien Barrenador Sí que se ve Pero será de las más últimas Barrenador Barrenador sí la tengo ¿Y qué hace? Tus disparos atravesan a los enemigos Y tu disparo acierta a un enemigo Tras atravesar a otro enemigo Provoca una gran cantidad de añeño Bueno No sé hasta qué punto Además, si engaño Ya, ¿qué pasa? No, ya está Bueno Y que marca los puntos críticos De los enemigos Pero eso lo tengo desde que empezamos a jugar Casi Que solo hay uno ahora Que solo hay uno ahora Pablo, Pablo, espérame, espérame Que llego, que llego Tío, que había solo uno No me dejes mal de gracia De los cojones Que va a cabo Que llego, Pablo Que llego Vamos, corre Los tres Los tres Los tres Venga, ya, ya, ya Corre, corre, corre Ahora, Pablo ¡Mierda! ¡Hala, tío! El golpe en el suelo Pues que pegue un golpe en el suelo Y hace daño de área Pues me ha matado eso Ya, nos ha matado todo eso ¿Ahora dónde me tengo que poner? Había pasado con toda la vida De todo el escudo Ya, ya, ya Josema, tienes que llegar Hasta detrás del... Me parece que me he pasado Me he pasado, creo Voy a buscar vida Recordadme como un héroe No, Josema Estabas bien Es detrás de esa columna Josema, ¿qué hace? ¿Dónde vas? Tienes que llegar a la salida Era detrás de esa columna Madre mía Pues está súper cerca, Josema Ya Quédate por ahí ¿Qué, tía? Escúchame, no vayas No vayas Vale, no vayas Y cuando vaya a pegarme Cuando vayas Exacto Cuando... Paolo, paolo, paolo ¡Way-Fi! ¡Mierda! No sé qué ha pasado Me han destruido No puedo A mí igual Bueno Se ha dado Que Juan o Pancho Como se llame Use la habilidad de cero Y le dispare a la torreta Del constructor ¿Que Juan o Pancho? Se llama Jominis ¿Pancho? Escúchame Tengo un plan Pancho, tengo un plan Pero que eso Lo he hecho mil veces Llevo intentando Hacerlo todo el rato Y no hay Espérate, Pablo Espérate, Ángel Es que le quito 800 Solo haciendo eso No quito más Pablo, di evolucionado Está Celia aquí Hola, Celia Celia, este no va a ser Un streaming bonito de ver No Te recomiendo Que te vayas a Juárez más Que tal no va a ser Un streaming bonito ¿Qué hacéis? Yo Que aquí no le hacéis nada, tío Yo le estoy dando al constructor Que se te estáis esperando Ah Ah, vale, Pablo O sea, corre Mira, muy Ven aquí, Pablo Hay un franco tirador No, es un ingeniero Vale, salgo corriendo El paso es que no estaba antes, tío Ha aparecido algo Lo ha venido con el constructor No Tío Vuelta La habéis pegado al constructor, ¿verdad? Desde allí Pero estaba lanzando cohetes ya Desde Sí La había pegado, se llama No le peguéis Porque entonces empieza a lanzar cohetes Ya, ya, ya De gol No lo va a intentar ¿El qué? No, que es que dice Estaba diciendo planes de De estrategia Que olvídate Créeme, no No se va a poder Claro ¿Qué hacemos? Esperamos a Ángel, ¿no? No, yo Bueno, sí Voy, voy, voy Espera, espera Que está llegando Está llegando No, yo ya Pero es que resucitar Es imposible Olvidaos Acabo de pasar con toda la vía Tú eres jugo Y todo ¿Y te ha matado? No, que he pasado así limpio Nadie me ha visto pasar Claro Bueno, Ángel Pues vamos a hacer lo mismo que Pablo Pero uno de los dos caerá Seguro ¿Preparado? Pero el que Yo tengo una torreta La torreta les distrae De eso sí Vale, pues en cuanto eso Las plantas en las escaleras ¡Corre, corre! Las escaleras ¡Tres! ¡Ya! A la torreta se les queda en dispara He muerto, eh Vale, chavales, paso Chavales, paso Chavales, paso Por favor Por favor Por favor No toquéis nada No toquéis nada Que voy a abrir Voy a abrir Ni se so... Abre, 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 abre Pablo? Dios ¡Oh! 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 ¡Oh, Dios! ¡No me lo creo! ¡Qué puta alegría! ¡Oh! ¡Qué nervioso me he puesto! ¿Qué? ¡Qué nervioso me he puesto! ¡Madre de Dios! ¿Qué hemos pasado? ¿Cómo me la he sacado? ¿Te imaginais que a alguien le hubiera dado? ¡Ojalá haberle dado! ¡Ojalá! ¡Amenú, ya ves! ¡Ojalá haberle dado! ¡Dices ojalá, pero...! ¡Dice! ¡Diceme ellos dos, LOL! ¿Ves? Estrategias de... ¡Bah! Ha sido... Ha sido... Malditamente épico, eh ¡Jajajaja! ¡Has sido inesperado! ¡Hunjal haberlo visto! Vale, esta es la sala del boss final, este es el final ya, eh ¡Escúchame, espérate! ¡Estoy temblando! ¡Jajajaja! ¡Respira un poco, que te las quedará, gano! ¡Ay, Ángel! ¿Me puedes cambiar un arma? ¡Déjame un arma, si puedes! ¿De qué? ¿Me llegas a matar ahí? ¿Qué quieres? Pues... La que quieras, tengo un sitio vacío. ¡Suéltame una! ¡Menos un lanzacohetes, por favor! Espera, ¿pero ven? Sí, este juego es fácil, habéis visto, no hace falta ni disparar. O sea, más, tienes que aceptar la petición. Este juego sin disparar, te lo pasas, te lo digo yo. ¡Eso! ¿Qué hacéis? Pues darle un arma. Pues yo tengo todas nivel 30, todas las armas. Ya, bueno, no sé si está donde quiero un arma. Bueno, tiene nada. ¿Ya? ¿Le he dado a listo? Vale, vale. Madre mía, qué nervioso estoy. ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Qué me has dado? Nada. Nada, todo está aquí. Nada, ¿no? Vale. No, es que yo uso la metralleta. Me he pegado a mí mismo. Pero el boss está a distancia, creo. Unas copetas, algo hace. ¿Qué pasa? Hay que estar aquí dentro. Vale, ahí hay el botón. ¡Uh, que me caigo! Ahora vamos al Praga, eh. No me jodas. Ángel, otro día juegas al juego. Pero esto hay que celebrarlo. Quiero jugar al juego de mesa. ¿Te lo bajas? ¿Te lo bajas? ¿En el Praga? No, en el Praga no. ¿Qué no? ¿Estás que no? ¿En el Praga? Tío, que no, que no, que no. Que es nuevo y me da miedo. Pero si vamos a estar nosotros. Pues ya jugarás. Jodido. Claro, bájatelo, bájatelo. Vamos a Santuari. Y ya está, hicimos que nos lo hemos pasado. Vamos a Santuari y le decimos a su... Oye, que ya está muerto, eh. No preguntes. Venga, hasta luego. Madre de Dios. Y nos vamos a las Bahamas de vacaciones. Voy a llorar, eh. Si no lo ha pasado. Saldos insuficientes. Pues voy a vender las armas de nivel 30. Venga, chicos, es el final ya. Esto, eh. Es aquí, es esta zona. En el gameplay que vi era esta zona. A ver si es verdad y llegamos al infierno ya. ¿Venís o qué? Si no tengo vida, debería... Bueno, ahí va. Que más da, si vas a... Pablo, si vas a morir. ¿Qué me ha pasado? ¿Qué te ha pensado? Tío, voy a comprar una jeringuilla y he pensado. ¿Para qué? Aquí está el lugar de reaparición. ¿Por qué aplicación habla? Memorizar... Memorizar este sitio por el bajo salvador de detrás. No, la mujer esta. Y luego... ¿Qué es esto? El chaval este ha dicho por qué app hablan. Dice, esperen. Esperen que me dio hambre. No, pero que ahora cuando vuelva que se lo digamos. Cuando vuelvas, habla. Josema, que ya se lo ha dicho, para que tú no te enteras. Ah, vale. Jack. Ya está. Ni presentaciones ni nada. La llave ya está casi lista. Pero antes del... ¡Bum! ¡Le explotas! Voy a vengar a mi hija. ¿Eh? ¿Qué ha pasado? ¡Eh, mira, una jeringuilla! ¡No! ¡Eh, puedo pegar desde aquí! ¡Que tiene clones! ¿No te acuerdas una vez que nos enfrentamos contra un clon suyo? ¡Tú, vino de niño! Pero... Pero... Pero cómo se... O sea... Este es mi planeta. Pero... Pero dónde está el verdadero. No sé, creo que hay que ir matando clones ya. No, no le quitamos nada de vida a los clones. Pero creo que matar un clon no hace nada a él. Y hay que haber uno grande. Está ahí, está ahí en el medio. Ah, se le baja vida ahí al raticón, ¿no? Bueno, al raticón. Ahí está. ¿Qué pasa? Yo voy a matarle de aquí. Y de aquí no... No, no, tú quédate ahí. No pasa nada. ¡Eh, ha venido uno por mí! ¡Ha venido uno por mí! Los clones están para que reaparezca, seguro. Pero cuando matas a un clon le quitas vida. A él no. Que no, que no. A Jack no. No, al clon sí, pero a Jack el guapo no. Vale, creo que... Con mi habilidad puedo ver quién es el clon. O sea, quién es el original. Lo tenía delante. Vale, y los clones dan vida, ¿eh? Sí, eso te iba a decir. Que los clones cuando lo matan... Pero, o sea, centraos en Jack, ¿eh? Sí, a ver, yo lo intento, pero si me vienen clones aquí. Sí, sí, sí. ¿Estás usando el franco? Sí. ¿Y los pájaros son para revivir o qué? O para pasar por saco, ya. Mientras él... Mientras el escuelo se le degenere. Eh, le va bajando la vida a lo tonto. Pablo, ¿tú has visto la vara creciera? Sí. Vale, pero le vas quitando. No llevamos ni un minuto. No le quitas vida ya con los clones, ya que aparece solo. Ya, ya, no nos hemos dado cuenta. Uy, estoy en la dirección contraria. No sé, ¿para dónde hay que ir? Mala porque ya cuando te... O sea, cuando te matas... Siga, ángel, siga. ¿Dónde ha huerto ángel ahí? Pablo, si te pones aquí con el franco... ¿No ves que hay como una barrera? Pero la barrera se puede pasar, eh. Pero las balas no. No, las balas no. Pero desde aquí, sí. ¡Vos quedate aquí! Pues eso estoy haciendo los datos. Los clones tienen muy poca vida, eh. Realmente renta matar a... A los clones, sí. A clones para... Que dos escopetazos mueren. ¡Vemos! ¡Que este es mi planeta! ¿Qué pasa? ¡Adiós! Hay como máquinas. ¿No veis? Las máquinas que pone Hiperion no sé qué. Eso va de palo. Está todo lleno de clones. Me viene uno. ¡Este es mi planeta! ¡A salir! ¿Veis al verdadero? Yo no lo veo, eh. Sí, es el que está ahí en el medio. Yo cuando activo la habilidad, me muestra quién es el verdadero. Sí, le quitan el escudo allá y dejará de soltar clones. Y dice... Y dice... De gold. Está bien saber eso. Sí, no lo he visto. ¡No lo mates, Pablo! Que lo tenía. Sí, me está llamando a mí. ¿Era tú o yo? Son las siete y llevo cuatro horas. Nosotros en el... Sí, sí, sí. No, sí. Esto va a ser... Dos ojitas. ¡No, es más escondite! ¡Uy, no! ¡Esto es! ¡No, es coño! ¡No, es coño! Madre mía, que hijos de puta, eh. Pero que suben. Pero... Pero lo veis. Es que yo no lo veo. Es que tenemos cuatro clones aquí, pegándonos. Claro, sí. El verdadero... El que ranza rayos por las manos. ¡No, madre mía! Ya sé cuál. Ah, está todo. Ah, estamos todos muertos. Fosala. Si le quitamos, si le quitamos. No veo cuál es, eh. ¿Habéis leído lo de si le quitáis el escudo? Vale, es el que no lleva armas. O sea, ya que guapo no lleva armas. Es el que no lleva armas. Pega puñetazos. Porque va de guapo. Va de un... No, porque tiene poderes telequinéticos. También. Es otra forma de ver las cosas. Lo preciso va a ser cuando nos quedemos sin munición y sin dinero. No, pero estos tíos dan dinero. Bien visto. Lo tenías pensado para que nos pasásemos el juego ya. Desde luego voy a llegar todo fuerte. O sea... Yo se los digo que este no es el vol final. Callate. Yo he visto cuál es el vol final. Déjame pensar que es este. Y... Y... Y me temo que no. A ver, pero será este que se transforma. Llega a domingo. Hombre, sí, desde luego. Pero que habrá que quitarle todavía. En plan, por favor. Este es. Sí, el que estaba tirando. Hostia. Nadie. Ángel. Estoy aquí de atrás. No, Josema. Olvídate. Nadie le irá a nadie. Si le dais con él... Por cierto, si le dais golpe físico... Estoy al lado. Estoy al lado tuyo. Estoy al lado tuyo. Le quitamos uno de vidrio. Uno. Sí, sí, sí. Le pego un golpe físico y me he quitado uno. No me queda munición de escopeta. Ya la has gastado. Chavales. De verdad, no sé, Josema, no sé cómo lo haces. Tengo 600 de munición todo el rato. Porque de escopeta no he comprado. No te ves, no ves que... Claro, porque la pistola me la... O sea, la escopeta no la has gastado hace nada. De metralleta. Como anda una copeta. Ya te la metralleta que tengo yo. ¿Qué es? ¿Quién es? Ya que hubo algo. Clonmelo. Estoy cargándome el clon a Headshots. Desde aquí. Intenta buscar a Yai. Es que los clones... Es que los tenéis ahí a todos. A Arreplote, ¿no? Moveros. No es que podamos avanzar mucho más. Venga, casi llevamos un cuarto de vida No, es vida, es escudo Ya, no, me refiero a un cuarto de vida Porque cuento escudo y vida ¿Lo veis, no? Es ese de ahí ¿Entonces has dicho, Ángel, que puedes soltar munición? ¿Eh? No, no sé si puedo, no, no creo No, no se puede Se queda bugueado el Jack el guapo, ¿eh? ¡Uh! Para comprar municiones de aquí Sí, justo detrás tienes para comprar, José, ¿no? Yo creo que tengo que tener una habilidad o algo Parto con toda la munición entera de metralleta Porque siempre que muero parto con 700 balas de... Ya, yo también Y no, pero nunca se me acaban De la metralleta, que es la que uso nunca abajo de 700 Esto vale para algo, tío 87 de escopeta, madre mía, ya verás ¡Ah, que esto genera caja! Chicos, que tenemos... ¿Qué generadores de caja? Sí, os lo he dicho antes Ah, bueno, eso es bueno, eso es bueno ¿Qué hay cajas infinitas? Que no hace falta gastarse dinero Es probar suerte Y para curarte y todo Si vas bajo de vida te acercas y te sale ingenioso Bueno, porque en realidad los clones tienen otra voz Porque no son clones, son dobles de acción Pero es rollo, tiene un temporizador el creador de cajas Ya, ya, ya Pero que sí que son cajas infinitas Es asesino de niños, dice ¡Me ha empujado la lava! Sí, lo he visto ¡Qué cabrito! ¡Qué cabrito! ¡Qué cabrito! ¡Hostia! A mí también Pero he sobrevivido al salto Te sigues sintiendo mal ¿Mal de qué? Le está pegando a mi clon De gol Ya, bueno Clon por clon Le he dejado tonto ¿Al clon o a Jack? A él Me estoy pegando con Jack aquí Yo solo Perfecto De gol, tú tranquilo Está intentando matarme y no Y no En una... Ah, de la pan En una hora y media Está aquí, eh Está aquí ya En una hora y media esto está hecho Ya, ya, lo veo Ya, veo Estás jugando a Marco Polo No sé si te das Sí, he oído de Marco Pero no he entendido el lore Pues está todo el rato así conmigo Marco Polo Polo Joder Al final ya tocaba Ahí va la hostia Me revivís por fin Me sigo sintiendo mal de la panza ¿Qué? Este que está malito Ah ¿Pero ha ido alguna vez a directos tuyos? Yo que sé No tengo ni idea quién es Yo que sí Corre, cuidado Yo no me he molido a nombres Todavía, algún día sí Cuando tengamos miembros VIP y esas cosas Miembros VIP Sí, que no se den de comer, ¿verdad? Porque tío, yo ya estoy hasta luego No, no, no Miembros VIP para que haga Si no, no Deja de jugar a Marco Polo Que te voy a destruir la vida Realmente este tío como vos es un trasto O sea, no hace nada Ahora no tiene clones O sea, es que es lo bueno también de mi habilidad Que cuando se hace invisible Si la tengo activada Le veo Venga, haz otro Marco Está aquí, está aquí En el mismo sitio No se ha movido Detrás, no se ha movido No se ha movido Está ahí, está ahí What a horrible situation we are involved in Ya no tienes más escondites Ahí sigue ¿Te imaginas? ¿Te imaginas que llegamos al final del escudo? No lo voy a decir porque me pegaría un tío Ahí, ahí No se mueve, eh Cuando se hace invisible os lo digo Donde está El otro día A ver, en mi directo de Dark Souls Descubrí un enemigo Un enemigo que tenía Pues básicamente una especie de escudo ¿Vale? Tenía un escudo y se va a... Me va a callar ¡Venos morir, vas disparar! Ya Nos vemos Ya Come Si resistimos ¿Han empezado a aparecer clones? Ah, no ¿Qué pasa? Eh, ahora no me veo Si no es Atrápame si puedes Gracias Ahí, nos ha movido Nos vemos Esto Aquí ¿Vamos bien? Ah, vale Parte del lore Haberte muerto cuando te lo dije Ahora me ves Nada Sigue igual Va por el Ángel No, no dijimos nada Me he quedado sin Varas de escopeta ¿Dónde está? Venís aquí para Oh, es verdad Es que no hace daño Simplemente te empuja mucho ¿Qué pasa? Se le acaba la... Déjame la escopeta Es que la única arma que tengo yo ahora mismo Que hace daño es la escopeta, Pablo Sí Y yo de cerca también La torreta le he quitado un montón La mía Ya, sí, los divirnos Vale, fuera Se le acabó el escudo, eh Madre, que se estrellan los pájaros ¡Tenés cuidado! ¿Qué pasa? ¿Dónde está? ¿Lo veis? Se ha ido ¿Dónde está? Estiro la habilidad Hay una bola por ahí ¿Es una bola esa? Sí, lo veo, veo la bola Y tiene pájaros alrededor No me está gustando Por favor, que no se cure el... Sí Ah, hay que romper al... Vale, el pájaro le está dando escudo Romper al pájaro Y entonces él... Él se potra... Pablo, te cubro Tú al pájaro Es que no me quedan balas, tío Estaba disparando sin balas Y digo, ¿por qué no le da? Dijeron algo que se puso un anuncio Y no alcanzaron a escuchar nada No hay falta que lo leas Que ya está, que no... No, pero yo lo leo Porque yo lo leo así, hombre Hostia Ya, pero lo pasas un huevo Pero eso que ha dicho Lo he puesto hace cinco minutos Ya, bueno Yo lo leo cuando lo leo Ya lo he respondido yo El pájaro, tío ¿De quién es el directo, eh? Soy el único que le está dando al pájaro, ¿verdad? Visto lo visto de Pablo Sí, la verdad que sí Os voy a partir las piernas Tío, que no estamos ahí Que estábamos reviviendo Las piernas os voy a partir Tú no estabas en ahora ¡Hala, Dios pájaro! Hombre, pues normal Estaba ya a un golpe ¡Hala, se le lleva los méritos, cabrón! ¿Cuándo le dices suficiente? ¿No le quitamos vida? Ah, no, sí Sí, me lo quitamos He vendido todas las armas Fácil os digo Que si de pronto Se recupera la vida O sea, el escudo Se acabó el directo, eh O sea, si ahora Pasaba lo que pasara Se recupera el escudo Se acabó el escudo Se le hemos quitado en un pedo El escudo El escudo, tío Mostra, maravilloso ¡Ahí quiere ir, robots! ¡Estibadores! Maravilloso ¡Ha llegado los estibadores! ¡Estibadores! ¿Dónde está él? Sí, está aquí, está aquí ¿Qué te pasa? Pablo for the win, dice Celia Celia, Celia te quiere, Pablo Yo también Tiene otro pájaro ahora, ¿no? Eso lo he visto Vaya que tiene otro pájaro No win Para ellos pájaro Me ha asustado de mi clon Estamos bien Te muero Ven aquí hijo de puta Que es que te cojo Te reviento Toma Voy a revivir matando un pájaro Es que le quitamos muy poco Cada vez que sale él Le quitamos muy poco Está aquí Hola, ¿sabéis lo que hace mucho daño? ¿Qué? El rayo de la tía esta ¿De quién? No paséis otra vez No paséis otra vez No pensaba Porque me he quedado Y eso No pensaba Ponerme debajo del rayo de la tía La verdad Ha sido divertido No es una cosa que yo A este paso vamos a subir al nivel 24 Yo estoy a nada Me queda barrita y media Eso es una ternida ¡No! ¡Me la habéis quitado, hijos de puta! Qué bien Bueno Voy a sacar el franco, señores ¿Os parece bien? Lo hablas como si fuera un superarma secreta Pero que no vas a una puta mierda Hasta ahora no estaba haciendo nada Pero ahora que vas a sacar el franco Va a cambiar todo Y me gustaría creerte Pero no es así Porque no cambia una mierda Seguimos En la basura Mira el estibador ese de en medio ¿Lo estás viendo? Vale, me muero No ¿Dónde está Jack? No sé, yo estoy matando estibadores Ya no está Es que ya no está Ah, es que está allí Me cago en la leche, tío Está Jack no está ¿Qué? Jack no está ¿Dónde está Jack? Jack no está ¿Qué? Da igual ¿Tú qué te crees? Gracioso ¿Qué ha dicho Ángel? Ya no está Está huyendo Está huyendo de nosotros Nos tiene miedo Normal Que nos tenga miedo ¡Me ha puesto una torreta! ¡Me ha puesto! Ha hecho lo mismo que yo Pero en torreta de verdad Uy, gracias Qué sorpresa Me acaban de dar tras transporte detrás Sí, así En un segundo Ya no tiene pájaros No sé, yo estoy matando estibadores Yo lo doy a ver en la cara Que ya es ridiculísimo Que le haya pegado Tres cargadores en la cara Vale, escuchad Una cosa No está en el medio ¿Vale? Está a la izquierda Paséis por el medio Para esta izquierda Y a la izquierda Hay un Mira Ángel ¿Sabes por qué no te están Disparando los estibadores? ¿Verdad? Ya, bueno Pero Uno menos Es que si los matáis Van a reaparecer Ya, bueno Pero es que Los estamos entreteniendo Voy para allá Con la escopeta ¿Es el hombre ese Que sacó una torreta? Sí, el hombre de la torreta es él Sí, que ha puesto una torreta Que es como la mía O sea, ha copiado mi habilidad Primera copiado de los clones Después ha copiado esa Lo siguiente que va a hacer Es sacar dos espadas O sea, habrá que Que tirarle granaditas ahí Sí, sí O sea, ha puesto la torreta La torreta es que también es indestructible La torreta es que también es indestructible Mira que como vaya Y me la cargue Mira que como vaya yo para allá Por favor Voy a intentar ir Por donde va el siempre ¿Cómo que por donde va el siempre? Por aquí Él nunca va a pisar el centro Cuando quiere ir de un lado a otro Les digo que pasa si no matan a Jack Es que además no ha puesto una torreta No digan nada, por favor Queremos pensar ¿Cuánto la ha puesto? ¿No ha puesto dos? Le ha puesto dos Y me acabo de cargar una, creo Si rompes una, va a la otra Saca la otra Ya, pero esta me va a matar Claro, es que ya ni le llego O sea, no tengo ni idea de dónde está Vale, vale, vale He roto las dos torres Pero si no los anillos ahora Y aquí hay otra cosa de cajas Que crea cajas Si, la que está en el medio del campo No, no, no Aquí donde había puesto él las torres ¿Has dejado algo, Angelo? No ¿Dónde está? Lo veis Vale, me acaba de caer Un salmón bajo de algo No veo a Jack Está en el aire Como que en el aire Que va Lo que faltaba Que vuelva a la hora Eso me falta volar Que triste es esto Quiero acabar ya Por favor De pronto Eso es lo que ha dicho Ángela De pronto vuela No, que ha dicho De que este no es el boss final Venga ya Este no es el boss final Después Detrás de este tío hay otro pavo ¿Qué es? Jack el feo Es la más Es la madre Jack el guapo La madre de Howard No sé qué pasa Siempre lo mato ¿No habías dicho Que no sabías Qué juego era? Sí que sabe Qué juego es Pues habías dicho Antes que no Madre mía José, madre mía Ponme muy nervioso Que respondas a un mensaje Del chat Que lleva 20 minutos puesto Ángel Mi directo Mi normal Yo respondo Por favor Es ridículo Pero no habíamos quedado Que era mi directo No No es de nadie ¿Estáis viendo lo que hay En el centro? Sí Había un robot gigante Y está Jack aquí Por cierto Lo veo Lo veo Hay Jack Hay Jack Hay Jack Hay Jack Hay que ha cometido El error de venir No podrás ganar Dadle pa'l pelo ¿Dónde está? ¿Se ha ido? Aquí está abajo ¿Dónde está Josema? ¡No, qué hijo de puta! Ah, pero ahí no le puedo dar yo He vuelto a morir Dale, Josema, dale Ah, no Vida no se está recuperando Ni nada, ¿no? No, y menos mal Tú y yo, Skorio Pero deja de lanzar Cosas ¡Ay! ¡Diablo! ¡Asesino de niños! ¡Asesino de niños! ¡Tu puta madre! ¡Ven aquí! ¡Desgracias de los cojones! ¡Como te cojas te corto los huevos! ¡Desgracias de la mierda! Te veo todo muy nervioso Por favor Me quedaba 17 de bien Me notas nervioso, Ángel ¿Tú crees? ¿Tú crees? ¿Pero dónde está? Ahí abajo Está bajo el puente Si bajamos los tres Es que le zumbamos Hay un robot Hay tres o cuatro estibadores Dale los tres Camorra Camorra pura y dura No encontrarás mejores artículos En ninguna parte Me aseguro Le he tirado una granada Y encima la he tirado mal, tío Ahí, ahí, ahí Pa'l pelo Ah, aquí hay una torre Dale la torre Es que torre Ah, ha puesto una torreta Perdón Las torretas ya no tienen realmente mucha vida Me la he cargado Las dos de un nadirá Vamos a llorar tan fuerte O sea, si te quedas sin más de escopeta No hace falta que cumbre O sea, tienes cajas a tope Fuera coñas Ahora en el Praga nos pedimos unos nachos o algo Pero que estoy en pijama y sin duchar Bueno Tipo, no te duches Te he cochinado ¿Qué ha puesto aquí, macho? ¿Una puta torreta? A buenas horas Mangas verdes Me he dado cuenta de una cosa Vamos a subir aquí al nivel 24 Y yo he vendido unas armas de la hostia Ya, yo también Ha dicho asesino de niños Sí Sí, es la torre atribuyendo al asesino de niños No entiendo bien por qué Pues se me dará la torre Yo me quedo aquí, gracias Cosi Bueno, mejor uno que de ninguno, ¿no? Ya, pero te has ido corriendo y estaba ya Que al ver le he pegado al menos Sí, bueno, pero espérate que voy a coger algo Que no tengo casi nada Venga, venerrao Hay cosas ahí ¿Quién quiere misiones secundarias Teniendo esta misión donde se puede farmear? Farmear, en eso estoy pensando yo ¡Oh! Ha puesto una torreta, ¿eh? No vaya... Sí, no, no, pero le está dando el mismo Le está dando el mismo la torreta No, la torreta, no, es la mía la que le está dando Ah Mi torreta se ha quitado un montón La suya es que está ahí, madre Está escondida ahí Me había dado munición de misil Ojalá ¿Dónde está el Jack? Bazooka no tenéis ninguno, ¿verdad? Yo sí Pues entonces prueba de la mejor Mejor si seguimos así con este directo A lo mejor al final sí que tenemos El récord de... O sea, la media de tres personas bien No sé Bueno, no creo No creo porque yo he hecho muchas horas de directo Sin dos personas Está Jack aquí Tirándome granadas Me ha puesto... Me ha tirado una torreta Gracias De gol 4-3-4 Ah, pilotar eleva Ah, ha sonado eso Que bueno Venga, 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 venga Te la dejo a nada, Josema No Me puedo quitar la vida ya, por favor Sí Sí, ¿verdad? O sea, creo que sería más rápido que esto Joder, tío Es que llego y ya me pegan Que sí, que sí Eso parece el colegio ¿Qué te pasaba en el colegio, Ángel? ¿Quieres que hablemos? Te llamaban a sesión en el niño Me llamaban a los reaccionados a los niños Está bugueado, ¿eh? Está bugueado Pues dale, dale A la izquierda No, me he muerto Pero está bugueado Está parado en la izquierda Completamente inmóvil De vacío, un cargador entero Y no se ha movido O sea, es que cuando te mueres No te detecta como enemigo Pero sí que pega, ¿eh? No, no, no O sea, a mí no me he pegado Pero cuando os habéis acercado, sí Pero a mí no O sea, no me detectaba Dice de Gold Que si lo matamos por él Le dejara Lo acabo de leer Vale, tranquilo, ¿eh? No hace falta que leas tan rápido, ¿eh? Ya, que tú tardas un montón Que te calles Que te calles ya Tío, tómate un antihistamínico Algo ¿Sabes cómo podéis ayudarnos A matar a este hombre? Donando Como son Goku Levantad las manos Y donad vuestra energía A esta cuenta bancaria No, pero eso no era de De Mazinger Z La película aquella Que al final Todo el mundo se ponía a dar Su energía del amor Sí, algo así también A mí me gustó, ¿eh? Está hecho muchísimo Es una pasada de película Nadie te ha dicho lo contrario ¡Oh! El último microsegundo ¿Dónde está Jack? No lo veo Allí Lo veo Dale, Josema, dale, dale, dale Soy mejor que tú Te dije que era el héroe Pero alguien lo mata ya Cójala ahí y lo llevan Tío Le queda mitad, ¿eh, chicos? Ya Bueno, francotirador le quito mucho Pero no Me da tiempo Me muro antes siempre Ya Pero mucho es igual 2000 De un golpe Oye Pues yo le quito 100 Le pongo a 190 Le he dado Le he dado el primero en la cabeza Ahora y la Pues prueba, Pablo Tú prueba Ya Primero tengo que saber Dónde está Y segundo Darle en la cabeza Y tercero Que no me maten Mientras Ánimo 900 Mira, te estoy viendo Te estoy viendo ¿Dónde está? Es que aquí es Pegar tres balas Y recargar Aquí Ha venido por mí Lo veo Ah, es que tiene 3 o 4 robots detrás, tío Y ha puesto la torreta Ha puesto la torreta Necesito ir a otro sitio No vale Se mete en la lava No vale La autonansia Se ha comido mis granadas La autonansia nunca me ha parecido tan buena idea Ojalá tener examen mañana de fluido Si no A él le queda menos de la mitad Si, si Lo bueno es que En cuanto se Que me mata alguien Te puedes acercar a él Pero no es que Es que tiran dos robots Que Matarlos No tiene ningún sentido Estaba pegando 4 o 5 Críticos Vamos A la cabeza Chicos Y la granadas Acordaos de ir tirando granadas de vez en cuando Si, si, si O sea, las tiro todas A la cara Ya está Va, que le va bajando la vida Para lo que te ha servido Ya, para vivir Ahí me queda un cuadrito A mí igual Tío, ¿dónde está ahora? Aquí abajo Bajo el puente Bajo el puente Bajo el puente Voy a ver si puedo conseguir munición Lo tenéis bajo el puente Todo se reduce Bajo el puente Está ahí Pero es que tiene 5 o 6 robots No, no Está arriba del puente Está arriba del puente Vale, vale Me encanta la habilidad Esta No sé No sé por qué Vosotros no la tenéis Yo tengo una habilidad Cada vez que Toda la munición De la arma que tenía Madre mía La estoy quitando, eh Está aquí Joder Y me muero Tío, es que macho Ha puesto Es que lo que hay que hacer Es cargarse también Las torretes Ya, había visto La cantidad de bichos Ya va por lao Ya va por lao Le estoy pegando Pal pelo aquí Aún no va por lao Pablo, no me engañes Que sí Mira, ya está ¿Dónde está él? El Justo al terminar Lo veo Donde me he muerto yo Lo veo, lo veo Cuando os mate He ido a por ir a full Estando en Están por los suelos ¡Qué horrible! Madre mía Me voy a tatuar Borderlands En el brazo Cuando me lo pase En plan Papá, ¿qué es eso? Esto, hijo Esto es sufrimiento Tú no sabes lo que es eso Joder puta Ven aquí Y lo sientas Y lo pones a ver este directo Y dice Es muy largo Te lo ves Como el huello Le compras el juego Está aquí en las cajas El jack Le compras el juego Y se lo pones Sí, bueno Porque él se ha ido acercando Y había ido viniendo a nosotros ¿Verdad ser peor? Ya está Por suerte está justo El día de mañana El día de mañana Se porta mal mi hijo Y le castigo Con guardar Borderlands Un nivel de Borderlands Está pillando, eh Está pillando mucho Cada vez que se porte mal Un nivel de Borderlands ¡Papá! ¡Que no se ponen los pájaros! ¡Bien juega! Ahora Pablo Que estás muerto Yo lo estoy, vamos Ya, es que estoy recargando Me estoy cebando Ya, yo también Está ahí quieto, parado Sí, estoy inmóvil Quiere decir que llevo una hora Ahí dándole pa'l pelo No me queda munición de escopeta ¡Vamos! 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 ¡Lo tenemos! Porque está en una yoyo pose, tío No entiendo Está en yoyo pose Se ha buggeado ¡Está parado! ¡Está parado! No me lo creo ¡Venga, el boss final! O tampoco Sí ¿Qué acaba de pasar? No lo sé Demasiado tarde ¡Ganéis! Demasiado tarde Llevamos una hora luchando Mayor poder alienígena Nunca visto en Pandora Y ahora está en mi poder Me cago en la puta de Eurus Ese es el boss final Bueno, chicos Esto ha sido todo El diseño es de 10 A ver, al menos es grande Bueno Me voy al punto de guardado ¿A dónde se le pega esto? ¿Que no tiene puntos débiles? Bueno Eso es mejor Vale, sí Sí que tiene ¿Dónde? Lo he inundado todo el Ava No me ha dado tiempo a verlo Creo que por la tripa ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero eso de que lo he inundado todo el Ava! ¿Qué? ¿Dónde está? ¿Que dónde está, Ángel? No es pequeño como para verlo, ¿eh? El pecho El pecho y la boca Dice Sí, sí El pecho y la boca El pecho y la boca Vale ¿Ves lo que se le ilumina? ¿Ves lo que se le ilumina de rojo? Yo le estoy dando a eso Yo estoy aquí haciendo el guarro Esa parte de la tripa ¿Dónde es? ¿En el pecho y la...? En el pecho hay un momento Que se le llena como de fuego Vale Y la boca Esos dos trozos La boca cuando la abre Veis su vida, ¿no? Me cago en Dios que vuela Ve su nivel, ¿no? ¿Qué nivel, eh? 32 Ve nuestro nivel, ¿no? Que le quito 63 con golpe, ¿eh? Vale, voy a comprar cosas Que nos va a tirar una china, chicos ¡Me cago en Dios que me ha tirado a mí! ¡No! ¡Ay, Dios! Que hay basiliscos volcánicos en el suelo ¿Qué? Que en el suelo hay basiliscos volcánicos Y torretas MK de los campeones de Iperion Bien Lanzable bazocazos Una cosa, devolve Una pregunta ¿Se supone que hay que hacer algo para bajarle la vida O ya está bajando vida? Ya le estamos bajando No, no le estamos bajando No O sea, por favor, no le estamos bajando Mira, mira, mira como así Ah, sí, sí, sí ¡Madre de Dios! Lo que nos ha costado ¡Hala! Que se pega un bañito Me cago en Dios Me acaba de pegar un colazo Se ha hecho daño a todos Que ha convertido el suelo donde estaba yo en lava Y me he quedado ahí, tonto ¡Ay, mierda, la patria! De Gold, dinos, por favor Dinos que este combate tiene truco En el sentido de que tiene algo O hay una cosa que no estamos viendo Con un blitz como Con el ¿Un qué? Como con el otro La nave esa Ah, un glitch Es un cojón y medio No sé, tío No se me ocurre otra cosa Que no sea disparable desde muy lejos Y ya Madre del amor hermoso Ahora entiendo por qué está la barrera esta Para que no le peguemos Al drago Claro, para la DPS Desde allá Porque al drago Estoy Estoy, ya estoy aquí En la boca En la boca es el crítico Ocu Ocupaban ¿Qué? Que había que subir de nivel ¿Qué coño es eso? Que lanza rayos por la cola ¿Por la cola? Si, no lo has visto No Pues lanza rayos por la cola Estoy haciendo la de guarro Espérate Me pregunto realmente Cómo hubiéramos tardado más Haciendo estos directos ¿Habiendo secundaria? O Le quito 16 por O como hemos hecho 16 con qué Yo le quito 32 64 es crítico 32 y es normal Me voy a esperar a que vuelva Porque Sí, eso te iba a decir Que voy a esperar a que vuelva Cuidado con la cola Pero mira el suelo Que no podemos ni pasar Que es todo lava Tiene sentido Porque Aristóteles lo demostró Cuando se metió en la bañera ¿No era ese? ¿Aristóteles? No Para medir Para medir el volumen De la corona ¿No era así? Arquímedes Arquímedes ¿Qué es ese? Bueno, oye Algo he aprendido En el colegio Sí, que empieza por A Hay que ir para dentro Para pegarle ¿Por qué? Es que si no le hago 19 daños Yo le estoy haciendo 55, eh Yo le doy a la boca Ya, pero eso Yendo hacia el centro Yo es que le estoy pegando Desde aquí Y claro Dale a la boca Claro, Pablo Tú te tienes que quedar En el centro Porque la verdad Está yendo a por ti Y a mí me está viniendo De puta madre Su cola es el idioma Su cola es el idioma Vamos a ver Cualquier cosa Que creáis que sabemos De este juego Que es heridio ¿Se come? Heridio se supone Que es el objetivo El objetivo Se supone que todos los juegos Que estamos nosotros Buscando el heridio Que es un material Muy poderoso Va a subir Va a subir Lo que acaba de crear La sirena Está ahí Que es lo morao Que es lo que acaba De bajar del suelo Era su cola Ya está Toma lore Hemos creado Nosotros el dragón Que viene Que viene Que viene Ángel Que viene Madre de Dios Voy a ver si me da munición De misil No Te da siempre la misma Lo que es daño En el sitio En el que estoy No hace mucho No, ahí Mucho daño No hace Pero tú A él tampoco Pero le habéis Hecho algún ¿Qué es lo máximo De daño que le habéis Hecho? 55 400 400 ¿Dónde? Pues en la boca Yo tendría que ponerle Un criticazo Cuando abierto la boca Ah bueno 127 Yo le hago en la boca Una metralleta Buah pero claro Si tiras fuego A todo el El mapeado Si volásemos Como ya que el guapo Uy la cola Hablo Perfecto No vuelves A elegir un juego En esta misión Hay un gran Ojo En esta misión Hay una gran posibilidad De que resuelte Un francoteador Legendario Que es Volcano Amigo mío O sea Legendario va completamente Igual Porque cuando termine Esta misión ¿El juego se va a desinstalar? Si De tres ordenadores A la vez Este juego va a desinstalarse Y recibir Una crítica negativa En En tres idiomas Diferentes En Steam A ver Crítica negativa Tampoco Si 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 Pablo Hemos pasado Buenas horas juntos El escalado de dificultades Vomitivo Es una puta mierda La historia es una basura El sistema de disparo Es muy molesto La sensación de disparo Es horrible También Que cosa Dime 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 Algo bueno Que tenga este juego Dime algo bueno Que tenga este juego Te puedo decir En el pentagon Este de los videojuegos Que hago yo Que es Gráficos No muy bueno A ver El sistema es bonito Pero Los comentarios Algo bueno Los comentarios Vale Yo lo veo En plan Hacer un Una crítica Del juego Los tres juntos En plan Luto Porque Vamos Hemos perdido vida Jugando Pero por favor Es que veis subidas Vamos a estar Hasta las Nueve Pegándole Yo quiero merendar Tío Estoy deseando levantarme Por un paquete De galletas O algo Es que claro Hasta las nueve No acaba este combate Mi torreta No le dispara A él Se ve que no No lo pilla Mi torreta No le dispara O sea No sé No lo detecta 348 Le he hecho de daño Cuando ha abierto La boca Cuando ha abierto La boca Y he pegado Cebollazo Vamos Estoy muerto Pero Cuanta vida Tiene Como lo hagan Como lo hagan Los speedrunners A ver Voy a mirar Una cosa en google No 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 miren Truco Invencibilidad Controla El suprimir Josema Tirad del cable Literalmente Lo puede ir Te pone un mensaje En plan Amigo No hay truco Para borderlands Tienes que sufrir Pero que la gente Se ha pasado este juego Divirtiéndose Hay gente En este mundo Hay gente En este mundo Que se ha pasado este juego Y ha dicho Madre mía Cosa más divertida Anda Ya lo sé Estaba esperando A que bajara la lava Ahí, ahí Pablo Ahí Entretenenlo Voy a ver si consigo Me cago Dios Que bicharraco Son esos Ángel Son basiliscos De fuego O algo Del palo Eh pues Osea lo tonto Con la escopita Le quito Vida En el estomago Eh Lo tienes cerca Como para darle Si Madre mía He visto dragones De Dark Souls Con menos vida Mi joven Pero oye Por baja ¿A quién le da una baja? No le puedo Se me ha tragado Algún pájaro Que se habrá cruzado Seguro Meter A través A través De Y pegar Un cebollazo Allá Aquí En plan No No Eh Ahora vengo Necesito una galleta Vete 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 Sin problema Vete 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 Si te haces secundaria Y esas cosas Pues bien Es que Ya digo Josema Este enemigo Tiene el triple de vida Que lo que tendrías Si te lo pasas solo Claro Claro Súmale Súmale El que estamos en otro Es que estamos en cooperativo De tres Que eso De la vida Ya si estuviera Aca Vamos Vamos Si estuviera Aca Esto sería Inhumano De hecho En Dark Souls Pasa eso Cuando invocas Puedes invocar Ayuda Puedes invocar Compañeros Pero entonces El bicho Duplica su vida Y su daño Duplica su vida Su daño Y su defensa Galletas Polvorrones Y turro Esto está Y el cabrón No engorda Y yo ahí Vamos Toma ahí galletica Pa dentro Tampoco engorda Pues tío Yo estoy hecho Ahora mismo Una puta mole ¿Dónde está? De gold De gold ¿Qué nivel eres? Te puedes soñar A parte Pero es que ha sacado Un arma Mija Como que ha sacado Un arma Como que ha sacado Un arma Que siga Había sacado Una especie De piedra De piedra Macho Ah vale He entendido Que saco una pistola Lo que nos faltaba Tiene una pistola Lo que nos faltaba Madre mía Pero estáis viendo ¿Vosotros crees Que ahí arriba Os podéis subir? Si En cuanto Hay que dar Es subir Y empezar a click Y bajarle vida Morir y volver Todo el rato Que ves Que se venga De gold Con algún Personaje De nivel 80 O algo así Nivel 300 Por favor Lo necesitamos Mi torreta No le dispara Mi torreta No lo detecta Como enemigo Mira Necesito un cigarro Me cago en la puta No no Si si Podéis de vez en cuando Levantaros Y Y descansar Un rato En Sol Arto Online En la nueva temporada Al principio Había un árbol Que tenía Que tiene como Bueno Hay una nueva temporada Si Imaginaos que hay un árbol Que tiene la misma vida Que este tío Pues hay un tío Cuya única función Es romperlo Y en toda su vida Y llevaban como 8 generaciones Y le habían quitado Un 1% Y es que Es como si Todos los días Llegaban Es como si Un bicho Este tío Tormiendo Cada día Llegaras Y le pegaras Un golpe Pero físico Además Tío que estaba cubriendo No me hagas La de guarro Nos morís un montón En PC Jugamos en PC En Steam Me va más bien No pasa Todavía no hagas Unless Ya no nos... Y no nos da tiempo Por tu hermano, ¿le has dicho planes para esta tarde? Pues... no puedo porque esto nos ha llevado más tiempo. Cago en la leche. Ahora has quedado mal con tu familia por culpa de esto, eh. Ya ves, tío. Creo que esto no puede. Que esto nos bañen ahora, tío. ¡Coño! Pero no te zambullas, cabrón. Sí que está duro el culo. El tío es una torreta, Pablo. Pero por aquí puedo viajar a algún lado. Viaje de ese lado mío. ¡Como que viaje, Pablo! Pablo, no. Por favor. Sí, te imaginas. Se termina y tenemos que volver para qué pasar allá aquel guapo. No, no tenemos que pasarnos allá aquel guapo. Tenemos que pasar todo el recorrido hasta llegar. Ha sido épico ese momento, eh. ¿Tú estás seguro que nos lo tenemos que pasar hoy, Ángel? ¿Qué hacemos si no? Irnos a dormir, dejar que esté encendido. No, no. Voy a ver qué va. Igual se muere solo. Sí, se aburre. Se aburre y se suicida. De aburrido. De viejo. No te estoy seguro. Eh, fuera... ...es que en un Metal Gear había un... ...un... ...que si llegabas a él... ...o sea, guardabas partida antes. Apagabas la consola, cambiabas... ...la fecha de la consola, como a... ...50 años después. Y reanudabas el juego, llegabas y estabas muerto. El francotirador ese yo me acuerdo. Eso es verdad Y te decían Probablemente haya muerto O sea, es el que se muere de viejo el fanzotinado Que te está esperando Soy de consola, no tengo tarjeta para comprarme en Steam Podrías comprártelo Llegar al nivel 50 Que lo llegarías antes que nosotros Cuando llegue al nivel 50 Aún seguimos aquí, tranquilo Sí, sí, sí Ven a por mí, cabrón Un crítico Uno, dos Le hago más daño en la barriga que en la boca Otro, tres críticos ¿Cómo me lo compro, tío? Que no te lo compres No te lo compres, en serio No merece la pena ¿Para qué te lo haga el compre? De hecho, cuando nosotros nos lo compramos Nos costó, ¿cuánto? ¿Cuatro euros y algo, no? No sé Más de lo que debería Sí Tendrías que haberme pagado, tú Tendrías que pagarnos por estar jugando En serio Esta es la definición Esto es como si en Avatar Hubiesen tirado piedras Contra los aviones Es que literalmente lanzaban piedras Contra los aviones No, pero Pero No, porque Tenían flechas y otras cosas, tío Que es como si me hablo Han tirado solo piedras Esa es la verdad que se me ha hecho jalar Tío, pues es que Hemos llegado a un punto Del juego Que la munición del lanzacuerzo Vale, tres mil monedas Y no tengo ni mil Que sí, que no Si no le pongo más munición de nada Yo tengo Tampoco me valdría Es que realmente Como más daño le hago Con la metralleta Yo iba a una escompetita Porque, Franco No puedo apuntarle a la voz Madre mía Que me lanzan No, ahorita está como a dos euros Pues eso Eso no Eso no gastaríamos No mucho más ¿Sabes qué es lo mejor de esto, Josema? ¿Qué? Que no entiendo por qué Hay cinco personas viéndonos Porque se están partiendo el culo de nosotros Pero, pero, pero ¿Cuántas horas van a estar partidos el culo? No sé, pero se me han acabado los polvorones y el turno Qué horror, ¿no? Que donen para que me compre más Me cago en la puta El rayo No sé, si alguien dona 10 euros Desinstalamos el juego Nuestro orgullo vale 10 euros Y si alguien dona 20 Nos compramos el 3 y no nos lo pasamos Pablo, no te Pablo Pablo, no juegues con eso, por favor Que si no, lo van a donar Ya, ¿tú te acuerdas de Javi? Pero, tío, Javi donó 5 euros Porque nos dijo Voy a donaros 5 euros No, Draco, no salta Tío, ¿por qué habéis cogido la Javi dijo Javi dijo Tengo 5 euros en el Para el paro Lo voy a dar Que le está dando órdenes Claro, ya le da órdenes Le está diciendo Aliento de fuego ¿Cuántos son 20 euros? ¿Cuántos? Pues ahora Ah, no, vale Ah, no Porque tendrá otra moneda En pesos o algo así Iba a decir En plan de ¿Qué? ¿Otra moneda? Sí, sí, sí No sé No sé cuánto está el cambio El cambio Peso, euro Cualquier moneda Iba a decir pesetas No, tío, pesetas No Pesetas Así que me es el cambio Son 6 mil No le bajan a nada Ni siquiera ¿6 mil pesetas un euro? No 6 mil pesetas 10 euros No, no, no Te estás pasando Te estás pasando No, 6 mil pesetas 6 mil pesetas 4 euros o así No, 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 no No, 6 mil pesetas son 10 euros Ni de coña Ni de coña Yo grabo en 4 euros o así Chicos, 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 que ya llego el euro, no os preocupéis Pues yo, que ya no hay nada Tío, siempre llego que salga el Estoy esperando a que salga la caja del lanzacohete Siempre Pero hay que salga el lanzacohete, siempre es la misma caja No, puedes elegir lo que pide ¿Cómo? En la pantallita te va alternando, te va poniendo escopeta, lanzacohetes, metrallete y todo el rato me espero y llega alguno de vosotros y la cambia. Por favor, enséñanos maestro. ¿Eh? Todo el rato me he muerto ocho veces intentando la misión. Y como me la quitáis me voy a la... Pues yo sí que intentaré lanzacohetes, ¿eh? Aquí, lanzacohetes, ¿ves? Si no me mata, me he muerto, tío, me he muerto. Me perdonáis, voy a hacer un pipí y seguid con ello. Creo, soy de México, creo que son 400. Hola, soy nuevo. Pues no sé cómo estará... O sea, me refiero... Ya se lo acabo de decir tú, pero... Me refiero, no sé cómo estará la economía como para dar 400. Allí, me refiero. Aquí das 400 y no comes el mes. Porque vamos. Lanzacohetes, Pablo, lanzacohetes, corre. Pero que ya lo he pedido. Solo tengo que... Como me lo quites, te parto las piernas. ¿Cómo lo has pedido? Por favor. No me lo quites, por fin. Me he muerto. ¿Me puedes revivir, por fin? No, yo voy a llegar. Corre, Pablo, corre, corre, corre. Gracias, te quiero. La tengo, la tengo. Apúntale la boca, eh. A mí me iban a robar la casa. ¿Cómo que te iban a robar la casa? ¿Qué estoy diciendo? ¿Perdón? ¿Qué estás diciendo? Ah, pues no, no. No, no me ha dado. Claro que no te da lanzacohetes. Que sí. Antes a mí me ha dado lanzacohetes, pero... Pero nada. Que sigue, cuando le ha pedido ha salido. Eso es que se ha cagado en el tiempo que he estado muerto. Las cajas de este en un tiempo. ¿Qué? 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 Me ha vuelto, ya. Vamos, a mí todo el rato estoy pidiendo de escopeta y me da de escopeta. Vosotros pegadle. Yo investigo a la K. Madre mía. Ahora, Pablo, intenta ahora. ¿Has pegado lanzacohetes? No. A la 1M me avisó un vecino de que se querían meter a la casa. Pues ten cuidado con esas cosas. Que si te mete un vecino en... Bueno, pues si te mete un vecino en casa... También es complicado, ¿eh? Porque para sacarlo, vamos. En plan, está ahí el vecino ahí dando el pico y vamos, ¿eh? Y tú ahí en plan, caballero, por favor. ¿Puedes saber de qué estáis hablando? No sé, yo estoy hablando de batallitas mías. A mí no, a uno del chat. ¿Cómo has pedido entonces? ¿Cuánto cuesta una entrada al fin? Te veo. ¡Oh! Con un euro de compra. Login 580 y hasta aquí. Gracias. Hola. Login. Agradecemos tu participación. ¿Cuánto cuesta nos ha salido al fin allí? Eso le he dicho, unos 7 o 8 euros. He intentado pegarle a Jack y se ha reído. ¿Sí? Ha sido un buen intento, Paul. Ha dicho, jajaja, ya no puedes herirme. ¿A poco verás que antes le habíamos herido mucho? Desde el centro... Yo lo dejo caer. ¿Que desde el centro qué? Te le hace mucho más daño. Ya, tío. Lo tienes mucho más fácil. Pues si llegas al centro no le haces... O sea, te mata. Te mueres. Te mueres ya. Pero mira... ¿Qué tengo que pedir? ¿Con el lanzacohetes en la mano? ¿Qué dices? Para que me dé munición. Tienes que esperar a que salga el lanzacohete. Vale, vale, vale. Pues espérate que yo voy a pedir lanzacohetes porque es verdad. Me faltan 200 monedas para comprarme munición. Estás jodiendo. Pues tío, tenía ganas de ir a ver Aquaman. Hace poco vi lo que opinaba el es el capo de Aquaman y es en plan de... Tío, ¿por qué te dejas guiar por opinión? No, no, no. O sea, es en plan de... O sea, yo había escuchado un montón de críticas. Si es cine de DC, si es que será una mierda. Pues ya, yo sí me lo he dicho. Yo te lo dije, Cosima. Dije, yo no voy a ver algo de DC. Por muy buena imagen que tenga la disponación. De Volver nos está contando una maravillosa historia sobre cómo va atracado en su casa. Sí, sí. Corí me contó la historia... Le estoy dando pa'l pelo al drago. Le estoy dando pa'l pelo. Corí me contó la historia de una amiga suya a la cual se le coló un oso en casa. Es chavales, pegadle al pecho. Tío, he pedido lanzar cohetes y me han dado una puta mierda. ¿Quieres pegarle el pecho al dragón y ya está? Qué dura es la vida. Madre mía, me acabo de leer la historia de The Golden. Tú no serás Bruce Willis de la jungla de cristal. Porque hay de gasolina de por medio, una fuga. Me quedo en casa protegiendo la casa. Casa o plomo. No os quedéis ahí, chavales. Pero que si vas para adelante os va a matar. Que no, si venís por aquí no. ¿Por dónde? Por abajo, dices. Si está a la izquierda vas por abajo por la derecha. Si está a la derecha vas por abajo por la izquierda. Pero si mira lo que duramos, Pablo. Y le pegas en el pecho. Si, de aquí yo estoy viendo el pecho. Y bueno, ¿quién tiene hambre JPG? Uff. Pablo, Pablo siempre tiene hambre. Yo, yo tengo hambre. ¿Unos macarrones, Pablo? De hecho, yo... Unos macarrones con todo el pecho. ¡Ah, tengo macarrones en la niveira que me han sobrado a mi vida! ¡Ay, no! ¡Mátame, dragón! ¡Mátame! ¡Que va! ¡Que va! ¿Y será verdad que va? ¡Hostia, que yo me compré cerveza hace poco! ¡Ahora vuelvo! Yo también, yo también. ¡Tiros! ¿En serio? ¿Vosotros creéis que momento? Para macarrones, cerveza y esas cosas. Le estoy pegando al dragón, aún no me muerde. Mira, 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 es que le estoy destruyendo aquí. ¿Pero cuánto le quitas por golpe? Yo quito 63. Igual, con un escopetazo le quito 8 perdigonazos de 70 o 80 de vida a cada uno. ¡Joder! ¡Ahora veis! ¡Que te cunda! Yo que le doy al golpe... ¡Que se ha parado, Serán, ¿no? Que se ha ido de verdad por cerveza y por macarrones. ¡Joder! Pues nada, me quedo yo solo. ¡Oh, Dios mío! A los que nos están viendo en el streaming, de verdad, mucho, muy bien, mucho os lo tenéis que estar bien. Madre mía, de verdad. ¡Ya estoy aquí! ¡Uf! ¡Qué fresquita está esto! No te has perdido mucho, no es que haya muerto. No, no, sí, seguramente hayáis muerto 3.000 veces. No, ha muerto... ¿Perdón? ¡Josema! ¡Que Pablo se ha salido de la partida! ¿Qué? ¡Que Pablo se acaba de salir de la partida! ¿Por qué? ¡No sé! ¿Se le ha caído? Voy a mirar a ver si Discord... Se acaba de salir de la partida. Está en el Discord... El cabrón se ha ido por los macarrones. Pero aún así, con inactividad no se te cae, ¿no? Por inactividad creo que no. Pero, coño, que... No entiendo, porque se ha... Se ha apagado, o sea, se ha caído. Ya no está con nosotros. De hecho, dice... Las criaturas de Pandora se hacen más débiles. ¿Sabes, te he visto? Tiene menos daño. Tiene menos vida. Que da igual. ¡Pablo, no vuelvas! No, pero da igual, porque quitamos menos. Es que... El cambio es el mismo. El cambio es el mismo, porque le quitamos menos. O sea, nos quita menos y tal, pero le quitamos menos. ¡Uy! Quiero ir más a aceptar la cerveza. Pero, pero, porque se ha ido. Se ha caído... Se ha caído... Ah, ha sido Discord. Se le ha caído... Se le habrá caído en Internet. Tiene muchos problemas con eso, ¿eh? Es que el Orange, de verdad... ¡Uf! Pero... Pero, ¿se podrá volver a comentar? No entiendo lo que significa 7w7 estar en Discord. Sí, estamos en Discord, pero no entiendo lo de 7w7. Ni caso. Eh, diré algo por WhatsApp, que yo no puedo zoner el móvil. Voy. Ah, es que 7w7 es una cara suculenta. No sé qué me ha dicho la guacha. Me ha dicho... Tú hoy no puedes quedar con la guacha. No, no, ya veo que no voy a poder quedar con ella. Hoy te quedas sin mojar. Hoy vas a mojar con este dragón. Veré lista de contactos. ¿Pablo? ¿Pablo? Estoy llamando, estoy llamando. Voy a poner el altavoz. Pero, ¿se ha metido en el Discord? Está jugando Borderlands. Sí, ah, bueno, bueno, ha entrado, ha entrado. Me han de entrar en el Discord. ¿Hola? Hola. Hola, Pablo. ¿Qué ha pasado? No sé, se te ha caído a ti. Pero yo me he ido por Macarrones y Cerventa. Pues se te ha caído internet. Me cago. ¿Pero estoy otra vez? No, pero puedes entrar otra vez. O sea, si te unes a nosotros... Eh... Espera, te tengo invitar yo, puede ser. Seguís con el dragón, ¿no? No. Vale, te he invitado, eh. Ah, vale. El tag de Discord, a ver, tag no, pero tenéis un servidor de Discord abajo en el chat de... En los estados de Twitch, tenéis un servidor de Discord. Os podéis meter ahí. Y ahí, ahí, pues... Ah, ahí, pues... Si vemos que hay mucha gente, se puede llegar a hacer hasta actividades juntas. Pero... Tengo Macarrones y Cerveta. Las criaturas de... Las criaturas de Pandora se han hecho más fuertes. Gracias, Pablo. O sea, abajo tenéis un Discord para uniros. Que viene. Y os pondré en el rango... ¿Qué ha vuelto, chavales? En el rango 4. ¿Qué ha vuelto, dragón? O sea, hijo de puta, que macha la lava, el cabrón. Ay, escucha, José, me ha doblado. Qué pesado. Ya ves, qué asco, eh. José, ¿me puedes hablar un momento? Hola, hola. Macarrones. Que compre munición antes de entrar. Si es que no tengo un puto duro, amigo. No, si dinero no hay. Eh, le quito 96 en él, lo mete. ¿Ves? No tengo. Mira, Ángel, he llegado hasta aquí con toda la vida. Bueno. Eh, ocho perdigonazos de 100 cada uno. ¿Aquí no habrá nada de misiles? No. Vaya, pues está muerto. Ya, sí, hombre. Me he muerto al final, pero... Porque estoy jugando con una mano. Mientras juego macarrones con la izquierda y digo cerveza. Como a los juegos japoneses. Está jugando con una mano. Pues no he muerto. Joder, nada. Qué chiste más malo. No es un chiste, es una realidad. Ah, y si le das a la pierna no haces daño. No, hay muchos puntos en los que no le das nada de daño. Eh, pero bueno, que tal no me acaso, ¿eh? Cosema, que cuando te usas tu habilidad, la furia del Gunsirker, regeneras munición. ¿Ah, sí? Este tío es gilipollas. Pero graneras y misiles no. O sea, solo munición de escopeta y tal, pero no de... Pero no de tal. Sí, y un arma. ¿Cómo puede armar? ¿Que he encontrado un arma en el suelo? Decían por aquí que... Soltaban un... Francotirador legendario por aquí. No vamos a poder usarlo. Un francotirador de mierda. Pero lo puedo vender para comprarme munición de franc de lanzacohetes. Buena idea. Yo de hecho estoy por vender el lanzacohetes para comprarme munición de lanzacohetes. Yo solo... Yo de ahora en adelante se lo voy a usarla. Solo voy a usarla. Ahí está. No me renta nada más. Ya me unía al grupo de Discord. Muchas gracias. Pablo, sí que es verdad que renta más irse al medio y... ¿Ah, que sí? Aunque te mate muerto le haces mucho más daño. Le quita 200 y pico. Y si tiro la torreta mía, la torreta... Le pe... Pajaro, pajaro, todo eso. Si es que renta hacer eso aunque te mate y vuelva. Si mate y vuelva. Bueno, pero cuando se pone ahí es que es imposible. Cuando se pone ahí... Ya, es saber por qué lado ir cuando... Pero el aliento de fuego ese es que no hay por dónde cogerlo. O sea, ese tema es así. No hay por dónde cogerlo. Me va a disparar a mí. Vale, tengo lanzacohetes, chavales. Escuchadme, que me acaba de lanzar una bola explosiva. Vale, voy bien. Que le dice Jack lo que tiene que hacer. Y lo hace. Ope, te lo he dicho antes. Pero que lo hace. Yo pensaba que Jack... Aliento de fuego y tira aliento de fuego. Porque Jack controla a este tío. Cómo le odio, ¿eh? ¿Dónde está el Lorde? Porque le ha dado vida a él. ¿Dónde está el... Y lo ha salido en el vídeo porque lo controla. Porque lo... Porque le ha dado vida a él. Bueno, no sé yo qué decirte. Salvo nada. Madre de Dios. Parece que fue ayer cuando estábamos pegándonos contra allá. Mira que lo guapo. Es que el aliento de fuego, tío. No, pero cuando se pone ahí. Cuando se pone dónde está ahora. Cuando se pone delante. Cuando se pone delante ahí. ¿Qué le puedes dar en la boca? No, ya. Desde luego. Vaya mierda de caja, macho, ¿eh? Pablo, más mentío. ¿Y el qué? Ahí no da munición de lanzacohetes. Yo me la he comprado. No me deja mandar mensajes. Cuando tú ves al grupo de discos no tienes permisos. Ya lo miraré en otro momento. Bueno, ya son las 8. Empezamos con este bicho a las 7 y 20. Madre de Dios. Madre de Dios. 40 minutos para quitarle ni la mitad. Ni la mitad. Ni la mitad de la vida. Hostia, me ha pegado, ¿eh? Soy gilipollas. Ah, se me ha tirado encima un pájaro. He escuchado a un pájaro caer, ¿sí? Sí, 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 me ha caído encima. 400. Vale, me quedan dos balas del lanzacohetes. ¿Cuánto le quitas por bala del lanzacohetes? 400. Ya está, ya no me quedan. No es mucho, ¿eh? No, no es una mierda. De hecho, es bastante poco. Pero, haz puente donde estábamos antes, Pablo, y dale en la boca, aunque te mate. Pero si le he dado en todo el pecho. ¿Cómo coño le ha acabado aquí encima del bicho? ¿Lo habéis visto? Que acabó en el directo. Mira el directo, por favor. Ahí va. Qué guapo. Qué guapo. Qué chulo. Estabas ahí pegando tu munición y de pronto, ahí arriba. Podrías haberle metido la pistola en el ojo o algo así. Sí, el cerebro ahí. Me quedan cinco macarrones. ¡Al no durar! Pero están fríos. No, me los he calentado. Pero tienen tomáticos de puta madre. Sí. Y carne, y queso, y todo. Si es que vale 2480. Ya no quedan. Solo queda cerveza. Sí, pues bebe, bebe. Bebe, bebe, porque te hace falta, ¿eh? Lo peor es que ese dinero, vamos, no me va a servir una mierda. ¡Ay! Venga, va, vamos a ponernos en serio. ¿Cómo? Nos estábamos haciendo la broma, aparte de hasta ahora. Yepa, me acaba de estruir la boca. Por hablar. Si les dono 20 euros se compra el pre-sequel, no. Subo el nivel. No, lo siento. Que si nos dona 20 euros nos compramos el pre-sequel. Y le digo que no. Que no. ¿El segundo? No. Que no, tío. Que el pre-sequel es como más de esto. Ya. Por Dios, no. No dones nada. O sea, es que es lo mismo. O sea, si nos dona 20 euros nos compramos el pre-sequel y ya. Nada de subirlo, nada de grabarlo, nada de jugarlo. Se queda en el Steam y a hacer la mano. O sea, es que ni el 3. O sea, cuando salga por delante vamos a tener 0 ganas de acuerdo. 0. Vale, el dragón está allí, pues el flag. Te digo, el problema es nuestro, por no haber que... Josema, escúchame. Como sigas disparándole a los bichos que hay por el suelo en vez de al dragón, voy a tu casi te arranco los huevos. Tío, que necesito dinero, que sueltan dinero. Josema, que no necesitas dinero. Que sí. Que le disparas al dragón. Que no, que le disparas al dragón. ¿Sabes por qué no le hago daño con el Franco? Que le hago... El crítico le hace 23 de daño, mi Franco. ¿Por qué? Porque es de fuego. Ah, perfecto. Me sale, resiste. Cada... Ah, pues no donan nada. Ángel tenía razón. Josema, no juegues, o sea, no... No. Dejales. No van a durar. Ya, llevo media cerveza, tío. Me voy a coger yo al final, también. Un dragón, un dragón, un dragón, un dragón borderlands. Dragón borderlands, es que muere un trago, bueno. Risa. Eh, ¿alguien tiene un franco que no guste o algo? Que esté ahí... ¿Para qué? ¿Para venderlo? No, porque el mío de fuego no hace daño No, no tengo, no tengo niña Cabrón Eh, voy a subir a nivel 24 en un segundo, mira En verdad no Hostia, soy el único... Anda, pues sí que aparece ¿No le has dado a grabar juego? ¿Le has dado a grabar pantalla? A grabar juego Ah, pues no sé por qué sale Pues es verdad, no sé por qué sale Pues eso es nuevo, es irrelevante Es irrelevante, no pasa nada Hostia, me ha pegado un coletazo ¿Y si rompemos el portal hecho por el que ha salido? A esta altura sería más rentable pegarle a la galla Es cubos a la bomba Te desafío un duelo, Ángel, aquí y ahora Sí, claro, ahora bien, no tengo otra cosa que hay que hacer No estoy pensando en otra cosa que hacer un duelo contigo Valiento de fuego En el pecho le quitas menos que en la boca ¿Pero qué que hay? El problema de este juego es que no hay escudos No puedes cubrirte con nada El problema de este juego es que no hemos hecho una sola secundaria Aliento de fuego y te proteges con el escudo Si hubiéramos hecho un montón de secundaria Había secundarias que nos daban un montón de experiencia Ahora seríamos nivel 30 Y pues ya lo habríamos matado seguro O sea, que un nivel significa mucho Pero con un nivel tienes un arma mejor Como las de nivel 24 que he vendido Que está volando ¿Por qué no juntan su dinero? ¿Podemos intentar cambiar los dineros? ¿Eso no es verdad? Porque mira que yo tengo... Tío, pero ¿qué más? O sea, es que da igual Porque si juntamos el dinero Se muere uno y se queda con cero dinero Y no sabemos lo que pasa Así que da igual Me duele el dedo ya de clicar, tío A mí me duele el alma Me duele el alma ya Yo creo que con esto, chicos Tenemos ganado el cielo No, de verdad No, de verdad ¿Esto qué es? ¿Le doy a viajar? No ¿Creías a qué? ¿A viajar? No Tengo una habilidad No sé de dónde ponerla Pues... Aquí mismo, en la cerveza También existe a Josema Que se ponen esas habilidades aleatoriamente Sí, sí Desde el principio del juego Pues ya Ponte la habilidad que más daño haga, por favor Y olvídate el resto No se pueden resetear los puntos de habilidades aquí, ¿no? En cuanto salga, dispara, Ángel No, yo me voy al medio ahora Que es verdad que cuando estás en el medio le haces más O sea, te matan Porque hay un montón de gente también invisible y tal Pero... Le haces más daño Mira, subí de nivel, Pablo Hombre Ya me jodería Va a destrozaaaar Vaya, el gas en el linto de fuego Venga, ya Me ha fundido Yo aquí sigo, ¿eh? No me he muerto antes de que venía No, ya, ya Es que se me ha tirado a ellos Ya Se me ha tirado allá Me quedo sin balas de escopeta Están tocando en mi casa Y el otro responde sí Maravilloso Sí, estos dos No son vecinos O sea, que vas a oír Compra munición y mira qué pasa Con el video puedes comprar Después de la munición Se puede ver donde cambies el aspecto Sí, pero con el video Me tengo que ir al mercado negro No te vuelvas de aquí, ¿eh? Chicos, vuelvo enseguida No os preocupéis Vino Coppel por mí Madre mía Que es un vecino, de verdad ¿Te imaginas? Son brothers ¿Queréis un consejo? No le disparéis a los aguiluchos Que vienen a por ti Ya me he dado cuenta ¿Por qué le disparáis a los aguiluchos? Yo que sé, Ángel Por motivarme Por motivarme En plan de ¿Puedo matar algo? Por variar un poco En vez de simplemente disparar al bicho Sí Vino Coppel a por mí Esconde de APC O consola Madre mía ¿Qué pasa con Coppel? Hay aquí un lore muy incensivo Perdiendo Sí, sí Que van a atracar Que van a atracar este tío O algo en su casa ¿Quién es Coppel? ¿Ves? Más armas ¿No se da apellido Corsa? No digas quién es Coppel Porque te voy a decir una rima Los aguiluchos sueltan armas Que valen una pasta Yo lo digo ¿Qué? Los aguiluchos Sueltan armas Vale ¿Sí? Pues vamos a No le he dado armas No, tío Si os ponéis a disparar otra cosa Que no sea algo El gordo ya no Hola, Pablo Hola Me ha cagado un tercio ya Me queda un trago No voy a llegar hasta allá Pues me han dado un lanzacohetes De nivel 31 ¡Qué pena, eh! ¡Oh, que no! Hay una forma de ir al mercado negro Sin sacar a los demás del guerrero Ya, pero no Nivel 31 ¡Qué penita, no! Yo creo que puedo Vale, me piso Vale, vuelvo a tener munición de lanzacohetes Me cago en Dios Me faltan 400 ¡Pajaroto! ¡Pío, pío, 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 pío! Me voy a esperar a que termine de hacer eso para bajar Es que solo por la duración del directo me vamos a superar el tope este, me decía, ¿eh? Regreso, tengo 3 de pila y tengo que buscar al cargador ¿3 de pila? ¿A qué te refieres? De batería, 3% de... Ah, te juro, estos dos se conocen o algo, se están hablando entre ellos con demasiada familiaridad Bueno, yo voy de 400 en 400 con el lanzacohetes Joder Pues apuntale a la boca, Pablo Qué pesado, que hace el mismo daño en la boca que en el pecho Para mí nada, ¿eh? Yo no, ¿eh? Yo hago más en la boca Yo igual O sea, en la boca, en cuanto la tiene abierta, la pillas de boca, le quita vida Yo con la pistola, con la pistola le quito 500 o casi 600 en la boca Pues será que no le ha dado bien Es un buen día, lleno de oportunidades Tómalo Yo lo máximo que quito es 127 Hostia, los cristaliscos estos Aliento de fuego Las raids del LOL, del WoW, estas que duran 4 horas, para matar un vídeo Solo que ahí tienen el nivel Pues no sé qué es peor Ya Vale, me quedan 7 balas de... Ponte aquí, Pablo, donde estábamos antes Espera a que te mate y le pegas en la boca No me puedo crecer con mi aquel guapo Prefiero apuntar vivo porque hago más daños y apunto mi personaje En plan, si tengo el zoom puesto Van a tardar 3 horas, creo, sí 602 le he hecho ahora Van a tardar 3 horas, creo, amigo Ya llevo más de 3 horas Llevamos de la jugada No, desde luego Pues yo me... Todo esto está en un solo vídeo, ¿verdad? Sí No has ido parando ni nada, ¿no? No ¿Dolor? Pues imagínate el mío, que soy el que lo tiene que subir Ya, 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 ya... Bueno... Bueno... ¡Qué onda por culo! Me voy a jugar a... Se dice... Están diciendo un lore estos de ir al mercado Que si solo va uno de nosotros No pasa nada Que no sé qué Chico, da igual O sea, es que... Da igual... Es que da igual O sea, no sé... No sé por qué No tenéis dinero O sea, yo solo llevo un arma Y con ese arma voy A mí no se me acaba la munición A mí no se me acaba Se me acaba la del... Sí, yo recargo Yo cuando muero Se me recarga la munición De la pistola al menos Lo de lanzacohetas Lo de Zipa Quitarle más Tampoco le quitarás más ¿Qué no? 400, 400 cada misil Ya, pero en lo que tiras En lo que tiras todos misiles Josema, en lo que tiras todos misiles Yo le he tirado un cargador entero Ya, bueno, pero oye Ángel, me enozca una piedra No, pero te le des con otra cosa Mira, con la escopeta hago Te va a dar 8 cartuchos de Entre 150 y 190 ¿Le apuntas a la boca ahora? Si fueran de Xbox Les regalaría 50k a cada uno 50.000 a cada uno A lo mejor son de otra O sea, de De otra moneda No, pero... 50.000 de En el juego P PC Ah, eso Yo estaba pensando en dinero De un juego de coño 50.000 a... 50.000 a cada uno Oye, pues No me iba a quejar Se acabaría el dinero Y aún no habríamos ganado Sí, porque no sé Qué compraríamos Yo nada, desde luego Yo munición de... Uy, de escopeta, digo yo De lanzar misiles... ¡Está a la mitad! ¡Acaba de llegar a la mitad! No, si te lo he dicho antes Antes estaba... ¡Madre mía, chicos! ¡Qué fácil es esto, joder! Si es que estamos en nada La mitad es un lugar muy difícil No se sabe exactamente Qué es la mitad Yo soy la mitad El alfa y el omega No sé realmente Qué es la mitad Te ha encontrado vida Cosas de curar Cosas de curar, amigos Uy, que viene Me cago en el puto bicho Madre mía, ni me lo creo Josema ¿Qué? ¿Tú vienes a la cena? Mi polla es rellena Joder, nada Estaba pensando Yo digo Qué cena Había que intentarlo Ha sido muy lindo Hostia, es que sería muy maravilloso Que de pronto se empezara A llenar esto de gente En plan 10.000 personas viéndonos Guau, pues tío El otro día Pablo, el otro día ¡Animaos! ¡Gámbate! El otro día Sí que tuve problemas Con el licenciado ¿Con qué? ¿Con qué? Con el licenciado ¿Qué licenciado? ¡Es que tengo que todo! Madre mía Qué raro Lo he dicho No merecemos cualquier cosa Mada que nos pase, Pablo Totalmente No merecemos cualquier cosa Mada que nos pase Ese me lo dijo Ese me lo dijo Ramón En esta vida Y en la siguiente Ese me lo dijo Ramón Ángel ¿No sabes qué Ramón digo? Hermano de Alberto No No Ángel Eres muy tonto ¿Yo por qué? Tío, Ramón Que yo no voy a... A mí no me la líe Ese tablo Tú sabes quién es Ramón, ¿no? ¿Tío Ramón? Claro ¿A qué tío Ramón? El profesor No Ramón Lo siento No conozco ninguno Tío, Ángel Me parece un poco fuerte Que no te acuerdes de Ramón Ya Bueno, no me ha felicitado Navidad, así que Así que poco importante será, ¿no? Exacto ¿No te ha felicitado Ramón? Madre mía Hostia, el pájaro Bueno, pues me ha dado Una escopeta del pájaro Muy normal Venga, ya Sois unos hijos de puta, cabrones Ángel, de verdad ¿No sabes quién es Ramón? No, tío Tío, Ángel Ramón Venga, ¿quién es Ramón? ¡El dueño de este bastón! Por un momento pensaba que os referíais al profesor En plan Yo digo, ah, pues sí que es un Ramón Pero no sé ¿Sabéis que aquí donde estoy no me puede dar Y no paro de darle? Ah, pero me he quedado sin munición Claro, porque como no me ha matado ¿No está? Ah, ya, pero desde ahí sí Desde ahí ya lo sabía Pero es que tampoco Es que tampoco le he quedado mucho Pues yo sí Es que yo cuanto más rato estoy apuntando Más daño hago Y como no me corta el apuntar O pueden ir al mercado de mochi Y jugar con suerte Sacan armas buenas Y las venden Si fueran de Xbox Les regalaría 50.000 Logging heads Niveleres No recuerdo Pero me regalaron mucho En el juego Yo ya tengo todas las legendarias en el juego Somos burgueses en el juego Madre mía, de verdad No encontrarás mejores artículos en ninguna parte Ay Por fin Josemán, móvete, hombre No te quedes parado Tío, que me han dado Que he ido a por munición De lanzagohetes Tengo tanto lag Que directo cargan cada Qué bueno Dios Venga, ya Ha fallado No está Ah, no Vale, no Había aparecido Ven a por mí Cabrón Dispárale, Pablo Dispárale Que le voy a pegar un zambombazo En toda la boca Que se le van a saltar los espastes Te has comprado munición Traer una recuperación de momentos divertidos Con cortes incluidos Aquí, 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 aquí Mira el pajarito En lo que estás esperando Con el Ese cargado Madre mía chicos Lo nervioso que vamos a estar cuando lleguemos al 3 ¿A qué 3? Del 32 el guerrero Perdón Cuando la barra de vida llegue al número 3 He entendido el boss 3 en plan de Ah, cayó Yo al principio también Por eso te he dicho Ojalá que no Sí, ya calomos de este bicho ¿Te imaginas? No Este bicho Pero con clones de este bicho ¿Cómo se llamaba el...? Uff Mierda Me estoy orinando ¿Cómo se llamaba ese de hace 3 horas? Vosotros a observar el directo ¿Qué? Jack el guapo Ah, no El... Es verdad El mortero El mortero Es el boss final El mortero Dice Tendríais que haberme matado cuando pudisteis Es el boss final Ostras En final es alternativo Depende si lo has matado o no Madre mía Madre mía Esto parece el Niágara Uff Que si o me da Cuando mueres te recarga munición Pero no toda, eh Parte Porque yo voy Yo voy a 600 Yo voy a 600 Siempre no se me ha acabado una sola vez Ya, pero yo es que mi máximo Son como 80 de la escopeta Y me estoy quedando sin Porque me quedo a 0 Voy Me quedo a 0 Voy Es que nunca me quedo a 0 Todavía Ya estoy aquí Madre mía De verdad Que a gusto, eh Yo sé como me pongo aquí Que no me hace daño Ah, quería que me lo decís yo Como tengo el orinal debajo de la mesa No, he ido mientras se calentaba los macarrones Me voy a un huevo Te imaginas Haces así un poquito Sales un poquito de la silla Ángel Asomas Y mientras disparas Disparas con una mano Y con la otra aguantas Eso sí que es ser gaming No te sumerjas No te sumerjas Joseba, ¿quieres ruca? Mi polla me un peluca Eso me lo dijo un repartidor En plan Tienes que hacer una tarta de ruca Y yo y mi compañero En plan ¿Una tarta de ruca? ¿Eso qué mierda es? ¿Eso qué mierda es? Eso se lo dijeron a A consul Twitter No, sí O algo así Se lo dijeron al campo Y luego al campo Se lo dijo a MediaMarkt Ah, sí, eso He visto ¿Cómo va el directo? Pues igual Con cinco personas Que no tienen nada mejor que hacer ¿Sigue yendo mal O lo veis bien ya? No, se ve genial Todo el rato Ah, vale Ah, bueno, no Se lo preguntas a ellos Claro, claro Se lo pregunto a ellos Porque son los que están viendo Que son los que me interesan No tú Que ellos sabrán Me voy a buscar cajitas de munición Que me quedo a hacer otra vez Directo abriendo cajas de munición Que tocará Como el otro día Estoy Llego a casa Me veo a mi hermano O sea, me había ido de casa Y mi hermano estaba con el móvil Vuelvo a la hora o así Y está con el móvil Y digo yo ¿Qué está haciendo? Aún con el mismo vídeo Y hace Sí Y yo ¿De qué va el vídeo? No, es un tío Abriendo cajas del FIFA O sea, sobre del FIFA Y yo en plan de Ahora hay pico de Ahora hay pico de vídeo Abriendo putos sobres Sí, hay gente que se forra con eso Y las comenta Y si le tocan cajas Pues mañana me tengo que formatear el ordenador Pues qué bien Poder desinstalar este juego Y a formatearlo Formatear el ordenador Para que no quede rastro alguno De que haya existido esto en el ordenador Creo que ha habido una forma De eliminarlo de tu biblioteca de Steam Lo puedes eliminar de Steam Para siempre Y entonces ya que sea imposible Lo voy a instalar nunca más Tú ríete Pablo Pero todo esto es culpa tuya Porque nada más de estar jugando al Dying Light O algo así bonito Ya ves chaval No estoy jugando al Dying Light Por tu puta culpa Mira que se lo he dicho de veces a Ángel En plan hay que empezar este Y dice no, primero Borderlands Cómo te odio Que más bonito estamos viviendo Cómo te odio hijo de puta Visto lo visto Preferiría haberme ido con vosotros Que estar aquí pero oye Esto va a acabar hoy Esto acaba hoy Esta noche Praga Sí Leche De Golden Genera Hola de jugar Es que se ha puesto a hablar Y me ha sacado del Del juego Yo como llevo dos pantallas Si empieza esta gente a ser discúlbete que silencio José, nada, ¿puedes dejar de matar pájaros? Que no estoy matando pájaros que se ponen en medio, lo juro Y por qué no paran de caer Por tío, por qué no paran de ponerse en medio Porque tengo mi torreta Y mi torreta apunta a los pájaros Porque no tengo otro sitio que apuntar Ah, por eso hay dinero aquí Mi torreta dispara a los pájaros constantemente Pues tu torreta viene de puta madre Porque no le da al dragón y solo le da a los pájaros Pues está bien porque cuando me voy a morir lo suelto Y de vez en cuando me reaparezco solo Como que te reapareces Ah, porque matas La torreta mata a un pájaro Y me cuenta a mí la baja Y reaparezco Como mi escopeta dispara de dos en dos Tenía las varas impares Me ha quedado una y no me dejaba disparar Tienes munición de escopeta en las cajas Por si te quieres Ya, ahora voy Pues se llama mi escopeta bien, ¿no? ¿Por qué no usas uno de las...? Porque tú usas tu habilidad alguna vez, Josema No, porque no tengo dos... ¿Para qué? Tío, para hacer doble de daño Y porque te da munición gratis O sea, porque tienes dos armas a la vez Por definición, tienes el doble de daño Pues chicos, tenéis toda la razón, ¿eh? Yo constantemente, cada vez que tengo la... Yo también Para usarla uso No sé, es tu habilidad, sirve para eso Para usarla Madre mía Y los del chat no le decíais nada, ¿eh? Mucho dinero negro Mucho dinero negro No le decíais que use su habilidad Eh, ya está casi por las palabritas, ¿eh? Casi por las palabritas Gracias Lo mejor, lo peor... O sea, este combate podría haber empeorado muchísimo más Si los monstruos hicieran algo Por suerte los monstruos no hacen absolutamente nada Ya... Los monstruos robots O sea, apagábamos Imagínate... Un pájaro curando al dragón O el pájaro que ponía escudo ya que es guapo Que no le podías tocar Suban vídeo de tres horas jugando al casino Por fuera coñas Eh... Hubo un vídeo que jugamos al parchís Al parchís, es verdad Podríamos volver a jugar al parchís, Ángel De Trankis Luego de Trankis Jugamos al parchís Mira, chaval Al pinturillo Al pinturillo Eh... Hostia, hay un montón de juegos, es verdad En el mundijuego Ahora mismo solo quiero cortarme una vena O sea, quiero Una solo La horta La horta, elige La horta Que es la mejor Mira, no, 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 no Quiero arrancarme un diente Hacerme un agujerito ahí Donde se clavaba la aguja Ahí en la muñeca Coger una vena Y tirar Y tirar No deja de desmayarme A ver, señor dragón Puede morirse ya, por favor Deje de tirar fuego Que me da igual No cree usted que revivo todo el rato Y que va a acabar muriendo ¡Ay, que le está sangrando la parte de adentro! A ver, chicos No estáis viendo el verdadero ¡Pues que no se! ¡Pues que pula! ¡Ay, le hacéis más daño en la parte iluminada! ¿Lo veis? No puede ser verdad Que esté diciendo eso ahora ¡Joder! Tío, que ya apuntaba sin mirar No puede ser verdad ¡Eso! No estoy diciendo ¡Dale a la boca! Y yo ¿Sabes qué? ¡No! Le hacéis más daño en la boca No, pero me refiero, tío Que en el costado No tenía parte tan iluminada como ahora Que se la ha roto Claro que no Porque el punto débil estaba No lleva todo el rato ¡No, no! Se la acaba de romper ¿Me vas a decir que estaba en directo yo? Yo creo que se la acaba de romper, ¿eh, Pablo? ¿Que se la acaba de romper? En el costado Ahora tiene una parte iluminada Creo que es así ¡Ah, en el lado! Pensaba que... Por favor, los del chat Miradlo y decidlo Para una vez Que puedo decir eso Digo en el costado Nada, que en el costado no lo he visto En el costado Madre mía, que llegamos a la O, ¿eh, chicos? Chicos, la O, la O Me cago en la leche Que vamos a llegar a la O Corre del centro ¿Para qué? Si lo matamos antes de las nueve Si lo matamos antes de las nueve Empezamos... ¿Empezamos qué? Por derla Por derla El de pre-sequel Es ahí una especie de... De pre-equela Eso no va a pasar Ya Os compráis el diablo Es que nooo Me voy a comprar el diablo Hasta que vuelva Yo cuando vuelva Se lo prometo Vale Yo no prometo nada Si, te lo vamos a acabar comprando Si se lo compraste Lo único que ahora está 20 euros Y luego os costará 40 Que nooo Bueno, pues lo pagaré Porque ahora no tengo 20 euros, tío Vale, vale Vale, vale Me he gastado un montón de dinero en cosas En serio Vale, vale A mí es que me ha tocado algo Además no he cobrado este mes todavía ¿Dónde estás? En la garganta también Es ahora bonito darle Se me ha caído un pájaro, tú ¿Por qué no pones tu avidad cada vez que puedes? Pues porque ¿Por qué eso? Porque no tienes ni idea Hay un señor que nos ha puesto Kirwix O no sé qué es esa cosa No sé lo que es Pero parece bastante un cáncer Si algo que sea es muy mono Es un kawaii Como antes Hemos hecho un atraco en el GTA En modo kawaii ¿Lo has visto? Me ha tirado Me ha tirado A la lava El dragón Y he caído en una roca Que se está moviendo ¿Alguien puede verme? No Josema Josema, ¿le puedes ver? Creo que sí Sí Vaya Me ha tirado el dragón aquí Graba esa situación Quédate Que me quemo Me quemo Me quemo Me quemo Me quemo Graba esa situación tan cómica He conseguido volver Por otra roca que se estaba moviendo ¡Contentos, chicos! A lo que te habrá valido Yo con llegar al final Voy sobradísimo Y lo que vamos a llorar Y lo que dices que vamos a hacer Cuando este tío muera Y podamos Yo, yo Tengo una lista Tengo una lista De videojuegos pasados En 2018 Y esta no lo vas a poner Bueno, lo vas a poner primero No, no, por supuesto Lo voy a poner Pero que va a ser tan gozo ponerlo ¿Cuánto llevamos de directo? Desde las 4 de la tarde Hemos empezado Hemos empezado a las 4 3 y media o así Bueno, un poco más tarde 4 horas y media a lo mejor No, no tanto Pues que no No, no tanto ¿Alguien me puede decir cuánto llevamos de directo? Lo puedes ver en el OBS Pero no mires nada Tú mata al dragón No, en el OBS no me aparece Mata al dragón Ah, sí que lo tengo 3 horas y media Madre mía Un poco me parece ¿Te imaginas? Subimos el video Y nos empiezan a llegar Notificaciones en plan ¿Habéis sido capaz de pasarlo En 3 horas y media? El video que Tod más visitas Sigue teniendo en nuestro canal Y que más Gente entra En ese video Es el de Alien Shooter Un video que grabé random Hace la tira de años Y ahí está Eh, ojo que estamos rozando la O, eh Estamos rozando la O Ojo que está cansado el dragón Más cansado Más cansado Más cansado Míralo Va con pereza Va con pereza No, perdón A ver Después de este combate Estaría hasta los santos Cojones de todo Se mueve con vagueza Ya, míralo Bueno, sí De verdad te lo digo, eh Yo creo Yo lo diría al revés Yo creo que nuestros ojos Se han acelerado tanto Que ya no estoy todo Que ya nos da igual todo Eh, ya hemos bajado de la O Sí, sí Ya hemos bajado de la O ¿Hemos bajado de la O, chicos? Sí Vamos por la mitad de la O Lo van a matar ¡Madre de Dios! Después de tantos años Nosotros tenemos delito por esto Pero vosotros Que lo estáis viendo Y estáis aguantando Esto tenéis mucho más No, no, no No sé No sé qué fue más largo Subir al P14 de la casa Andando O esto No se te ha escuchado bien, creo Que no sé qué se me hizo Que no sé Qué se me hizo más largo Este combate O subir al piso 14 En la casa de Arturo Voy a acariciar mi nutria Un ratito Pablo Que fuera de contexto Eso es horroroso No te acaricies la nutria Está suave Me relaja acariciar la nutria Buenas Cosima Está rico el fuego Estoy imaginando Un infierno En el cual Conforme va a terminar el este A Cosima se le corrompe O sea En plan Se me corrompe el video Se le apaga el ordenador Porque su hermano Enchufa el calefactor Ok A mí se me va a internar Cuando se va a morir el dragón Bueno Pero ese es tu problema Porque de eso Tanto se nos iría De Golden De Golden Sabemos que estás hablando Calla No te vamos a decir nada Quieres que te digamos Estamos aquí Ahora mismo No podemos Estamos aquí Nadie más te va a decir nada Estamos creando una comunidad Pero aún nos quedan Como 20 años La R Venga chicos Mitad de la R Que mitad de la R Si no llega ni la O Pero tío Que es En serio No ves que va No ves que va Mitad de la R Mira el directo Es verdad Ostras Que pringao eres Pues Yo voy casi por la E Yo voy Yo voy por mitad de la R Justo 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 la mitad Te imaginas Que cada uno le hace Que cada uno le hace Solo un daño Y hasta Hasta que no le acabe Yo no vale Yo estoy entrando En la R ahora Justo ahora Entrando en la R Yo estoy Yo estoy Entrando Yo estoy entrando En la O ahora Vamos igual Tú y yo Entrando en la E ahora Josema Que tiene la O Ey Josema Con dos armas Estás usando su habilidad No me lo creo ¿Cuánto tardarían Para estar Caster Crashes? Perdona Perdona Chaval Está grabado Chubido Está en el canal De YouTube Chaval El Caster Crashes Enterito Pasado Completado No nos hicimos En la Ronda Estaba Del horror Pero si Nos lo pasamos Los tres Además Los tres Justo antes De este juego De hecho Fue eso Acabar el Caster Crashes Y decir Ahora que Pablo Tengo una buena idea Y si jugamos A la Bordona Que yo ya lo tengo ¿Eh? Estará chulo Y yo dije Y entonces yo cometí El segundo error Que fue decir Si había querido Pasarme de borde Porque cuando jugué Yo solo Me mataban Enseguida Vaya Y el segundo error Que fue Oye Josema Está dos euros Nos lo compramos Pero el Caster Crashes Me lo Lo pasamos entero A mi me molaría Volver a jugar Lo que hace Crashes En una run Larga A mi no tío Hacemos el Para eso Hacemos el Battle Block Tío Conseguir Personajes Nuevos Y tal El Battle Block Hay que hacerlo también Que paso Hacemos el Battle El Battle Block También Pero no lo compráis El Battle Block Está hasta por Eso Un euro Dos euros Si yo ya lo tengo Me dijiste que me lo comprara Si si Tú lo tienes Tú lo tienes Pero Coño pues nada A un euro Yo me lo compro Me cuesta Cuando vuelvas Cuando vuelvas De Ese incluso Igual puedo jugar En el portátil De Italia Ese si Ese en el portátil Te va a ir Pues eso Ese puedo jugar Estando allí Cuando vuelvas De Venecia Tu madre Se mete en los directos Pablo ¿Qué haces en el directo? A estudiar Pablo a estudiar Estudiar allí A ver Está en Bellas Artes No ha estudiado aquí Tiene ganas de comerse una napolitana Es lo que está diciendo siempre Algo así Pero con contenido sexual Una napolitana Va a Nápoles ¿Cómo se llama? Ah Es que no Si tenía La verdad es que no tenía Ni a dónde iba No Sé que era por ahí En la bota Pero En la bota De ahí En la bota En la bota Se va a Nápoles Granadas Ey ya Solo por la curiosidad Si consigues un pinchito avísanos Obviamente Ocho personas Por favor Id entrando Porque se viene el momento intenso Ahora Es en plan Están avisando a los amigos Diciendo Voy a atacar a ellas Avisad Por favor Avisad todos a vuestros amigos Para que haya como 15 personas O así En plan Solo un momento Si vamos a matarlo ya Que haya como 15 personas O así Y entonces saldrá Como que uno En plan Hay un directo que hay gente Y entonces empezará a entrar gente Y en todo el mundo Verá esta basura Oye creo que Jack Se ha echado la siesta No es joder No es mal No es mal Porque le disparó Y no ha dicho no Y no se ha movido Entrando el Ioco Otra vez Jack tiene que estar Super frustrado Es malísimo de decir Oye esto ya En plan Joder Es como madre mía Tengo un dragón Super poderoso Pero estos reaparecen Entonces Estos reaparecen Y son unos cansinos Integrales Porque Vamos José, no leas el chat Corred al centro Que acabo de leer Ángel No leas el chat No, no Ya lo he leído No, no lo leas ¿Me estáis tomando el pelo? No lo leas No, no Pablo Pablo Después Después del guerrero Tendrán que volver a matar a Jack Pero que habrá que matarlo en plan En plan un tiro Escúchame Como se pueda matar de un tiro Me lo dejáis ¿Eh? No Que tiene que Tengo que grabarlo Lo siento Tiene que estar en el canal así No creo que sea otro combate contra Jack Sería muy ridículo Solo espero que en el lore del Borderlands No muera Como en el de El de Island No mueras Para eso tienes que terminar el Borderlands vivo Claro, claro Si acabo el Borderlands muerto En el lore muero ¿Se mata de un disparo o de un golpe? Nada, es matar un golpe Yo, yo Me pido el primer Le voy a pegar un francazo Desde la conchichina Pablo Por su padre Le tiro la tarjeta a la boca Pablo, déjame grabarlo, eh O sea Te pones delante si quieres Un francazo delante Pero ¿Hemos muerto los tres a la vez? Qué bonito Te imaginas Morimos los tres a la vez Y la barra entera Se recupera La vida Hubiese sido fantástico No, para nada, Pablo Sí, tres horitas más juntos Hubiera sido una maravilla De la televisión Madre mía Madre mía En el Hay que decir La cell Que en el server Ponga algo así Sí, el dragón El dragón de Ler El dragón de Ler Pero, eh Pero vamos Chetadísimo Que tarde en la vida La gente en matarlo Que no puedo matarlo Una raid de 10 horas Ya voy por la mitad De la U, eh Nada Yo entrando En la mitad de la U Ahora me he pasado la U Ya, yo también Ay, que me han hablado Eh Os habéis dado cuenta Que está La nave esta Que En plan ¿Te imaginas? ¿Qué nave? ¿Qué me has dado, tío? ¿Te imaginas que la guacha Te dijera Josema? Aquí Y ahora Aquí y ahora Si apagas El borderline 2 ahora Te dejaré por detrás Hola, hasta luego Que desertor Sin munición De hecho, he dicho Hola, hasta luego Y me No le has hecho Ni un rasguño De guerrero Dice el tonto Este hombre no era Barra de guira ¿No? ¿Qué dice del rasguño? El jack el guapo Que cerca a mí Estaba cerca Y dice No le has hecho Ni un rasguño A mi guerrero Amigo, tú no sabes Lo persistente Que podemos llegar a ser No, sí Desde luego Nos hemos ganado Un pin de paciencia ¿A qué hora Vamos a empezar a pegarle A siete y veinte ¡Manda mira ahora! Phil Phil, por favor Le acabo de decir Entra al directo Llevamos una hora y media Llevamos Desde las cuatro jugando Y a las siete y veinte Hemos empezado Con el bicho este Por cierto Pasado por el Discord De los pandas Ahí sí que podéis hablar Ahí sí que hay Un montón de cosas El nuestro está muerto El suyo El nuestro Se pueden llegar A organizar cosas Que lo dudo Pero se puede intentar Cuando tengamos Doscientos seguidores ¿Qué coño? Doscientos Yo con poder jugar Al defy con esto Con gente Zell Pasa tu Discord Es verdad Que si le pegas mucho A la zona esa Se le abre Claro, claro Ya hace más daño ahí Pasada la G ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Voy a llegar a la L Ha hecho algo raro Que se ha hundido Te imaginas Aparece con la mitad Con la mitad No, ha sido lo típico Eso lo hace siempre No, no, no Se ha caído en plan De que no puede más Exacto Se ha caído para atrás No se ha zambullido Ha hecho en plan Me muero A ver Que está medio muerto Lo vemos todo Pero que no hace cosas nuevas ¿Sabes? Que sí Que la animación Es así nueva O se está cegando El deseo de De matar a Jack el guapo De matar a Jack el guapo Voy a pegarle un tiro a Jack Veo raro Veo Veo raro Veo raro el directo No, yo lo veo genial todo Se ve bien Donaciones Y podéis elegir Quien mata a Jack el guapo No, donaciones Nada Yo Que soy el que está grabando Lo mato De nada Si donan Aunque sea un céntimo Eligen quien mata Ya que no Empiezo la L Del guerrero Yo igual Yo te digo bien Empieza, ¿sabes? En plan Oye, que estoy haciendo yo todo Vale, que voy por la L Joder Pero digo empiezo Porque en mi pantalla Mi barra Se ve Mira, ya empiezo La L Ya te digo porque es en mi pantalla Eh, eh, eh Este dragón no está haciendo nada, ¿no? Mejor, mejor Lleva un rato que no hace nada Yo creo que ya se ha cansado Ya que está Tartar Eh, pues voy para allá No, no voy a comprar No, no vayas con A lo mejor si A lo mejor si vas Empieza a pegar Se le está cayendo la baba El este que ha pasado Cel por el chat Ahí hay un Discord muy chulo Muy chachi piruli Podéis subir y entrar ahí Y ahí sí que hay cosas Y ahí sí que hay cosas Chachis Darle, que se ha quedado tonto Sí, sí, se ha quedado muñeco Ostras, ¿te imaginas que las ha buggeado? Y no se le puede matar Callate Callate, por favor No juegues con esas cosas Pues me voy a acercar, ¿eh? Venga, acércate, acércate Vamá, pues lo ya Me he quedado sin munición De esto Hola Hola Dile a tu madre que juegue Mamá, dale a ese boltonía Ahora, ahora Al pecho, al pecho Al pecho, será abierto Ahí, ahí, ahí Apuntad, apuntad Que haces crítico, ¿eh? En la boca también Madre mía, no me lo puedo Me ha matado ¡Ah, un pájaro! ¡Se me ha caído un pájaro! ¡No! ¡Que he pierdo un muerto! No, 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 no Me he suicidado En el lore En este juego sobrevivo No me fastidie ¿Pues Emma? ¿Qué? ¡Que estoy concentrado! ¡Hostia! Que lo tenemos Vale, vale Es que me había matado Pero que me he suicidado Para no... ¿Se puede saber quién le pega el último golpe? Volaría un montón Dios... Madre mía, mía en la vida Tú Está casi, que está casi Chicos ¿Qué ha pasado? ¡No me lo puedo! ¡Me ha matado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No puede ser! ¡No! ¡Venga ya! Ya que lo guapo Te voy a romper la boca Estáis muertos en el lore ¡Uma! Madre mía, cuántas armas Madre mía, madre mía ¡Pero corre, 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 corre! ¡Hijo de puta! ¿Cómo ha pasado eso? No se rompe la barrera ¡Hay que darle el botón! ¡Chicos! Ahora matamos a Ángel ¡Chicos! ¡No lo mates Ángel! ¡Espérate! ¡Chicos! Ángel ¡No serás! ¡Chicos! ¡Hostia, cuánto bichas voy de aquí! ¡Adiós! ¿La has matado? No ¿Qué no? Sí ¡Un segundo! Déjame No te interesa nada tocar esto ahora ¡Crees! ¡Aaah! Tranquilidad Que casi la palmo allí ¡Oye! ¡Lily! ¿No podrías haber venido? ¡Hacernos el carrito! ¡Busca cámara si no fuese! ¡Hace cinco minutos! ¡Hace cinco minutos! Es una forma de decir que hemos ganado ¡Lo he pillado! ¡Hace cinco minutos! ¡Dime la puta! ¡Me está jodida! ¡Hay una cabeza! ¡Hay una cabeza! ¡Eso es un arma! ¡Es legendaria! ¡Madre de la morir mucho! ¡Hacemos una segunda roll! ¡Sabeis lo que eso significa! ¡Cinco horas! ¡No hay descanso para los malvados! ¡Una mierda que no! ¡Aquí se acaba! ¡Te puede! ¡Tu universo se puede morir aquí y ahora! ¡Ya era hora! ¡Joder! ¡Nuevo modo de recorrido desbloqueado! ¡Enhorabuena! ¡Has desbloqueado el modo buscado al respecto! ¡Mata al asesino a World! ¡El juego ha terminado! ¿Verdad? No hace falta que hagamos nada de todo esto. ¡Coger todo! ¡Coger todo! ¡Por favor! ¡No puedo llevar ni la mitad de las cosas! ¡Julio! ¡He cogido la cabeza! ¡Dime que sí! ¿Quién ha cogido la cabeza? ¡¿Qué cabeza?! ¡No sé! ¡Ahora me una cabeza! ¡Ahora la tengo yo! Personalización para Mecanomante A ver, suelta la cabeza que la vea ¡Ay, Dios santo! ¡Suelta la cabeza total si lo voy a borrar aquí al juego! ¡Me cago en la ostra! ¡Pero no! ¡Chicos, chicos, chicos! ¡Hay que terminar bien! ¡Adiós! ¡Jude el pájaro! Bueno, chicos. Se acabó. Por favor. ¡Basta! 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 ¡Chicos! ¡Basta! ¡Chicos! ¡Se acabó! ¡Basta! 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 ¡Chicos! ¡Que basta! ¡He dicho basta! ¡He dicho basta! ¡He dicho basta! ¡He dicho basta! ¿Vale? ¡Pues eso! ¡Vale! ¡Me da igual! ¡Chicos! 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 ¡Muchas gracias por haber estado! Los que habéis estado. Próximamente más directos, pero de otras cosas. ¡Se acabó! Esta horrorosa aventura que ha sido Borderlands 2. Un juego que no nos ha gustado nada, pero por motivos propios. En fin. ¡Ay! Próximamente, ¿qué podría llegar a haber? No lo sé. Ahora mismo me voy a dar una lucha y voy a... Sí, que se me pasemos en el de modo experto, sí. Sí, una mierda. Sí. Bueno, pues. Que voy a dar una lucha y voy a cenar y no voy a hacer nada más en mi asistencia. Bueno, pues. ¡Hasta aquí el directo! ¡Venga! ¡Venga!